¡Vamos al aire! ¡A lo presidente número... ¡Maracay! 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 ¡Ay Maracay! ¡Ay Maracay! Hoy es domingo 6 de diciembre Estamos aquí en el Hotel Maracay ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está Maracay! Saludamos al pueblo de Maracay, al pueblo de Aragua ¡Maracay te amo! Maracay te cargo aquí En el corazón ¿Me están oyendo ustedes allá? ¿Qué pasa con el sonido de ambiente aquí? Arreglen el sonido Porque en verdad que no tengo retorno Yo siento que ya no llega la voz mía ¿No está llegando allá al fondo? Ahora sí, parece que no habían conectado el cable por aquí Bueno, hoy es domingo 6 Estamos en el Hotel Maracay Y vamos a comenzar este aló presidente Vamos a recordar primero que hoy Hace 11 años El pueblo venezolano Decidió lo que decidió 11 años 11 años De aquella gran victoria Popular Democrática Aquella avalancha de votos De votos Y el pueblo derrotó toda la campaña mediática que hubo No solo durante las elecciones No, desde siempre Desde el 4 de febrero Que de aquí salimos de Maracay Aquí tengo a mi lado a un gran Nuestro americano Él pertenece a esa oleada de hombres Cantores y creadores Poetas revolucionarios del pueblo Donde Alí Primera Sigue brillando en el firmamento Alí Primera Víctor Jara Víctor Jara Consiguieron tus restos Y estaban cantando Y siguen cantando Víctor Jara Cántale Víctor Cántale al pueblo Que se alce la llamara Víctor Jara Violeta Parra La negra Mercedes La Mercedes Sosa Que se fue Pero nunca se va Porque ustedes nunca se van Se quedan hecho canto En el alma De los pueblos Como Alí nunca se fue Nos acompaña Y es un privilegio Para nosotros Tener en Aló Presidente En Venezuela Y aquí en Aló Presidente Aunque sea por un ratito A Daniel Biglietti Vamos a darle un fuerte aplauso A Daniel Daniel Biglietti A desalambrar A desalambrar A desalambrar Bueno Y vamos a cantar Vamos a comenzar cantando Hasta Darío Vivo Va a cantar aquí hoy Los delegados Que van a cantar Levanten la mano Las delegadas Que van a cantar Levanten la mano Esas son las primeras Las mujeres para cantar Silvia va a cantar aquí Vamos a cantar unas canciones Aquí para comenzar Este Aló Presidente Bonito y bueno Aquí frente al Congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Aquí estamos con el Congreso El Aló Presidente Se vino al Congreso Estamos como parte del Congreso Hoy es el Aló Presidente Han estado trabajando Me dicen que trabajaron Hasta las 1 de la mañana Silvia Muy temprano Muy temprano Puede ser hasta las 3 de la mañana Cuando haga falta Por la patria todo Bueno Daniel Bienvenido Danos unas palabras De entrada Y vamos a Oír esas canciones Primero mi saludo A este tan importante Aniversario En esta fecha Que justo coincide Con mi pasaje Por aquí Y también Un saludo A todos los que están Aquí reunidos Y del otro lado Del lente En todo el país Un saludo Que viene De ese Uruguay Donde Hemos logrado Una nueva victoria Del Frente Con la figura De alguien Alguien que La oligarquía Y la dictadura Mantuvo Junto a otros compañeros Como Raúl Sendik Mantuvo como rehenes A varios de ellos Entre los cuales José Pepe Mujica Y de aquel pasado Que trató de ensuciar La lucha revolucionaria Llegamos A este momento En que Mujica va a ser Presidente De todos los orientales Bravo, bravo ¡Viva Pepe Mujica! ¡Viva el Uruguay! ¡Viva Tabaré! ¡Viva Liber Seredni! También un saludo A los medios Que me permiten Comunicarme Periódicamente Con los venezolanos A la Radio Nacional De Venezuela A ese hermoso Proyecto Que están haciendo De la Radio del Sur La importancia De la radio Y también A Telesur A esos medios También me abrazo Y bueno A todos Los quiero saludar Empezando con esta milonga Que compuse allá Por la mitad De los años 60 Y que anduvo Y que anduvo mucho Camino También pasó Por la voz De los otros Y no del que tenga más No pregunto No pregunto Si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si las manos Alguno que hace por ahí Le aseguro que es un grito O dueño del Uruguay A desalamblar A desalamblar A desalamblar A desalamblar Que la tierra No es la estuja Y a que Del pobre María De Juan José Yo pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más A desalamblar A desalamblar En la tierra De nuestra Y de la tierra De Pedro María De Juan Y José A desalamblar A desalamblar Que la tierra De nuestra Y de aquel De Pedro María De Juan Y José A desalamblar A desalamblar Que la tierra De nuestra Y de aquel De Pedro María De Juan Y José ¡Vamos! La voz inmortal De Daniel De Igliet Y nos acompaña El genio A desalamblar ¿En qué año Tú composiste Esa milonga? En taladice En el 66 Después de una Manifestación En ese momento Gobernaba Uno de los partidos Conservadores Saben que Son el colorado Y el blanco En ese momento Gobernaban Los blancos Y hubo una Manifestación De los trabajadores De los frigoríficos De los trabajadores De la carne Y fue duramente Reprimida Se llegó a estaquear A los obreros Contra el suelo En barrios Populares De los trabajadores La teja El cerro Y eso no produjo Tanta indignación Que a mí La indignación Con esto de la alquimia De hacer canciones Se me transformó En esta canción Que no habla De esa represión Pero habla De la tierra Donde habían Importante Esta continuidad Del gobierno Frenteamplista Para seguir Las tareas Para acomodar La brújula En una cantidad De cosas pendientes También en el tema De los derechos humanos Porque hubo Un plebiscito Paralelo a la elección Que se perdió Por muy poco margen Que era para anular La ley de caducidad Fíjense que nombre Ley de caducidad De la pretensión Punitiva del Estado Eso Dicho entre nosotros Quiere decir Liberar De toda responsabilidad A todos los torturadores Y represores Que todavía están circulando Ahí invisibles En la sociedad Es cierto Que ya el gobierno De Tabaré Vázquez Puso a dos tiranos En prisión Que son Gregorio Álvarez El general Del mal ejército ¿Verdad? Vamos a aclararlo Y también A Bordaberri Que fue el civil Que dio Entrada A la dictadura Y fue el primer Dictador de hecho Y también Tiene un puñado De represores Pero tenemos Que ir más allá Entonces Entre esas Cosas pendientes Que siempre hay Cuando se quiera Hacer un cambio En la sociedad Está esa tarea ¿No? Llegar A poder juzgar Aunque no Confiesen Aunque sean Cobardes Y no digan Lo que hicieron Sin embargo Señalarlos Que aparezcan Que muestren Su rostro Para que la sociedad Del futuro La de nuestros hijos Y nuestros nietos No tenga Ese huevo De la serpiente Adentro Bueno No era mi intención Decir un discurso político Eso no es mi tarea Aquí hay quien sabe Hacerlo muy bien ¿No? ¿Verdad? Bueno Estos son los hombres Del Uruguay profundo De esa tierra profunda Uruguaya Que nos recuerda Que nos ha recordado Daniel En su En su discurso Político Moral Profundamente ético A José Gervasio Artiga Ejemplo De lo que un revolucionario Debe ser ¿Cómo es que decía Artiga? Que había que cambiar El derecho ¿No? Había que cambiar Poner el mundo al revés Y es verdad El mundo ha venido al revés Hay que seguirlo volteando Para ponerlo derecho Pues justo Ponerlo justo Es muy importante La victoria de Pepe Mujica Es histórica Se siguen abriendo Los portones De la nueva historia Estaremos con Pepe ¿Cómo no? Denos Uruguay Yo le escribí a Pepe Una cartica Y hablamos por teléfono Yo te conocí Nos conocimos Personalmente Allá en el rancho Con Pepe Hace varios años Como cinco Fácilmente Cuatro Comenzaba el gobierno De Tabaré Cinco años Comenzaba el gobierno De Tabaré Con los gobiernos anteriores Yo No tenía entrada Al Uruguay profundo Solo fui Unas dos veces A reuniones Formales De un hotel Al palacio A la cumbre A la foto Pero yo miraba para allá Ay Uruguay Quien te conociera Hasta que llegó Tabaré Llegaron ustedes Y entonces Tabaré Nos abrió el corazón Uruguay Nos abrió las puertas Bueno A mí nada más A Venezuela Y América Latina Y nos abrazamos Y ahí nos conocimos Una noche Y que oí esa canción Y cantamos varias canciones Y después llegó otro cantor Y otra cantora Y cantamos Yo canté Yo canto muy mal Pero yo canté también ¿No? Y nos fuimos después Con un frío Terrible Pero un fuego interno Con el Pepe Que era ministro Ya era ministro de agricultura Sí Nos ayudó mucho el Pepe Aquí Ahí está Elías Agua El ministro de agricultura Nuestra El Pepe vino aquí Muchas veces Nos orientó mucho Una vez me dijo Mira Mira Milico Porque él me dice Milico Milico bueno Un día me dijo Tú eres Milico de los buenos Porque no de los generales malos El ejército malo Nosotros somos los soldados De Bolívar Entonces él me dice Milico bueno Mira Milico bueno Y yo le digo Ñangara viejo Guerrillero viejo Guerrillero Por ahí está un guerrillero Hay varios guerrilleros aquí De aquella época Los 60 Entonces me dice El Pepe un día aquí Nos dijo Estaban pasando Las vacas uruguayas Hemos traído miles De vacas uruguayas Y ya estamos cruzándolas Con el ganado nuestro Levantando el rebaño Haciendo mestizaje Ajá Entonces me dijo El Pepe Mira Esa vaca Es mucho más que una vaca Esa vaca Que va caminando ahí Tener conciencia Me dijo Que son Cientos de años Y miles y miles De gente de trabajo De trabajo De trabajo Es una cultura Que aquí se perdió Producto de El petróleo La cultura petrolera Acabó con la agricultura Cuanto nos ha ayudado El Pepe En esa conciencia Y venía En el intercambio Que estamos haciendo Con Uruguay En estos años Ahora Seguiremos avanzando En ese intercambio Claro Y termino Para que tú cantes La frase de José Martín Que yo se la escribía Al Pepe En una cartica Que le hice Muy, muy, muy lleno De emoción Celebrando Vuestra victoria Vuestra victoria Que es nuestra ¿Verdad? De todos nosotros La del Frente Amplio La del Pepe Mujica Que también es de Tabaré Y de todos ustedes Y también es de Sendik De Sendik Viejos Sendik Vienes de Sendik Y también es de Liber Serecni General de los buenos Tantos compañeros Ay, tantos compañeros y compañeras Mártires En Uruguay Entonces Yo le escribía Parafraseando a José Martín Aquella frase Que Martín dijo un día Deme Venezuela En que servirla Y tendrán míos hijos Denos Uruguay En que servirlo Y tendrán nosotros Lo que tiene Hijo E hijas del Uruguay ¡Viva el Uruguay! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! 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 ¡Oye, faltaste un 4 ahora! Bueno, es de las primeras veces Que modestamente Estoy tocando este instrumento Pequeño Pero muy grande En su riqueza, ¿no? Tengo un acompañamiento Muy Muy básico Pero me parece que esta canción Tiene que ser Con 4 Yo la escribí pensando En la maestra Elena Quintero Quizá algunos ya conocen Su historia Maestra uruguaya Que fue detenida En la época De la represión Y brutalmente Torturada Y ella hirió Una estratagema En un momento Hizo detener La tortura A cambio Según Lo que les dijo A los represores De entregar A un supuesto militante En un lugar determinado En una cita Que estaba Planteada Los torturadores Los torturadores Detuvieron eso Creyeron Creyeron En esta estratagema La acompañaron De lejos Hacia el lugar Que ella indicó Y fíjense Ella lo había pensado De esto hace muchos años ¿No? Era cerca De la embajada De Venezuela Buscó un punto De referencia Para poder Escaparse Entonces Se les fue Adelante Corriendo Ellos empezaron A seguir Se dieron cuenta Que huía Llegó al muro De la embajada Lo saltó Con gran esfuerzo Cayó adentro Del jardín De la embajada Fue recibida Por funcionarios Venezolanos Que la Por cierto La recibieron No eran estas épocas Pero tuvieron Una conducta correcta La recibieron La Ella gritó Soy la maestra Elena Quintero Pido refugio Pero los captores En complicidad Con los guardias Entraron A la embajada Hay un libro De Sara Méndez Y Raúl Olivera Sobre esto Que fue lanzado Acá en la feria Del libro Hace poco Y entonces Entraron Y la volvieron A tomar Se la llevaron Y claro Desaparecida Para siempre Su madre También maestra La Tota Quintero Con su clásico bastón La buscó La buscó Incansablemente Hasta que ella murió Y no pudo encontrarla Bueno Esto es para Aclarar un poquito Lo que ya la canción Va a relatar Se llama A Tota y Elena Canto Con emoción contenida Con la tiza Y el cuaderno Soñaban Cambiar la vida Maestras de vocación En diferentes estambres Sopa de letras Sembraron En las infancias Con hambre Elena Elena tuvo en el vientre A su madre Sin saberlo Utópico El embarazo Hay que creer Para verlo Con ciencia Con ciencia Alerta Alerta con esta madre Son de América Latina A Elena Se la llevaron Los buitres Entre las garras La Tota empezó A buscarla A morir Sin encontrarla En el arte De la fuga Elena Arriesgó Sus pasos Así lo venezolano Bolívar Le abrió Los brazos Los verdugos Invadieron Espacio De un pueblo Hermano De nuevo La secuestraron Callando Murió En sus manos Tis Tis Canta la tiza De la señorita Elena Los niños Alzan la mano Y alejan Todas las penas Toc 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 Dice el bastón Y es la Tota Que camina Alerta Con estas madres Son de América Latina Se sabe Que nada Dijo En medio De los martirios Soñaba Cambiar la vida Empezando Por los niños Hoy nace Una escuela Nueva A los niños Le dan su nombre Y la recuerdan Felices Que nadie De estos Se asombre Porque las Quinteros Fueron Luminosas En su historia Compañeras Extrañables Fundadoras De memoria Tis 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 Canta la tiza De la señorita Elena Los niños Alzan la mano Y alejan Todas las penas Toc 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 Dice el bastón Y es la Tota Que camina Alerta con estas madres, son de América Latina A Tota y Elena canto, con emoción contenida Con tiza y bastón gritando, ¡Viva América Latina! ¡Bravo! Además, son cuatro, haciendo Leonor Daniel Diglietti Por América Latina, alerta, alerta, alerta con estas madres Que son de América Latina Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina No, y pudiéramos, pudiéramos, pudiéramos parafrasear a Daniel Alerta que caminan Elena y Tota Quintero, por América Latina Que caminan, que caminan La Tota murió hace poco Hace dos años, pero... ¿Cuánto más o menos? Ya hace muchos años, pero la buscó, la buscó incansablemente Y no pudo, no pudo encontrarla Por eso la importancia de lo que decíamos antes Hay que seguir... Claro, claro Sin descanso Con el fuego, que no se apague nunca el fuego Como ahora con Víctor en Chile, ¿verdad? Que ha sido... Víctor Jara, estábamos viendo anoche unas imágenes El pueblo se volcó a las calles Aparecieron los restos de Víctor Jara Y dije yo, estaba encantando Yo estuve con Joan allá en Chile hace pocos días Estuve allá conversando con ella Estaba preparando todo eso Ella ha sido una leal compañera de todas las ideas de Víctor Ella es una bailarina inglesa de origen Lo cual muestra eso que decía Mario Benedetti Que tanto lo extrañamos a Mario, ¿verdad? Decía otra noción de patria, ¿verdad? Todos esos mestizajes culturales Como una bailarina inglesa Fue compañera de Víctor Jara, chileno Y ha llevado esa antorcha, ¿no? Defendiendo la memoria de este querido cantor Bueno, yo te propongo ¿Me puedo proponer algo? Siempre Propongo que hagamos una canción Que yo sé que comparten muchas veces Y que también abraza todas estas cosas que hemos dicho Porque es de una madre cantora de América Latina Como fue la increíble Violeta Parra ¡Vamos! ¡Viva la Parra! ¡Viva la Parra! Que vivan los estudiantes cardíneos de la salida Son una vez que no se asustan de animal y policía Y no le asustan las balas y el ladrador de la jaulía Caramba, esa mala cosa Caramba, esa mala cosa que viva la economía Le levantan el pecho Cuando le dicen harina saliendo y le dicen que es aprecho Y no hacen el sorbo mudo cuando se presenta el hecho Caramba, esa mala cosa es el polvo del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que salga del horno con toda sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba, esa mala cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina Con la bandera hacia alto para toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Caramba, esa mala cosa, viva los especialistas Me gustan los estudiantes que van al laboratorio Descubren lo que se esconde adentro del confesorio Ya tienen un gran carrito que llevan al purgatorio Caramba, esa mala cosa, los libros explicatorios Me gustan los estudiantes que con un clara elocuencia A la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia ¡Bravo! ¡Danel! ¡Danel! ¡Viva Danel! ¡Viva Uruguay! Seguiremos cantando con mi amiga Cecilia Todo hoy en la estancia En la estancia, sí, vamos a invitar a todo el público Eso es gratuito, ahí no se cobra nada Y hay una cosa muy divertida Y es que estancia para nosotros allá es hacienda Entonces yo voy a estar cantando, entre otras canciones A desalambrar en una hacienda En una hacienda, pero no En el centro de Caracas Ahí no vas a ver vaca, ni a oír el muuuh Ni ese extrañado por nosotros, añorado olor de la sabana De una estancia, de un acto A desalambrar, mira, nosotros hemos recuperado ya varios millones de tierras Un día de esto cuando vuelva, vamos a invitar al Pepe cuando venga A visitar uno de los núcleos de desarrollo productivo Para ver la diferencia Bueno, la diferencia la vemos nosotros Que hemos vivido aquí en latifundio Yo nací, tú sabes, en la sabana Y crecí entre latifundio Y estamos liberando la tierra Estamos ahora mismo en 150 años De una guerra campesina que hubo aquí Dirigida por Ezequiel Zamora Y dentro de pocos días, el 10 Ahí está ¿Qué es eso, Elías? Ese es el folleto explicativo Tú se lo obsequias ahora, Daniel ¿Cómo no? Una guerra campesina, porque tú sabes Bolívar Ay, Bolívar Oye, por cierto, Bolívar La canción del uruguayo Caraqueño americano El suelo venezolano Esa es de Rubén Lena Rubén Lena Esa canción es bellísima La letra de Rubén Lena Y música de un venezolano Simón Bolívar Simón ¿Quién se la sabe aquí? Ayúdenme Esa canción deberíamos saberla todos nosotros Y Rubén Lena Y conocer la historia De dónde viene esa canción Son como los otros himnos ¿Verdad? Sí, son himnos Son himnos Desalabrar Desalambrar Es un himno Y tiene un contenido muy profundo Yo comentaba con Daniel Y los compañeros allá En el comando de la Cuarta División Blindada Cuando Donde aterrizamos Ahí unos minutos ¿No? Decía Desalambrar también las mentes No solo la tierra Claro Desalambrar las mentes Y recordaba Andrés Eloy El gran poeta nuestro Que dio un discurso A la muerte de Gómez No terminé yo de contarte eso Porque nos vimos apurados Por la hora A la muerte de Gómez Andrés Eloy Dio un discurso En el Castillo Libertador Así mal llamado por ellos ¿No? El Castillo de Puerto Cabello Donde tantos venezolanos Fueron torturados Asesinados Un abuelo mío Aquel guerrillero general Murió ahí Tenía apenas 50 años Pero bueno Eran la Tortura y las cárceles De la tiranía más larga Que Venezuela Ha conocido Apoyada por el imperio yanqui Para llevarse el petróleo ¿Eh? Gómez entregó el país A los yanquis Entonces Andrés Eloy Fueron a hacer un acto Para lanzar al mar Y lo hicieron físicamente La ¿Cómo se llaman? Los No Los que le ponían a la Los grillos Los grillos A las cadenas Las cadenas Y unos grillos A los presos Andrés Eloy le escribe A mi abuelo Le hace un honor muy grande Escribe un corrido De caballería Largo Se llama Maysanta El último hombre A caballo Lo llevaron aquí ¿Eh? Entonces él dice Grillos de 70 70 70 libras En cada pie ¿No? Bueno Entonces lanzaron los grillos Al agua Entonces en el discurso Él dice Ahora vámonos directo A las aulas A los campos A lanzar Al abismo Los grillos De la mente Los grillos de la mente No solo los grillos físicos Y todavía hay muchos grillos De esos por ahí Y mucha alambrada Que hay que seguir picando Y seguir Desalambrando Ahora esa canción De Bolívar Es maravillosa Yo te hablaba de Bolívar Bolívar Simón Bolívar Simón Al final termina Con una Un verso muy bonito Que Tabarelo Cantó un día Cuando fuimos a inaugurar Un pueblo Bolívar Que está allá Yo no he vuelto No he tenido más tiempo Ojalá Podamos ir juntos Termina mencionando Artigas Claro Simón Bolívar Simón En el sur La voz amiga Es la voz de José Artiga Que también Tenía razón Ahí es, ¿no? Es la voz de José Artiga Es una canción muy bella Bueno, Daniel Los cantores Nos vamos a quedar Sin trabajo, ¿eh? No Quiero mandar Un abrazo A la resistencia Del pueblo De Honduras Un fuerte Bravo 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 Viva Honduras Bueno, Daniel Ahora yo voy a trabajar Aquí un poco A disfrutar Bueno, vivimos trabajando Y disfrutando Esta tarde En Caracas En la estancia A partir de las 5 Estará Cecilia Toth También Tendrá buena compañía Me le das un beso A Cecilia Que la queremos tanto Las gargantas Las almas Y las voces De nuestra América Daniel Qué honor Tenerte aquí En Aló Presidente Aquí en Venezuela Y nos vemos allá Pasado mañana Nos vemos allá Te lleva la guitarra Porque al Pepe Lo ponemos a cantar Viva el Pepe Mojica Viva Uruguay Artiga Nuestra América Bueno Por favor Acompañen a Daniel Te quedas un rato Con nosotros Daniel Ahora tienes que irse A tiempo A ensayar Allá y todo Para estar temprano En Caracas Bueno Domingo Domingo Un día como hoy Venía yo Reflexionando ahora Antonia Muñoz Mi negra Antonia Mala yo Tuviera conseguido Yo hace 20 años Antonia Por ahí Ella no se pone Colorada Porque es negra La quiero mucho Antonia La respeto mucho Ustedes saben que yo Las creencias mías Están desparramadas ¿Ve? Ahora fíjense una cosa Antonia Yo venía ahí Porque aterrizamos En un sitio Que yo conozco mucho Un cuartel Yo soy cuartelero Soy cuartel En un cuartel Estoy como Mire como Como caimán En el orinoco Como el patrullero En el arauca O como un coporo En el santo domingo Ah Que un cuartel Para mí es un cuartel Ah el cuartel Soy soldado Soy soldado Y los soldados Los de Bayard De la corneta Y el oficial Y los generales Compañeros Conocidos de hace Mucho, mucho tiempo Ya ¿Ve? Por allá les dije A un viejo amigo Que lo viespa Saludos De los paracaidistas Dile a mis amigos Que soy siempre el mismo Es una frase de Bolívar Ustedes saben Que yo soy el mismo Solo que aquí ando Aquí me llevan Como quisiera Pararme un rato ¿Ve? Y caminar por una calle Maracay Está bonito Maracay Fresco Está la avenida Las Delicias La avenida Las Delicias Pasamos por allá Para llegar al hotel Maracay Que lo hemos empezado A recuperar Y me comprometo En que vamos a convertir Este hotel En No solo en lo que fue Sino En Mucho más de lo que fue Uno de los más grandes Y bonitos Hoteles ¿Ah? Lo que será Lo que será No es que En lo que será Los que En lo que serán Son los escuálidos En lo que será Entonces Un día como hoy Hace once años Yo decía Sin ánimo de Parecer Mártir ni nada No Ni No, no, no Sino que realmente es así Hace once años Yo recuerdo que perdí mi libertad Yo venía por aquí Por Maracay Me bajaba Caminaba Me quedaba donde yo quería Visitaba amigos Amigas Familiares Aún en la batalla Pero andaba suelto Hace once años Son las dos y piquito Como a las siete de la noche Me llaman a mí Y me dice alguien Del consejo electoral Extraoficialmente Me dice Comandante Ganamos Yo tenía certeza De la victoria Pero teníamos Mucha tensión Por el golpe de estado Que estaban montando El golpe de estado En el CNE Que no era CNE todavía ¿No? Era consejo supremo electoral Manejado por las mafias Jeje Las computadoras Las manejaban ellos Eh Votaban los muertos Aquí votaban los muertos Y volvían después Otra vez a la tumba Salían y Y siempre votaban Por A.B. y Copey Siempre Los muertos salían Y eran adecu Y Copeyano Bueno Entonces tenían La oligarquía Con aquel candidato Frijolito Que parece que está pensando Lanzarse otra vez Venga compadre Venga se puede Venga HP Como dice Venga HP ¿Cómo es que dice Venga HP Bueno Entonces ellos Venga HP Ellos tenían un plan Un plan Primero Tumbarnos a nosotros La mayor cantidad De votos Para que la diferencia Fuera muy poca ¿Verdad? Y entonces Escamotearnos el triunfo Y el otro plan Era un golpe de estado Recuerden ustedes Aquel jefe del ejército Que había Y generales 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 Aquí en Maracay Estaba un general Que se portó Muy bien Porque recuerdo Que un día me llamó Y me dijo Mire Y fuimos a hablar En secreto Por aquí en Maracay Era el general Lucas Rincón Que era comandante Aquí de la división blindada ¿Eh? Que me conoce Desde tiempo Atrás Él era de por aquí De Aragua Él es No, él es soliano Perdón Pero su papá vivía aquí Yo lo conocía El viejito Ya murió Y su mamá Vivía por ahí En una veredita Por ahí en Dios mío ¿Cómo se llama? Frente Donde está el círculo Los suboficiales La barraca Ay, la barraca Quien volviera A tus veredas Barraca Ay, la barraca Yo conocía Una veredita por allá Con unas acacias Grandes Bueno Entonces Lucas me llama un día En plena campaña Un día que yo vine A Maracay A campaña Me mandó un mensaje Con un oficial retirado Mire, que el general Rincón Quiere hablar con usted Y nos reunimos Escondido Por allá Por allá por el limón En una quintica Por allá escondido Estaba Lucas por allá Bajo una mata de limón Me acuerdo clarito Que llegué Con mi general Le digo Teníamos tiempo sin vernos El 4 de febrero Bueno Acá más nunca Nos habíamos visto De esos días Porque yo estaba aquí En el batallón de paracaidistas Y Lucas era Director de la escuela De la escuela Escuela técnica Varias veces Y él me invitaba A ese almorzar Y él me visitaba Allá Fuimos amigos Entonces él me dice Mire, mire Mire, comandante Candidato Ya con mucha seriedad General Candidato Y me explicó Lo que él sabía Del golpe de estado Que estaban montando Algunos generales Casi todos después Aparecieron en el 2002 Dirigido desde Miraflores Y otros sectores del poder Desde PDVSA Bueno Yo recuerdo que Lucas Eso lo supe yo Después de muchos años Pero Lucas Rincón Mandó A poner explosivos En el peaje de la cabrera O sea Un grupo oficial Estaba montando El contragolpe ¿Cómo frenar el golpe? ¿Cómo neutralizarlo? El gobierno Había puesto en Valencia A un general De esos arrastrados Estaba ahí Comandante de los tanques Y tenía la orden De mover los tanques Para Caracas Para evitar el triunfo De Chávez Así mismo Y eso fue una de las cosas Que me dijo Lucas Porque aquel general Era subalterno a Lucas Y estaba Estaba subordinado a Lucas Pero no le hacía caso Al general Lucas Recibía ordenera De Miraflores Así me lo dijo Lucas Me dijo mire ese general Candidato No me obedece No me obedece Así me lo dijo un día Por el cañón Me dijo mi general Yo no recibo órdenes suyas Recibo órdenes De Caracas Y tenía la brigada De tanques ahí Entonces Lucas Como no tenía Otra alternativa Dijo bueno Si vienen los tanques Volamos el 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 viaducto Le pusieron Dinamita por debajo Unos oficiales Nuestros Unos tenientes Capitanes Del arsenal ahí Están los explosivos Y eso Y resulta que después Con la victoria Se les olvidó Y después que pasó Navidad Y viene Año nuevo Fue que alguien Esta Y ustedes quitaron Allá Los tacos Dinamita No Allá Allá estaban Afortunadamente Eso tiene su seguro Su positivo No Pero Vean como estaban Las cosas Hace 11 años Bien Bueno lo cierto Es que después Que A mi me llaman Por teléfono Comandante Ganamos Y la situación En la calle Bueno el pueblo En la calle Que era la orden Que dimos al partido Y a los aliados Pueblo en la calle Yo estaba dispuesto Incluso Un coronel Amigo Estaba A media cuadra Con un grupo De hombres armados Militares Por si venía el golpe Ya ellos sabían Ya teníamos un plan Para movernos A un cuartel Golpe y contragolpe Y tengan la seguridad Los escuálidos Si es que inventan Algo más Que Aquí estamos Aquí estamos 11 años después Golpe y contragolpe Golpe y contragolpe Y eso no solo En lo militar No Eso va en lo político En lo económico En todo Golpe para acá Contragolpe para allá Eh Ahora Entonces Me dicen Ganamos Bueno yo me quedo ahí Tal Recuerdo que estábamos Recibiendo ahí A Noemí Sanín Por cierto estaba Estaba de visita aquí Y pidió hablar Conmigo Cuando anuncian Por televisión Ya estaba Anocheciendo Anuncian ya El primer resultado Que era irreversible La victoria Anuncian la victoria Y a La media hora Por decir Un poquito Minuto después Media hora Llegó la casa militar Presidente electo A la orden Ajá Bienvenido Dale café No no Muchas gracias Vamos para la viñeta Móntese aquí Para la viñeta Se acabó mi libertad Contra Hasta el día de hoy Hasta el sol de hoy Eh Hasta el sol de hoy Para la viñeta Para la viñeta Pum Y aquí vamos Bueno pero Eh Estamos aquí en la batalla Y conmemoremos y celebremos Once años Prometiendo Once más Por lo menos Once más Por lo menos Bueno Tenemos un bojote de temas Aló presidente El aló presidente hoy Ya lo dije Gracias Daniel Biglietti Compañero Por tus canciones Tu presencia Vamos a entrar en temas Directo ¿Verdad? Eh Mañana nos vamos nosotros Por cierto A Uruguay Vamos a Montevideo Tenemos El compromiso Nicolás Novino El compromiso de Epa Nicolás Estás ahí en qué Entre los militares Ya Estás asimilado Estás asimilado a militar Ahí Bueno Entonces Vamos a Mercosur A pesar de que aún no se aprueba Definitivamente En algunos congresos Brasil Todavía no se ha aprobado ¿No? Están ahí Y en En Paraguay tampoco Sin embargo nosotros ya políticamente Somos de Mercosur Políticamente Y eso se aprobó ya a nivel de los presidentes Solo falta Que en los congresos En estos dos congresos Aprueben el convenio El acuerdo La parte jurídica Pues Pero mientras tanto Seguimos avanzando en la Unión del Sur Que es para nosotros Lo más importante El Mercosur es una instancia Es como un espacio Un mecanismo Pero más allá está el objetivo La Unión de Suramérica La Unión de Suramérica ¿Eh? Unasur Mercosur El Alba ¡Evo! ¡Dale compadre! ¡Me acordé de Evo ¡Viva Evo! ¡Viva Bolivia! ¡Ay, ay, ay! El pueblo de Bolivia A esta hora está desplegado Desplegado Y al frente El jefe indio Jefe Líder Evo Morales Esta mañana quise hablar con él Pero ya estaba por allá Porque tenía que votar Y él vota por allá Con su gente allá Lejos En el Chapare Evo nació en un pueblito Que llaman Orinoquia Y un día fue al Orinoco Y me dijo ¡Ah, mira, Orinoco! Yo nací en Orinocia Estábamos viendo el Orinoco En el segundo puente Nos fuimos a ver de noche El Orinoco Evo Morales Es parte de la nueva historia Noelí ¡Viva nuestros pueblos Indios! ¡Aborígenes! ¡Originario! Evo Morales Todo indica Todo indica Que Evo va a ganar De manera Aplastante ¿Ve? Porque hay un pueblo ahí Que también El pueblo de Bolivia Yo le dediqué hoy Las líneas de Chávez ¿Dónde estarán? Que no veo los periódicos Aquí están Las líneas de Chávez ¡Epa! ¿Ustedes ya leyeron el correo? ¡Sí! El correo de Orinoco Miren El nuevo correo de Orinoco No hay periódico como este En todo el mundo Es el mejor del mundo Pero escríbanlo No hay periódico como este Ah Mejor del mundo Se me fueron los papeles Fíjate Fíjate esto que está aquí La línea de Chávez Aquí están Bueno 6 de diciembre 11 años después Mira esta foto Que me consiguieron Esta foto por allá Epa Yo era un carajito Yo era Yo era flaquito Mira Fíjate Esto fue Por esos días Miren Hace poco Mario Silva Estaba poniendo un video De cuando yo visité a Fidel Y decía Uy Todavía es muchachito Más o menos Esa época Y aquí estamos con Evo Esta foto la escogí Ayer Evo Fíjense ustedes Está empuñando la espada de Bolívar Vean ustedes con que respeto Vean la mirada Este es un hombre Evo es un hombre puro Saben Es un hombre puro Cristalino Yo siempre digo Que Dios lo cuide Que Dios lo cuide Porque está en el medio de Un enjambre De odio Como lo odian Como nos odian Por indios Por negros ¿Eh? Él dice Bueno a mi me llaman El macaco Pero a ti te llaman El macaco mayor Tengo mi consuelo El macaco mayor es Chávez Y él es el macaco Está bien Somos los macacos Bueno aquí está Evo Evo pueblo Evo Bolivia Evo indio Evo líder Miren puñando Con que respeto Y con que precisión Además vean ustedes la mano La espada de Bolívar Esta es la espada La espada propia Original Esto fue un acto En el Panteón Nacional En una de sus visitas Ya de presidente Evo Morales Bolivia Bolivia Vamos a ver Que es lo que yo escribo Aquí En la tercera parte Que se llama Evo Bolivia El ALO tiene tres partes La primera 6 de diciembre 11 años después Aquí estamos Segunda parte Bancos para el pueblo Y de eso vamos a hablar hoy Ustedes hablaron un poco ayer de eso ¿No? El congreso del partido Debe ser eso Un espacio para el debate Intenso debate De todos estos eventos y acontecimientos Entre otras cosas Vamos aprendiendo Yo estoy estudiando mucho ahorita Mucho, mucho, mucho Mire, tengo unas carpetas ahí Y estoy aprendiendo Y descubriendo cosas Así que Bueno Tengan cuidado Los que manejan el sonido Por favor Tengo aquí esto Pegadito a la oreja Fíjense una cosa Bancos para el pueblo Y luego Evo Bolivia Se llama la tercera parte De las líneas de Chávez Voy a leerla Porque ahí le pusimos el alma En el día de hoy Nuestra hermana Bolivia La hija predilecta Del libertador Y esa es una frase de Bolívar Es mi hija predilecta Dijo él Bolivia Que hubo gordo Está rebajando Claro Entonces se come Todos los dulces Que me mandan a mí Y se los come él Él está haciendo El sacrificio Era flaquito Cuando era soldado Ahora mira Yo lo tengo La guerra psicológica Para que rebaje Hay muchos gordos Por ahí No dije gorda Gordo Con las mujeres No me meto Las mujeres son libres Algunas son Algunas son Algunas son rellenitas Son rellenitas Bueno ¿Cómo es que dice? Hay una canción que dice No, no la canto No No me quiero meter en lío Fíjate Entonces Bolívar Dijo un día Bolivia Es mi hija predilecta Por eso esa frase Es tan hermosa Que siempre la estamos repitiendo ¿Ves? Retomo la lectura En el día de hoy Nuestra hermana Bolivia La hija predilecta Del libertador Va a consolidar El proyecto transformador Que lidera Nuestro camarada Evo Morales Resuenan ya Los cantos de victoria Que bajan Del nevado Sahana De las serenas aguas Del Titicaca Del altiplano De las salinas De Uyunín Se preguntaba Nuestro libertador ¿Qué quiere decir Bolivia? Y él mismo se respondía Con absoluta convicción Un amor desenfrenado De libertad Ese es Bolivia Él mismo un día dijo ¿Qué quiere decir Bolivia? Un amor desenfrenado De libertad De cosa grande De patria Pudiera decir uno también Un amor Sigo leyendo Que volverá a imponerse En este día Bolivia Avánza Hace a su definitiva Descolonización Hoy se reconoce Con renovado orgullo En la fuerza Y la densidad De la milenaria Memoria aborigen Los olvidados Y excluidos De siempre Han dejado de ser Las víctimas Seculares Del racismo Y la segregación Hoy ejercen El poder Y son legítimos Dueños De su destino Y su dignidad Todo ello Ha sido posible Porque en la presidencia Está uno de los suyos Que cada día Cumple fielmente Con el sagrado Mandato De gobernar Obedeciendo Un mandato Que desde siempre Lleva en la conciencia Y en el corazón Son las tradiciones Originarias Las que están En el poder Con Evo Es el modo comunitario De producción Y de vida El que está en el poder Con Evo Evo es un jefe indio Que no va a traicionar Ni a traicionarse Porque es Fiel a un legado Ancestral Que está más vivo Que nunca Hoy Los bolivianos Y bolivianas Se lanzarán A las calles Campos Y serranías A respaldar A un hombre Que se las está jugando Junto a ellos Y a ellas A Evo pueblo A Evo Bolivia Patria socialista O muerte Venceremos Para siempre Evo Morales Evo Morales Evo Bolivia Porque Porque decimos Evo Morales Evo pueblo Evo Bolivia Porque Evo Ya no es Evo Ya no es él Es el pueblo Como dijo Gaitán Ya yo no soy yo Soy un pueblo Evo es Bolivia Evo es pueblo Latinoamérica Evo es Nuestra América Nuestra América Latina Y hombres como Evo Jamás se dejarán Tentar por el demonio Preferimos la muerte A la traición Y como Fidel dijo un día Cuando le preguntó a alguien De tanta En una entrevista Mire usted Se eternizó en el poder Esa es la frase que inventó La llamada Los teóricos de la democracia burguesa Inventaron esa frase Eternizarse en el poder Fidel pregunta ¿Cuál poder? ¿Cuál poder? Los que se eternizaron en el poder O pretendieron hacerlo En Cuba Y en Venezuela también En Bolivia también Fue la burguesía El imperio tiene un plan Para eternizarse en el poder Y no tiene miramientos Vean ustedes Oye que cosa que da Asco Mire yo estaba viendo ayer Por Telesur Las declaraciones allá De una representante En los Estados Unidos Una vocera Después un vocero En torno a las elecciones En Honduras Es un descaro Es un descaro Es decir Borrón y cuenta nueva No pasó nada No pasó nada Nada más Que el presidente De ese país Honduras Está refugiado En una embajada Que está rodeada De soldados Y ahí no está pasando No dejaron votar No pudo votar El presidente Imagínense ustedes Y no sé cuántos presos Y asesinados Torturados Y ahora Estados Unidos El premio Nobel De la paz Obama Y su gobierno Dicen que no ha pasado nada Y que ahora llegó La democracia Ese era el plan Que ellos tenían Esto lo que hace Es confirmar La denuncia Que nosotros hicimos Desde el primer día Aquí está detrás de esto El gobierno de Estados Unidos Que nadie se llame A engaño Por el color de la piel Del presidente De Estados Unidos O la sonrisa O la juventud Nadie se llame a engaño Es el mismo Viejo y maldito imperio Pero te acabarás Maldito imperio Te acabarás Te acabarás Te acabarás Te acabaremos Te acabaremos nosotros Porque él solo No se va a acabar Si nosotros No lo acabamos Él se va a quedar ahí Eternamente Hasta que se acabe El mundo Mi abuela decía Huguito Huguito El mundo se va a acabar Pero abuela ¿Por qué se va a acabar? Bueno no Es un viejo decir Son profecías viejas En el 2000 y más El mundo está en peligro El mundo está en peligro Miren El lago de Titicaca Se está secando Hablando del lago Del lago de Titicaca Los glaciares Y las nieves eternas Ya no son eternas Están desapareciendo En Sudamérica No solo allá No solo allá En los grandes Sistemas montañosos Del Asia El Himalaya No, no Aquí en los Andes Están desapareciendo Las capas de nieves Perpetuas Los glaciares De allá De Argentina Y del sur De la Antártida Están crujiendo Se están partiendo El mundo Este mundo Se puede acabar Es verdad Es verdad Si el mundo capitalista Si el modelo capitalista Sigue avanzando En la destrucción Del planeta De la naturaleza Las emisiones De gases Invernaderos Están calentando Mucho el planeta Pues es como que Aquí alguien Empiece a inyectar Gases aquí Hasta que haga Una temperatura Que reviente Todo esto Los mares Están subiendo De niveles Subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y van a seguir subiendo No vean que se están Derritiendo los polos Y los hielos Es natural Pongan un vaso Por ahí Con hielo Están pasando Para acá Hacer agua líquida Lo cual Influye de inmediato Y más grave Todavía En la temperatura Del planeta Se acaban los hielos Pues Y ustedes saben Que el agua Es un elemento Que retiene mucho La temperatura Mucho más Que la tierra Que la piedra Más bien Las piedras frías ¿Eh? El agua no Se calienta el agua Y mete el dedo Bueno Bueno Entonces Bueno Todas estas cosas Y reflexiones Son oportunas En este momento En el que está reunido Este congreso Extraordinario Al que quise venir A saludar de nuevo Y quise venir A hacer el alo Presidente En Maracay Dado que ustedes Se reunieron este fin De semana Aquí en congreso En congreso Y además En un día En unos días De mucha batalla Estamos en batalla A nivel mundial Estamos en batalla Porque todos los días Como dice Walter Martínez Acontecimientos En pleno desarrollo Oye que triste Yo Yo pedí que me llamaran Si es posible Hablar con el presidente De Rusia Una tragedia Un incendio Una discoteca En Moscú Más de 100 muertos ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Sí, sí Una tragedia Una tragedia ya Hay que lamentar Todo eso Y hacemos llegar Al pueblo ruso Pueblo amigo Al gobierno ruso Un gobierno amigo Aliado Nuestro sentimiento De pesar Todo esto duele mucho Porque toda gente Muy joven Estaba celebrando Una discoteca Hay que tener cuidado Con todos esos sitios Las medidas de seguridad Donde quiera que vayamos Nosotros aquí Especialmente en estos días De Navidad Que vienen Los permisos Viene El merecido descanso Bueno, descansemos Los que tienen derecho A descansar Algunos de nosotros Perdimos todos esos derechos No tenemos vacaciones Nos apartamos un día Una tarde El 24 Una yaca ¿Cómo no? Pero estamos El teléfono al lado Los papeles ahí Y encima los problemas Que venimos arrastrando De mucho tiempo Y que van surgiendo De manera coyuntural Y muchos se mantienen En las estructuras De sistemas Que se resisten A los cambios Bueno Tengamos cuidado Vayamos preparándonos Para una Navidad Feliz Tranquila En familia En verdad Que sea un descanso Un recogimiento espiritual Recordemos que Jesús El nacimiento de Cristo Los valores de Cristo La redención del mundo El socialismo Cristo vino a anunciar El socialismo Por eso es que nació En el pesebre Él no nació por allá En un palacete No En el pesebre Con la mula y el buey ¿Ve? La mula y el buey En el pesebre Donde comen los animales Ahí nació Jesús Bueno Congreso extraordinario Del partido socialista Aquí estamos Me han elegido Presidente del partido Del congreso Yo Solo Solo además de agradecerlo Bueno Me comprometo A dedicarme Todo el tiempo que pueda Al congreso A las reflexiones Y sobre todo Vamos a hacer Un esfuerzo muy grande Para que el congreso Cada día tenga Todos estos días que vienen Todos estos meses que vienen Tenga Resonancia Sea un espacio De resonancia política Hacia adentro Y hacia afuera Y sobre todo Como les dije Yo los considero Ustedes delegadas Y delegados Permítanme Personalizarlo incluso Parte Muy importante De una vanguardia mía Una vanguardia Una vanguardia Una vanguardia La vanguardia La vanguardia Del partido La vanguardia Del partido Yo les hablé De estos términos militares ¿No? Un cuerpo muy grande Un ejército Que tiene Siempre una vanguardia Cuando uno andaba Patrullando por ahí Éramos 20 hombres 30 hombres Una patrulla Siempre había La punta vanguardia La punta vanguardia Era un hombre Si esa punta Yo varias veces Fui punta vanguardia Inventaba mucho Me metía en lío Porque a veces Cuando éramos cadetes Sobre todo ¿No? Allá cadete Chávez Punta vanguardia Explorador No Me gustaba Uno va para adelante Y uno sabe Que de lo que uno haga Depende mucho De lo que viene Si uno apuraba el paso ¡Nuevo! ¡Va muy rápido! ¡Recluta! O si uno iba muy lento ¡Nuevo! ¡Deja el peburrimo! Parece un morrocoy ¿Ve? Pero también entonces Uno tenía La potestad A veces uno llegaba A una loma Y se asomaba Con los binóculos ¡Ra, ra! ¿A ver por dónde Uno creía? Si por aquí O por allá Tenía uno Cierto poder de decisión Solo que atrás Venía el jefe ¿Por dónde nos metió Recluta? Me dijo una vez Porque los metí Por un arañé Por la loma Era mejor Nuevo Y me castigaban ahí Por ahí no era recluta Y yo Bueno, mi brigadier Por allá arriba Nos ve el enemigo Por aquí abajo no Tienen que cuidar La seguridad De la patrulla Le decía yo Pero mire Por dónde nos metió Era un ¿Cómo se llama? Un aragato Compadre Que casi nos devora Unas matas Que yo mismo dije Dios mío ¿Verdad? ¿Por dónde nos metió? Era un aragato Y la patrulla Casi que se queda ahí Al final rompimos Y además era una cosa Tupida Muy tupida Y larga Larga Pero en verdad Por arriba Nos veía el enemigo Entonces el brigadier Me dijo ¿Cuál enemigo? Recluta Es que es una práctica Le dije Bueno Porque eran unos días Que nos metiéramos En situación Bueno Entonces la punta Vanguardia Y más atrás Viene la vanguardia Ya la vanguardia Es un cuerpo Más grande Y más atrás La gran masa Imaginemos así El pueblo Es la gran masa ¿Verdad? El partido Es como una vanguardia Pero dentro Está dentro De la masa Y despunta Despunta Tiene que ir Despuntando Como despunta El alba En la madrugada Y más allá Adelante Ahí están ustedes Delegados Y delegadas El congreso El congreso Tiene que ser Como un horno Del cual surja Porque tampoco Se decreta La vanguardia ¿No? Se construye Es un proceso De construcción ¿Eh? Yo lo que aspiro Es que Del congreso Surja Una poderosa Vanguardia Delegados Delegadas Que de aquí Surja Una poderosa Vanguardia ¿Eh? Que hay un batepartido Por ahí Ah bueno Se se quedará ¿Verdad? Pero es que Todos debemos La mayoría Debemos ser capaces De detectar Los batepartidos Los infiltrados Los que no tienen valores Bien ascendrados ¿Verdad? Revolucionarios De verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Y Y además Debemos Debemos denunciarlo Enfrentarlo Pues Enfrentarlo Sin temor De ningún tipo Ahí En la discusión Adentro Y afuera También Y afuera También Cuando sea El caso Cuando sea El caso Cuando sea El caso Si yo Por ejemplo Estuviera Entre ustedes Ahí Entre ustedes Todos los días ¿Verdad? Yo he sido Siempre un Pata en el suelo Y yo Moriré Pata en el suelo No quiero Riqueza Ni no No quiero Nada Nada Ah bueno Como decía Una vez Un obispo Un obispo Decía No ¿Qué va a hablar Chávez De los pobres Si él vive En un palacio? Bueno Yo vivo En una cárcel En verdad Que llaman Palacio Pero me gustaría Yo sería muy feliz Viviendo en una choza En un cerro de Maracay ¡Uh! De presidente Solo que A los dos días Me matarían Y yo tengo que estar preso Obligado Y agradezco mucho A mis compañeros Que me cuidan Y compañeras ¿Verdad? Porque andan Cuidándome de cualquier cosa Arriesgando su vida La casa militar El ministerio del despacho Los edecanes Los ayudantes ¿Verdad? Los soldados Ese grupo de muchachos Así como yo le digo Con cariño al gordo Ese muchacho es soldado Y no se quiso ir Se quedó Hizo curso de menzoneria Ahí está Y ese llega Pues llega a una guerra Y se va a buscar un fusil ¿Eh? Y además me soportan Pues me soportan Ahí todos los días ¿No? Ahora Se pata en el suelo Si yo estuviera Entre ustedes aquí De delegado Por ejemplo Por Marino Por Apure Por Aragua Por lo que sea Bueno Si yo fuera delegado Y ustedes ven Que yo tengo Un bolbajito Que es el carrito Que yo tuve El bolbajito Y yo vivo En un apartamentico Aquí En Maracay Por aquí En Caña de Azúcar Y de un día Para otro Aparezco Con una tremenda Camioneta Ya eso es ¿Qué le pasa a Chávez? ¿Qué está haciendo Chávez? ¿Qué estará haciendo? ¿De dónde saco esa camioneta? Y de repente Me mudo Ya yo no estoy allá En el apartamentico De Caña de Azúcar Sino en una quinta No sé dónde Aquí ¿Dónde? La zona más rica Aquí ¿Cuál es? ¿Ah? En Chávez Compró Tengo Hay problemas Con el sonido Pero no me vayan A matar el oído Por favor Arregla ahí rápido Me quité el aparatico Porque da duro Aquí la cosa ¿Ya arreglaron? Bueno A ver Uno, dos, tres ¿Me oyen allá? No hay sonido Otra vez Bueno Tengan calma Y paciencia Que ya va a haber Porque estamos saliendo Al aire Aquí hay dos salidas Una para allá Para el televisor Y otra para que ustedes La que está fallando Entiendo que es la del ambiente ¿No? ¿Sí? Alguien me dice Por allá A ver ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está Felicia? Estamos al aire ¿Verdad? ¿Sí? Correcto Ajá Tú Estamos al aire Lo que está fallando Es el sonido ambiente Pongan una corneta Y una cosa Estamos al aire Pero aquí no oyen Entonces me cuesta a mí No hablar así Sin que ustedes Me oigan Lo que me están viendo Aquí directamente En el set Del Hotel Maracay Del Hotel Maracay Y A ver Uno Uno Dos Tres Arreglaron sonido Allá Nada Bueno Busquen un micrófono Una corneta No sé A ver Bueno Entonces Alguien que me diga No al aire No es que me importa Al aire Nada más Me importa Que oigan aquí ¿Están oyendo? Ajá Correcto Tengan cuidado Los técnicos Por allá Los que manejan El sonido Bueno Ahora sí ¿Me están oyendo? Correcto Entonces Entonces Si aparece Hugo Chávez De repente Que tenía un volbajito Y andaba Bueno Vestido Como Como cualquiera Cualquiera de nosotros Y de repente Anda con tremendo Traje Y vive Por allá En los El castaño Allá En tremenda Mansión Y tiene No una Sino dos Y tres Camionetas Y además Se la pasa Por allá En clubes Privados Y no sé Bueno Ya El partido Tiene que hacer algo Miren A la primera señal Hay que hacer algo A la primera señal No es que hay que esperar Que tenga Veinte camionetas Y tenga cuatro aviones No, no Este partido Tiene que Apretarse Las correas Morales Nuestro partido Nuestro gobierno Y partido y gobierno Debemos dar el ejemplo El ejemplo De transparencia De honestidad Todas pruebas Y más allá Yo por eso un día dije No sé en qué momento Dije Oye Qué bueno sería Que Creo que fue cuando Llamamos a A registrarse Para La primera vez que Llamamos a registro Jorge Está por aquí Jorge Hace dos años Hace dos años Hace dos años Cuando empezamos A crear el partido Tú quieres ser miembro Militante del partido Regístrate Regístrate Ayudo a los pobres Y Cristo Seguido a los pobres Y Cristo severo Le dijo No, eso no basta Tú eres muy rico Vende todo lo que tienes Y dale todo a los pobres Y vente conmigo Descalzo El hombre dijo Explotó y dijo No, yo no puedo Se puso a llorar Maestro Yo no me pida tanto Y se fue llorando Y fue cuando Cristo volteó Y le dijo A sus discípulos Más fácil será Que un camello Entre por el ojo De una aguja A que un rico Entre al reino De los cielos Por eso digo yo Qué bueno sería Que Hagamos más Mucho más Del solo hecho De la transparencia De la honestidad El que tenga algo Para aportarlo Vamos Muéstrelo Muéstrelo Despréndase 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 Desprendámonos Pues Demos ejemplo De desprendimiento Si es que queremos ser Vanguardia de la edad Si no vamos Para la retaguardia El que quiera Hacer dinero No puede estar Ni siquiera En la retaguardia No Fuera Allá Lejos No sé dónde Fuera Fuera Muy lejos Allá O en la fila Enemiga En la fila Enemiga ¿Ves? O El que sea débil Hay gente que Hay gente que es buena Pero es débil Viene Hay caso de caso Viene la mujer O una mujer O un compañero O un compañero O una compañera El amor O la familia O los amigos Y empiezan a rodearlo Y tal Y pan Él se deja llevar El que sea débil No puede estar Ocupando posiciones En la vanguardia En las altas esferas Del gobierno Y en la revolución No puede No puede No puede Bueno Entonces Bien importante Pues que el congreso Siga sucesiones Y siga Además Me parece muy bueno Que el congreso Vaya por el país ¿Verdad? No solo en Caracas No Maracay Después Ojalá Los Andes Oriente Los Llanos ¿Verdad? Todos Bueno hasta Dijimos que era Hasta abrirle El congreso ¿No? Ayer Yo sé que Vino el vicepresidente Ejecutivo Vino el ministro De energía eléctrica Hicieron una exposición Del tema eléctrico Que es un tema Que está afectando Bastante al pueblo Bastante El racionamiento De energía Bueno Ya Se extendió Por casi todo el país Creo que en todo el país Creo que no hay región Que se salve Del racionamiento ¿Ve? Por distintas razones Que ayer Fueron Algunas de ellas Comentadas Discutidas Y sobre todo Ahora que tenemos La situación ¿Cuál es el plan de acción? Para salir De esa situación Lo más pronto posible Y hay situaciones Que tenemos que conocer Como por ejemplo Esta Miren Tengo todos los días Esta carpeta Con información De la mañana Información matutina Reporte de eventos eléctricos Por ejemplo Aquí yo tengo Un informe Que es diario De cómo están Los embalses Uno por uno Camatagua Por ejemplo Esto es para el consumo El agua Ese es Otro de los problemas Que estamos afrontando ¿Ve? Camatagua ¿Ve? El nivel actual 287,05 metros Sobre el nivel del mar Ha estado descendiendo A razón de Tres centímetros Los diarios Todos los días Por eso es que Hay que cerrar la llave No se puede estar Que una poceta Tiene un bote Pero arréglalo Compadre No, que me bañé Y quedó la gotica Pa' aquí Pa' aquí Imagínate cuántas Cuántas goticas Se van Cuántos litros Eso está medido Cuántos litros Se van Por una gota O una manguera Abierta ahí Que la dejan Para regar una grama Con agua potable No Por el que se pone A lavar un carro Y a sacarle brillo Con agua potable Por el amor de Dios O a lavar la calle A usar el agua Como barra Como, como, como llaman Como escoba ¿Qué es eso? Conciencia Hay una crisis mundial De agua Y se va a incrementar Sobre todo Por los cambios climáticos Este invierno Aquí en Venezuela Por ejemplo No llovió casi Pero no solo aquí En parte de Colombia En Ecuador Hay otra crisis Correa decreto De emergencia En el sector eléctrico Y en el agua Por las mismas razones El norte de Brasil Toda una región Pues todo Es lo que llaman El fenómeno El niño Y Aquelín Que fue ministro de ambiente Sabe mucho de eso El fenómeno El niño Ustedes saben Por qué le llaman El niño Porque se presenta siempre Se presentó Cuando empezó a evidenciarse Por los días de Navidad Entonces le pusieron El niño Los pescadores Mira, llegó el niño Llegó el niño Jesús Y eran las corrientes De agua No sé qué más Etcétera, etcétera Camatagua Sigue bajando Aquí en Carabobo Canoabo Ha estado descendiendo A razón de un centímetro diario Canoabo Encoge de Pau Cachinche Disminuyendo a razón De un centímetro diario Pau La balsa Igual El Falcón El Cristo Ahora ustedes El partido debería Designar comisiones Que vayan allá Con funcionarios de ambiente Con el pueblo A discutir Y aquí estamos Y qué se puede hacer Para frenar ¿No? Para frenar El fenómeno Para atenuarlo Hasta donde podamos Nosotros Saben que tenemos Unos aviones Bombardeando nubes ¿No? ¿Saben eso, verdad? Bueno Y estamos en eso Todos los días Todos los días A veces no vuelan Porque hace poco Un avión salió Con unos tornillos Flores Porque Es que se meten En la nube Y ahí chocan Con pedazos de hielo El avión Estremece En unas Misiones duras Y difíciles Un equipo que mandó Fidel y Raúl Y el equipo nuestro Produciendo Tratando Tratando de generar Lluvia Inyectando Unos elementos Allá Que no son Contaminantes Para nada Solo que aceleran El parto Pues De las nubes O los producen Porque a veces Las nubes Se las lleva el viento Y se van A veces Los aviones Logran Que las nubes Se vayan Como concentrando Concentrando En un sitio Hace poco Logramos que lloviera Un poco Allá en Guri Sobre la represa Estaba lloviendo Y más arriba Porque es una misión Estratégica También por aquí Por los valles del Tuy Hemos logrado Algunos modestos Resultados Estamos esperando Unos equipos nuevos Que vienen de Rusia Porque Fidel Nos prestó Lo de Cuba Están aquí Montados En nuestros aviones Hércules Y los pilotos militares Y civiles Y civiles Venezolanos Y cubanos Todos los días Están viendo Las nubes El informe Los radares Y cuando ven Va arriba Y se le meten A la nube No importa la hora No importa nada Todo eso Hay que hacerlo Ahora nosotros Aquí en tierra Bueno Ahorremos Tengamos conciencia Del problema Falcón Calabozo Santa Rosa Bueno Sucre Turimikiri Ha aumentado 5 centímetros diarios Para esta fecha El Turimikiri Ha llovido por allá Clavellino Zulia Bueno Todos los días No es para aplaudir Falcón Las Barrancas Bien Camatagua Mariposa Fíjense ustedes El Guri Yo quiero mostrarles esto Que son datos de ayer De ayer El Guri sigue bajando Miren Y esto es un Esto es un riesgo Muy alto Miren Les voy a explicar el gráfico Esta línea Esta línea que va aquí La negra Es El máximo histórico Estos son los meses del año Enero Febrero Marzo Ahorita Hasta diciembre Y estos son metros Sobre el nivel del mar Aquí estamos por 250 250 260 El máximo del Guri Va variando aquí El máximo histórico El color Amarillo ¿Verdad? El color amarillo Es El 2008 Vean que ustedes En el 2008 No hubo problema En el 2008 No hubo problema Baja generalmente Bueno En el verano Aquí está Marzo Febrero Marzo Abril Esto le da A la situación actual Una mayor gravedad ¿Por qué? Porque estamos empezando el verano Y cuando más baja es en verano Vean ustedes El año pasado 2008 El amarillo Bajó 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 Como siempre Pero aquí se comenzó a recuperar A partir de mayo Pues Y miren ustedes Llegó al máximo Histórico El año pasado Tocamos máximo histórico ¿Ven? Y se mantuvo así Máximo histórico Hasta diciembre Pasemos al año actual El color azul Comenzó en el máximo histórico Como estaba aquí Y vean como se vino bajando Bajando Bueno naturalmente bajando Pero aquí Cuando llega aquí En vez de empezar a recuperarse Sigue bajando Empezó a recuperarse Fue ya en junio No remontó Llegó máximo Fue En septiembre Y empezó a bajar En septiembre Y miren por donde vamos La línea roja Son Los mínimos Los mínimos históricos Ahora Acercándose al mínimo Se pone en riesgo La generación eléctrica Porque ustedes saben Que esas aguas Esas masas de agua Mueven las turbinas Del Guri Y más abajo Las de Carvache Y las de Macagua Es la misma agua Si eso llega A un nivel Mínimo Se apagarían las turbinas No pueden funcionar En seco Como Y de allá viene 70% De la energía Que consume el país Por eso es que estamos Haciendo todos los esfuerzos No es la primera vez Que esto ocurre Por allá en el año Jacqueline ¿Te acuerdas en qué año fue? El 2000 2004 fue que Tuvimos una situación parecida Y también agarramos Unos aviones Empezamos a bombardear nubes También rezábamos un poco ¿Verdad? Y bueno Rezaremos también Para que llueva En las vertientes Del Caroní En este caso Pero la situación es nacional Todos los embalses Con alguna excepción Siguen bajando Bajando Entonces el consumo De agua potable Hay que cuidarlo Racionalizarlo Y el consumo De energía eléctrica ¿Ve? Ahora Estos son problemas Que hoy está enfrentando Todo el mundo En unas partes más En otras partes menos Hasta los países Más desarrollados Tienen problemas De agua Y energía eléctrica ¿Por qué creen ustedes Que los yanquis Están poniendo Siete bases militares En Colombia Y están fortaleciendo Las bases de Aruba Y Curacao Y crearon la cuarta flota Porque Suramérica Tiene La reserva de agua dulce Más grande del mundo Y la reserva De petróleo Y energía De hidrocarburos Más grande Del mundo Esa es la razón De que los yanquis Andan merodeando Y han tomado A Colombia Lamentablemente Han tomado A Colombia Y amenazan A Venezuela Y a Bolivia Porque ellos Quieren asegurar Su futuro No se dan cuenta Pobre de ellos De que el futuro De ellos Está ligado Poderosamente Al futuro de nosotros Aquí habrá vida Para todos O no habrá vida Para nadie Por eso el mundo Hay que cambiarlo Aquí lo estamos cambiando Y tenemos Que seguirlo cambiando Fidel Lo decía Hace unos días Que lo visité Chávez Cuiden la revolución Bolivariana Cuidenla Porque de esa revolución Depende El futuro De toda América Latina Y del futuro De toda América Latina Pudiera depender El futuro del mundo Vean ustedes La responsabilidad De nosotros Y del partido socialista Y de los delegados Y delegadas De la vanguardia Del partido Una responsabilidad Que se pierde de vista No podemos fallar No podemos fallar No podemos fallar Bueno Hay un guion Hay un guion Aquí Me acordé que hay un guion Estacionamiento El Hotel Maracay Ya cantamos un rato Partido socialista Victoria Popular Uruguay Elecciones en Bolivia Ya lo hablamos El guion El guion Adelanto de los viajes A Argentina Ah Ya le dije Que nos vamos mañana Al Mercosur Y de allí Estaremos en Uruguay El día martes Todo el día Nicolás ¿Verdad? Tendremos una reunión Ya está confirmada Con el presidente electo Con el Pepe Tendremos reunión Por supuesto Con el presidente Tabaré Primero que nada Para seguir Fortaleciendo La relación bilateral Es muy importante Dos victorias De lo más importante La de Uruguay Donde la derecha Hizo todo Para tratar de ganar Ah Fíjense ustedes La importancia Que tiene la unidad Trataron de dividir En el Frente Amplio ¿Eh? Y fueron capaces De mantener la unidad La derecha Trató de que salieran Dos candidaturas De esa alianza grande Que es el Frente Amplio Se impuso la disciplina Por dentro Y todos apoyaron A quien ganó Las elecciones internas Que fue El Pepe ¿Eh? Lograron una fórmula Unitaria El otro candidato Interno Aceptó La vicepresidencia Eso fue muy importante Porque aseguraron La unidad Si se hubieran dividido Hoy El resultado sería Totalmente distinto Esas son lecciones Que uno tiene que mirar Mirar La táctica La estrategia La unidad Es fundamental Bolívar fue Toda la vida El luchador Infatigado Por la unidad Y perdió La batalla Y al final Se quedó solo Lo abandonaron Los unos Y los otros Lo abandonaron Los otros Y al final lanzó La frase aquella Que por ahí Andan galopando ¿Qué puede Un solo hombre Contra el mundo? Nada Al final Todos lo abandonaron Algunos fueron leales Pequeños grupos Pero me refiero A los verdaderos líderes Que tenían poder De tomar decisiones Al final Todos lo abandonaron Y él abandonó A los que le quedaban Y se fue Urdaneta Urdaneta se mantuvo fiel Pero Bolívar lo dejó Quédate aquí me voy ¿Cómo se va a irme Me voy? Y lo dejó Y lo volvieron Preza Urdaneta Terminó en Maracaibo Allá ¿Eh? Salvó la vida De milagro Rafael Urdaneta Y murió Como nació Pobre Ese es un ejemplo Rafael Urdaneta No paes Paes es el mal ejemplo Nada Gran soldado Pero nació en Curpa Para tener sol Y terminó Murió rico Terrateniente Y esclavos Y servidumbre Traición Hay muchos paes Hay muchos paes Denúncialo 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 Porque no basta decir Hay muchos paes Denúncialo Con nombre y apellido Y prueba ¿Eh? Prueba Nombre y apellido Y prueba Evidencia Etcétera La batalla moral Moral La batalla moral La batalla ética Bueno Entonces Vamos a estar allá en Uruguay Después iremos a Argentina El día Miércoles ¿No? Miércoles y jueves Mañana lunes nos vamos El martes en Uruguay El miércoles en Argentina El nueve Ah Yo oí el jueves Porque el jueves 10 Estaremos en Santinés Conmemorando los 150 años La gran batalla De Santinés Y será La última conmemoración Del día de la Fuerza Aérea Porque a partir del próximo año Será El 27 de noviembre El día de la Fuerza Aérea Ya no será más el 10 de diciembre El día de la Fuerza Aérea Y el 11 seguiremos a La Habana A la cumbre del ALBA Cumbre extraordinaria del ALBA Que va a ser muy importante Por lo oportuna además Y tendremos con nosotros además a Fidel A Fidel y Raúl Y evaluaremos cuántas cosas allá Es el quinto aniversario del nacimiento del ALBA El 14 de diciembre Bueno Entonces el partido El Congreso Ayer estuvo Cilia Le pido a la Primera Vicepresidenta del partido Y Coordinadora General del Congreso ¿Dónde está la lista de la directiva del Congreso? Para saludarlo ¿La tienes por ahí? Por favor Que no la tengo a la mano ¿Ve? Porque me informó Cilia Bueno Que se designó La directiva del Congreso Que era una cosa Muy importante A ver Gracias Jorge Congreso Extraordinario del PSUV Directiva Coordinadora General Silvia Flores Y tenemos Y quedaron entonces los Vicepresidentes del partido Con un delegado por cada región Que fue designado por Por las regiones Por los mismos delegados de la respectiva región Entonces en Occidente está Como miembro del Congreso Extraordinario Rafael Ramírez Y Otto Parada Otto Parada El Vicepresidente Rafael Ramírez No está aquí Hablé con él esta mañana Está cumpliendo una tarea especial En los preparativos del viaje A Buenos Aires Sobre todo los convenios De cooperación con Argentina La región de Los Llanos El Vicepresidente Elías Agua Y la delegada Florencia Hernández Florencia Otto ¿De dónde? ¿Ah? De Táchira ¿Y Florencia? De Huarico Por la región de Centro Occidente Francisco Ameliach Y Héctor Esqueda Francisco Ameliach Vicepresidente del partido Por la región Centro Occidente ¿Y Héctor de dónde? De Carabobo De Carabobo La juventud La juventud La juventud Ustedes son Mi más grande esperanza Mi más grande esperanza Después de los niños Pero los niños todavía son los niños ¿Eh? Y las niñas Ellos son inocentes Ya ustedes no son inocentes Yo veo los niños son inocentes Ellos son la más grande esperanza Ahora Ustedes son la más grande esperanza Yo se los quiero decir Quiero que lo sepan La más grande esperanza mía No soy ni yo mismo Ni más nada Son ustedes la juventud La juventud La juventud verdaderamente revolucionaria No se vayan a contaminar Porque Miren Carlos Marx lo dijo La sociedad nueva Que aquí aún no ha nacido No La sociedad nueva Es un proceso largo Pero la sociedad nueva Nace Contaminada de la vieja Es inevitable ¿Cómo lo vas a evitar? Eso es científico Es genético Ustedes jóvenes Traen ¿Eh? Están contaminados De lo viejo De la sociedad vieja Bueno Vacúnense Vacúnense Ustedes mismos La vacuna Cristo Cristo le dijo un día A unos jóvenes Él les dijo Ustedes deben ser Y yo se los repito Y tomo a Cristo Y te miro a ti Y miro a millones de jóvenes Ustedes deben ser Luz del mundo Y sal Y sal De la tierra Luz Y sal Sal Donde vayan ustedes Siéntanse sal La sal no se pudre Evo tiene allá Por cierto Unas lagunas Del sal Muy grandes Las salinas De Puyuní Son las más grandes Del mundo Un grande Lago de sal Siéntanse Que ustedes En vez de carne Son sal Es decir No, yo no me pudro No me corrompo Nada Nada puede corromperme Nada Ah Y aplíquenle sal A los podridos ¿Eh? Bueno Los podridos Ya no tienen salvación No Corrijo Corrijo Ya los podridos No pierdas tiempo Los podridos Lo que hay que cortarlo Y hay que cortar Por lo sano ¿Verdad? Hay que aplicarle sales A todo Al resto Para que no se pudra nadie Al final Terminemos todo Siendo La gran salina Como una gran salina La sal Así como En la sabana Todavía Le echan sal Le echamos Los llaneros Sal Al pescado También Los orientales Le echan sal A la semana salta Pescado salado Yo vendía pescado salado Yo vendía Yo vendía pescado salado Vendía araña ¿Ah? La sapuara le echan sal ¿No? Ustedes no tienen esa costumbre De echarle sal Ese es de los llaneros Aquí Y los orientales Los margariteños Y los de sucre Y la carne de re También la salamos Para cargar la guindá Por ahí En el caballo Uno mete Un medio kilo Ahí Bueno Entonces Digo la juventud Y estoy recordando También ahorita Aquella frase Aquella frase Aquella frase La juventud Hacía falta una revolución Solo la juventud Tiene La pasión La fuerza La pureza Digo yo Necesaria Para hacer Una verdadera revolución Solo la juventud Esa frase Es de aquel escritor ¿Quién me recuerda Que tengo el lapso Ahorita no recuerdo el nombre Allá en Cuba Vino a Cuba Te lo olvidó a todo el mundo Te lo olvidó a todos No, no es Hemingway Un escritor Francés Francés Jean Paul Sartre Filósofo Sartre Claro, gracias Mire para allá Porque yo sé que tú eres filósofo O eres Lector de filósofo Jorge Rodríguez Hombre culto Por eso lo miré directo Si no se acuerda Jorge Rodríguez Quizá no nos acuerdemos Ahorita en este momento Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre Vino a Cuba Comenzaba la revolución cubana Conoció a aquel joven Que estaba con un tabaco Prendido todo el día Y una barba Y tal Y no lo paraba nadie El caballo Allá está el caballo Igualito No lo para nadie Solo que han pasado Algunos años Por cierto Por cierto que él me dijo Chávez Gracias por invitarme Al congreso Pero tú sabes Que para mí No es fácil ir Y yo no Tú entiendes Tú sabes muy bien Él sabe Que la invitación No lo compromete A venir físicamente No, es lo menos Que nosotros Queremos Así que Fidel No tenga ningún Nada Solo Ya estás aquí Con nosotros Fidel está aquí Con nosotros En este congreso Con sus reflexiones Con sus ideas Con sus orientaciones Bueno Jean Paul Sartre Vino, vio Y dijo Hacía falta Hacía falta Hacer una revolución Y solo la juventud Esto no tiene nada Contra nosotros los viejos Pero nosotros los viejos Somos los viejos Lo que nosotros Tenemos que hacer Los viejos Aristóbulo Nosotros los viejos Las mujeres No las quiero ofender Las maduras pues Anelisa Madura ¿Verdad? Nosotros La generación nuestra Pues ¿Verdad? Antonia Más allá Del humor No, nosotros Ya los que estamos Maduros Y hemos Ya vivimos Pues ya nosotros vivimos Ya vivimos Yo ya viví Sí, ya yo viví Ahora Lo que nos queda A nosotros es Mira Echar el resto ¿Eh? Echar el resto Y echar Y poner en juego Todo lo bueno Todo lo noble Que podamos tener Porque nosotros Fuimos contaminados Al máximo La contaminación A mi generación No tuvo límite Nosotros venimos Nosotros venimos Del infierno ¿Saben? Muchachos Ustedes Que eran niños El 4 de febrero Levanten la mano aquí Los que eran niños El 4 de febrero Ahí está la mayoría Los que eran niñas Adolescentes Niños Adolescentes Pues Mira Ustedes se van a poner Negro ahí Si quieren Muédanse de ahí Porque son varias horas Van a llevar sol Todo el día Le está pegando El sol ahí Los que le pegan El sol Pueden moverse Pueden ponerse Para este lado Bueno Nosotros Venimos del infierno Yo vengo del infierno Hay una leyenda Que dice que ¿Cómo se llama? Teseo bajó a los infiernos Y Hércules fue a buscarlo No sé qué Esa es la mitología Nosotros venimos del infierno Le hemos visto los ojos Al demonio Y al perro guardián De las puertas del infierno El cancerbero ¡Uh! Nos mordió y todo Venimos del infierno Ustedes vienen Del paraíso O tienen por delante La posibilidad Del paraíso en la tierra El reino de Dios pues Que no es de santos Ni será de santos No Humano Pero humano de verdad No humano Actuando como bestia ¿Sí? Como bestia O peor que las bestias Peor que el burro Peor que la yegua Peor que el caimán ¿Sí? Destruyéndolo entre nosotros mismos Destruyendo La naturaleza Saqueando Robando Buscando Aspiraciones Personales Ni haciendo un grave daño Muchas veces Bueno Venimos del infierno Pero son ustedes La más grande esperanza Repito Y en lo personal Mi más grande Esperanza consciente ¿Ve? Ustedes Ambulante Conciencia Y esperanza Ambulante Ustedes Ustedes no pueden fallar Que falle un viejo Ah bueno Se le partió el cardán Se le reventó la máquina ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer? Pero ustedes no No pueden fallar Llegaron aquí Como yo le digo a los atletas Nuestros Los jóvenes atletas La generación de oro Generación Verdadera Nueva Bonita Buena Pura Pura Hasta donde La condición humana Permita la pureza ¿Ve? Pura Humanamente puro Capaces De dominar Las bajas pasiones Que son naturales Al humano Hay que tener Conciencia de ellas Pero uno tiene que ser capaz De amarrarla Y cuando uno vea Que no puede Entonces hacer lo que hizo Aquel guerrero Aquiles no fue Que se mandó a amarrar En el En el mástil Del barco Porque no aguantaba Nadie aguantaba El canto de la ballena Según el hombre aquel El canto De ahí viene el canto de la sirena O sea una leyenda mitológica Una leyenda Un canto de sirena Que el que la oía Se tiraba al mar Y viene Aquiles Como que era Aquiles Era uno de aquellos Guerreros legendarios Ulises Bueno Ulises Debe ser hermano de Aquiles Ulises En la odisea Homero El gran Homero De repente Ulises Empieza a oír El canto de la sirena Empezó a oírlo Y ellas cantaban Para rendir al guerrero Para rendirlo Para que se echara al mar Y se acabó Y le dijo a los compañeros Amárrenme Amárrenme Que estoy oyendo a la sirena Y lo amarraron Y pasaron Y él se debatía El que oiga la sirena La ballena Como dice aquel Amárrese O sea Ahí está Hasta ahí debe llegar La pureza humana Porque no es que seamos Puros Químicamente No, no Somos humanos Humanos Hay pasiones Pero uno tiene que ser capaz De controlarla Amarrarla Y poner corta fuego Y avanzar Ustedes sobre todo Todos nosotros Pero le hablo especialmente A la juventud Diosdado Cabello Por la región central Claudio Faría Claudio ¿De dónde es Claudio? De Miranda Diosdado Cabello Y Claudio Faría Aristóbal Aristuri Maricel Velázquez De Oriente Maricel no es alcaldesa Maricel, ¿no? Maricel Alcaldesa de llano de Esparta Joven también Nicolás Maduro Y César Sanguinetti Por la región sur César Vinny, 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 Vinci Al César César Sanguinetti Y coordinador de la comisión De organización Jorge Rodríguez Los equipos de apoyo Por cada región Los voy a nombrar Ramón Lobo Oto Parada ¿Verdad? Júbel Roa Lisandro Cabello Son equipos de apoyo Sí, ¿verdad? Electo por ellos mismos De cada Uno de cada estado De la región correspondiente Correcto Elegido por ustedes mismos Correcto Gladys Pantoja Por Apure En la región de Los Llanos Narciso Chávez por Barina De la región de Los Llanos Yamilé Herrera por Cogede Wilmar Castro Portuguesa Y Florencia Hernández Por Guarico Equipo de apoyo Juan Villamil de Falcón La región centro-occidente Juan Luis Reyes por Lara ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? ¿Ah? Tiene virosis Yo vengo saliendo de la virosis Me ha durado largo Porque Me tuve recaída Los médicos Los médicos me habían dicho El domingo pasado Con este alos presidente Con este alos presidente Ya yo tengo que terminar esta gripe Ya Julio León Yaracuy Héctor Esqueda Carabobo Bien Por la región central Isbelia Maravé Isbelia Maravé Distrito capital Ayatisbelia Claudio Faría Miranda Odali Monzón Varga Y Marco Sosa de Aragua Marco Por la región de Oriente Franklin Guillén Anzuategui Pedro Bastardo Monaga José Maestre Sucre Y Maricel Velaque Nueva Esparta De nuevo Y por la región sur Con Nicolás y con César Carlos Serpa de Bolívar Por Ángel Salazar Del Tamacuro Allá está Orángel César Sanguinetti Amazonas Bueno Son los equipos de apoyo Miren Vamos a trabajar muy unidos Muy coordinados Silia Hay que tener un equipo De coordinación Y yo debo estar Como hasta ahora lo estoy Y pido que lo mantengamos Bien informado Gracias Silia Y a todos los vicepresidentes Ahí si estamos fallando Silia Los vicepresidentes del partido Ninguno está cumpliendo Con el informe semanal Que debe llegarme firmado Por cada vicepresidente Ninguno está cumpliendo Silia Advierto El que deje de enviarlo Y que me llegue Por dos semanas consecutivas Lo reemplazo Como vicepresidente del partido Diosdado Diosdado está claro Elía está claro Aristóbulo está claro No está el resto Amelía está claro Nicolás está claro ¿Verdad? Porque bueno Es una obligación Ineludible Tengo que estar informado De cómo está la región Tengo que estar informado Y no es de Silia La responsabilidad No es que se lo manden a Silia No, no Ella tiene bastante trabajo Déjenla tranquila Me lo tienen que mandar Directamente a mí Y verificar que me llegue El informe De cada región Con las ocurrencias Más importantes Con las recomendaciones El vicepresidente Tiene que bueno Buscar tiempo Recorrer la región Yo sé que lo están haciendo Pero está fallando El sistema de información Me llegan a veces Los informes Pero después Dos semanas después Y agrupados ya Correspondiendo No, no Eso tiene que ser Algunos informes Incluso en tiempo real En tiempo real Mire presidente Estoy aquí En el estado tal Y aquí me conseguí Con este problema Y se lo estoy comunicando Verbalmente Por aquí Por esta vía Y tal Si tiene A veces yo estoy En una reunión O estoy en otra cosa Firmando papeles De repente Te atiendo Bueno Dame un reporte rápido Tal, tal, tal Tomo nota Correcto Ponme ahí a tal persona Tal y tal A veces tengo más tiempo Y bueno En la noche Le mando el informe Voy a redactarlo En el mismo sitio No es después Que llegue a Caracas No, vamos a pararnos Así un informe Va el presidente Lo firmo yo Como vicepresidente Si es el caso El gobernador Fírmeme aquí Gobernador El alcalde Del municipio Si es el caso Fírmeme aquí Alcalde El líder De tal comunidad Que está Ahí Protestando O pasando una novedad Fírmeme aquí Usted es el líder Aquí Bueno, como no El vocero Y Que llegue Eso es necesario Porque es una batalla De todos los días Es necesario Bueno Señores vicepresidentes Estoy seguro Que ustedes Lo van a cumplir Y mi equipo Reyes Jefe Casa Militar Bueno Organizar los equipos Para que Para que lleguen Los informes Y ustedes tienen Todos un telefonito Que me pueden llamar Y a veces No los atiendo Me dejan un mensajito Sí Todos los días Mensajito Mensajito Lo llamé Llámeme Le mandé tal cosa Tal Una pregunta A veces informito Chiquito Que caben ¿Qué? Mensajito Que ocupan Tres 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 pantallitas Uh ¿Cuánto tú nos dices? En cien letras Informe Breve Tipo telegrama Pues como un telegrama Como un telegrama Hay mucha manera ¿Eh? Bueno Entonces Ahí está la directiva Del congreso Vamos a trabajar Como directiva Los equipos de apoyo Los Eh Vicepresidentes Y Y delegados Designados Por cada Cada región Como un verdadero equipo Para ir Bueno Orientando El congreso Y que se cumplan Las metas Del congreso ¿Eh? Ya Las metas Están bien establecidas Yo He agregado Esta Esta Idea Que se va Convirtiendo En escenario Porque inicialmente Ya estaba decidido Que el congreso Iba a terminar Ya estaríamos Estaríamos casi listos Si Yo me puse un día A pensar Pero Ya va Como vamos a hacer No No tiene sentido Vamos a pasar Para el año Para el año 2010 Y le voy a decir algo 2010 A recordar Recordemos 2011 2012 Campaña Admirable La nueva Campaña Admirable Y yo quiero Que el congreso Sea Parte de la Vanguardia De esa Campaña Admirable Y todos estos días Son de preparativos Estamos preparándonos Para la campaña Admirable Preparativos Estamos como Desplegándonos Al congreso Es parte Importantísima De esta campaña Yo espero Cilia Que Los vicepresidentes De cada región Con los delegados Y equipos de apoyo Por ejemplo Dediquen un tiempo Esta semana que viene Que entra hoy Para Consultar Con las patrullas Y el pueblo Sobre la nueva Campaña Admirable Que la gente Como a la gente Le suena eso Y que ideas Dan Nuestros compatriotas Y ustedes mismos Para Configurar El gran plan De la campaña Que estamos Estamos ajustándolo Para el plan Que idea Puede dar el congreso Recomendaciones Cilia No Vicepresidentes Compañeros Todos Para la campaña Que debe tener Bueno Sus frentes de batalla En lo político En lo social En lo económico Lo moral Lo nacional Lo internacional En lo ideológico Y el congreso Y el partido Tienen que jugar Tenemos que jugar Un papel ahí Importantísimo De vanguardia De orientación De impulso Bueno Esta carpeta No es mía Sino que es de Jorge Rodríguez ¿Verdad? Ah por favor Déjala por aquí Pásasela ya Para nosotros Continuar Con El aló presidente Cilia Entonces tú Ibas a decir algo Yo Le pedí a Cilia Que Hoy Una parte Del aló presidente Sea Bueno Algún resumen Algún Algún informe Pero resumido De las más Importantes líneas Que hasta ahora Se han estado discutiendo Puede ser por región ¿Verdad? Ustedes ya prepararon esto Está preparado Están Tienen algún documento Vamos a darle la palabra A nuestra coordinadora Y primera vicepresidenta Cilia Sí presidente Bueno primero No dejar pasar Esta fecha En la que se cumplen Once años Once años Que llegó la revolución Y que El pueblo Obtuvo su primera victoria Porque fue la victoria Popular La victoria del pueblo La que logró Que ese 6 de diciembre De 1998 El comandante Chávez Fuera electo Presidente de la república Y que se le respetara Esa Decisión del pueblo O sea La primera vez que veíamos Una decisión Que se correspondía Con lo que había sido La voluntad del pueblo Y que Gracias a esa voluntad Del pueblo Que salió a las calles Que defendió esa victoria Y que ese pueblo Que se mantiene en las calles Es el mismo pueblo Que hoy Sigue Apoyando E involucrado Y trabajando Por la revolución Y gracias a ese pueblo Es por lo que tenemos hoy Un congreso Del partido Y si nosotros En esos 11 años Logramos avances Con la revolución Con el presidente Al frente En donde 11 años Que El pueblo Asumió El protagonismo La participación Como un nuevo modelo De democracia En donde En el mismo proceso Constituyente El pueblo Se involucró Y cuando en la constitución Se asume Se asume la democracia Participativa Y protagónica Es porque ya en la práctica El pueblo Lo estaba asumiendo Y es lo que estamos viendo ahora Que el pueblo va Adelante Y nosotros vamos Trabajando Con lo que ha sido Con lo que es La voluntad del pueblo Y en 11 años 15 elecciones De las cuales Nosotros tenemos que recordar Obligatoriamente La elección Del presidente En el 98 La relegitimación Del presidente En el año 2000 Después del golpe de estado En el año 2002 Y el pueblo En las calles El 13 de abril De 2002 Junto a la fuerza Armada nacional En una alianza Cívico-militar Rescata Al presidente Rescata La constitución Rescata La democracia Rescata La revolución Luego En el 2004 El referéndum Que trató De convocarse Revocatorio Y culminó Siendo un referéndum Ratificatorio Y posteriormente En el 2006 Lo que tiene que ver Con La reelección Del presidente Que por primera vez En nuestra historia Se daba una reelección De un presidente De manera inmediata Y como no era Suficiente Para la revolución Mantenerse Avanzando En ese proceso De construcción Del modelo socialista En el año 2007 Este mismo pueblo Revolucionario Sale a las calles Y aprueba Una enmienda A la constitución Que permite La reelección Del presidente Cuantas veces El pueblo Quiera Y por eso Nosotros ahora Con el partido Con este congreso Aquí que está Trabajando Para consolidar Ese partido Nosotros decimos Que esta revolución Junto al pueblo Y junto al presidente Chávez Pica y se extiende Porque tenemos Ya la enmienda Constitucional Porque tenemos Un pueblo Porque tenemos Un gobierno Y porque ahora Hay un congreso Que viene trabajando Para consolidar Toda esta revolución Y por eso Hoy Presidente Cuando tenemos Dieciséis días De haberse instalado El congreso Que se instaló El 21 de noviembre Con un discurso Que ha sido Y que viene siendo Trabajado Por todos los delegados Que se viene debatiendo Por cuanto en ese Discurso Están Casi todas las líneas Y las materias Y las etapas En las que nosotros Desde el congreso Vamos a ir avanzando Se viene trabajando Desde el discurso Los temas generales Y después Cada semana Estamos trabajando En plenarias Que se venían realizando Dos semanas consecutivas En Caracas Y esta tercera semana Aquí en Maracay Trabajando El discurso Del presidente Más los temas Específicos Que ya hemos abordado Como es el tema De la seguridad La semana pasada Tuvimos Una plenaria Con la intervención De los aspirantes De la policía nacional Y la nueva directiva De la policía nacional En donde los delegados Y delegadas Toda esa materia Toda esa información Se la llevaron A las comunidades Porque hemos dicho Que el congreso No es solo Los 772 delegados Y delegadas Reunidos en plenarias Sino que son Todos los militantes Todos los patrulleros Todas las comunidades Involucradas Con los delegados Con los temas Que se trabajan Y por eso En la semana Se han realizado Asambleas Con los patrulleros Asambleas Con las comunidades En donde Se han recogido Desde allí Las propuestas Que después vienen Al congreso Fíjate Silvia Correcto Ahora El tema Silvia lo comenta Y quiero Enmarcarlo Ustedes tenían Inicialmente Una programación Que era Estaba basada O centrada Más bien En el análisis Del humilde discurso Que di allá Palabra pues Palabra Fidel Fidel por cierto Me entregó Un análisis Que él hizo De ese discurso Ahora yo estoy Haciendo un análisis Sobre el análisis De Fidel Si Porque él Cuando yo llegué allá Él tenía Lo primero que tenía El discurso Completo Me lo entregó Una copia Allá fue que A mí me entregaron Una copia Aquí ya estaba hecho Por ahí estaban Haciendo un folleto No sé si ya Lo publicaron Pero sobre todo Para analizarlo Bien Él estaba haciendo Un análisis Y bueno Y luego Terminó ahí Hizo un conjunto De comentarios Sobre Algunas ideas Que están allí ¿No? Ahora Luego Luego Le pedí a Silvia Y lo fui orientando así El ir incluyendo Progresivamente Temas Bueno Temas De mucha importancia Para el país Porque el congreso Debe estar engranado No solo No es un congreso Ideológico Nada más Un congreso Que debe ser Centro de debate De ideas De discusión De problemas Y sobre todo De aporte A las soluciones De los problemas Y participación En las soluciones En las acciones De solución Junto al gobierno Junto al pueblo De ahí el tema De la seguridad Fue el evento Que hicimos La semana pasada El sábado pasado Fue ¿No? Bien Nosotros continuamos Esta semana Dándole impulso A ese tema Se graduó El viernes El primer grupo De directores generales De la policía nacional La nueva policía nacional Ahí hay que cuidar mucho Y tener el celo más extremo De que sea de verdad Una nueva policía Y no Que sea vieja policía Que nazca como nueva No Y le hemos pedido A Bernal A Bernal A Freddy Bernal El partido Le ha pedido Le ha dado Esa responsabilidad De bueno De trabajar Y de ser además Enlace con el partido Con la dirección Del congreso Con las regiones Con los vicepresidentes De un tema grave Voy a recordar una frase Que O algunas cosas Que dije allá En aquella reunión Uno de los más grandes Enemigos de esta revolución Hoy Es El crimen La delincuencia El crimen Es uno de los Una de las puntas De lanza De la contrarrevolución Ahora Ese tema Recordemos Que el 20 de diciembre Vamos a hacer El lanzamiento De la policía nacional El partido Tiene que acompañar eso El acompañarlo Y el pueblo Tiene que acompañarlo De distinta manera El congreso Por ejemplo Debe definir Idea Aportar idea Y definir Manera Silia Manera De Cómo es que El congreso Va a acompañar El nacimiento De la policía nacional Porque si no Pudiéramos quedarnos En pura declaración Si aquí No ya va Cómo nosotros Vamos a acompañar eso Cómo Bueno El debate La discusión Las mesas de trabajo Los aportes Buscar las ideas De las patrullas Los patrulleros Las patrulleras Y luego condensar ideas Hacer propuestas ¿Ve? Bien Acerca de ese tema Yo quisiera saber Bueno Que algún Vocero Delegado Delegada De alguna región Pudiera plantearnos algo Algunas conclusiones Que sean producto De un trabajo No solo opiniones Sobre el tema Sino Producto de un trabajo Elaborado Condensado Bien pensado Meditado Recomendaciones Ideas ¿Eh? A ver ¿Cómo es que te llamas tú compañero? Otto Lenín Parada Otto Lenín Parada De Táchira Delegado Delegado por Táchira Y Electo Como Miembro de la dirección Del Congreso ¿Verdad? Por la región de Occidente Al respecto Tú va Tú tienes ahí que Vamos a ver Te doy la palabra Bueno comandante Primero De verdad Manifestar nuestra satisfacción Por participar en este Congreso Extraordinario Yo creo que esto Es una referencia para el mundo Porque Estamos avanzando En función de Profundizar la revolución Y construir el socialismo Nosotros Hemos ya Discutido En los diferentes escenarios En los diferentes ambientes En toda La zona occidente Y en todo el país En el caso de Táchira Mérida, Trujillo Y Zulia Son 196 delegados Que Estamos por toda esa zona Y se ha discutido Con las patrullas Socialistas Con los jefes de patrulla Y hay un tema importante Que a nosotros De alguna manera Nos ¿Cuántos delegados Me dijiste? 196 por todo Táchira Mérida ¿Cuántos están aquí hoy? Hay 42 por el Táchira Pero en este momento Hay 38 ¿Y los 4 que faltan ¿Dónde están? Bueno Algunos de ellos Se justificaron Y no pudieron asistir Y son 93 por el Zulia 28 ¿Cuántos hay por el Zulia? Son 87 Que tienen en este momento Por el Zulia Más o menos Las participaciones Superan el 90% En todos los 4 estados 92% Pero es que Tienen que ser 100% Ve Zulia Yo voy a decir lo siguiente Mire Aquel delegado Aquel delegado Delegada Que falte Sin justificación Eso yo quiero Lo quiero por escrito Zulia Reglamento Del presidente Una norma Que yo impongo El que falte Sin justificación La primera vez Una amonestación Escrita Zulia Quiero que me redactes El formato Para tenerlo redactado Y listo Yo la firmo Y la hago pública Además La voy a hacer pública He amonestado Al delegado Tal Por no asistir La segunda vez La primera vez Puede ser amonestación Privada Vamos a ponerlo así Le mando una carta Y lo llamo por teléfono O lo llamo Si tengo tiempo Para saludarlo Bueno, ¿qué pasó? Y llamado a la reflexión La segunda falta Amonestación pública Y la tercera Destitución De este congreso Destitución O sea Pierde la condición De delegado Y le mandamos allá A pedir al batallón Bueno, le informamos Al batallón A la Perdón A las patrullas Se le informa Yo le puedo mandar Una carta A la región Explicándole Yo, Hugo Chávez Frías He decidido lo siguiente Y yo asumo La responsabilidad Pero aquí nadie puede estarse amparando En que yo no Yo fui electo por allá Y a la mina no Tiene que asumir la responsabilidad Tiene que dar el ejemplo Entonces Cuando tú me dices que 93 Y 87 ¿Por qué faltan 6? ¿Y por qué faltan? Bueno, si está enfermo ¿Está bien? Está enfermo Pero ya Tres, cuatro Falta ya ¿Quién más? El otro estado es? Trujillo Trujillo ¿Cuántos son de Trujillo? Son 28 Y 33 Por media Entonces nosotros Hemos venido discutiendo En función de algunos temas importantes Algunos temas Ah, pregunta Bueno, ¿cuántos vinieron? Pues de Trujillo ¿Cuántos vinieron? Todos, todos Trujillo, todos Todos vinieron de Trujillo Yo, 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 todos ¡Viva Trujillo! Ajá Y de Mérida ¿Cuántos? ¿Todos vinieron? ¿Todos? Todos, todos Hay mística ahí Hay mística Los felicito pues Pásame la lista A los que faltaron, Silvia La lista Y la justificación Ok, entonces Nosotros hemos venido discutiendo Todos los temas El discurso El discurso dado suyo Dado en la instalación Y un tema que a nosotros Nos toca directamente Que es el tema de la seguridad Luego de hacer el diagnóstico En esta región Pues tenemos una Una dificultad Y tiene que ver En lo político En lo territorial Puesto que Lamentablemente Pues en esa zona Hay dos gobernadores Que están vinculados Directamente con el paramilitarismo Que están vinculados Con los sectores De la ultraderecha Y que han venido Desaboteando Que es el caso de Tachira y Zulia Y nosotros Bueno, luego de todo Ese diagnóstico Han surgido Algunas propuestas Importantes En el tema de la seguridad La primera propuesta Que le Que al condensar Y sistematizar Tiene que ver Una propuesta Que es organizativa O de planificación Es decir Planteando la posibilidad De crear Los gabinetes De seguridad Y defensa En cada región Tomando en cuenta Cada realidad Cada particularidad Cada necesidad De cada región Ese gabinete Estaría De alguna manera Presidido Por el vicepresidente Ejecutivo De la república El camarada Ministro De interior Y justicia Y los Comisionados De seguridad En cada región Los que fueron Designados Electos Por el partido Y por el congreso Del partido Es una propuesta Bueno, para planificar Articular Desarrollar acciones En función De Desde Lo general De lo particular Hasta lo general Eso en la planificación Hay otra propuesta Importante Que tiene que ver Con la prevención Que tiene que ver Con la creación De la red Social de inteligencia Que la conformarían En el caso De los consejos Comunales Por el vocero De seguridad Que estaría En cada Consejo Comunal Del país Y por el Comisionado De seguridad Que se Designaría En cada patrulla Esto para cubrir Todo el territorio Nacional Y de esta manera Bueno Prevenir Todas esas acciones Perversas De la delincuencia Organizada De la AMPA Común Y nosotros Pues haríamos Nuestro aporte Como revolucionarios Y revolucionarias Y hay otra propuesta Que tiene que ver Con lo estructural Con la transformación Con lo ideológico Y tiene que ver Con la Profundización En la aplicación De nuestra ley Orgánica de educación Donde Debemos Incentivar A todos Los corresponsables En la educación A la escuela A la familia A la comunidad A los medios de comunicación Para la formación En valores En principios En la moral socialista Y bueno Como usted lo decía Hace un momento A ese nuevo republicano A los niños y niñas A los jóvenes y adolescentes Que se están formando En nuestra patria Y que son los que van a garantizar Erradicar De una vez por todas Los niveles de inseguridad El AMPA La delincuencia Pero en todo caso Comandante presidente Nosotros nos sentimos contentos Porque nuestro partido Nuestro congreso Está avanzando En función de lo ideológico En lo político En la línea política En lo programático En lo táctico Y en lo estratégico Y estamos total Y absolutamente convencidos De que este congreso Va a ser un aporte valioso En los delegados De esta vanguardia La cabeza de vanguardia La punta de vanguardia En función De garantizar La profundización De esta revolución Para transitar A la sociedad socialista Como esperanza De los pueblos América Latina Porque nosotros Su liderazgo Y esta experiencia revolucionaria Es la referencia Para los países En América Latina Y el mundo Comandante presidente Bueno Otto Muchas gracias Gracias Otto Fíjense algo Allá al fondo ¿Están oyendo así compañero? Bien Correcto Habíamos Ayer ustedes estaban Allá en el teatro De la ópera ¿Ya le arreglaron El aire acondicionado? Más o menos Más o menos Había mucho calor Estaba funcionando Claro Lo que pasa es que Ya no está en 20 grados No crean Ah ¿Eh? Ustedes saben Que el aire acondicionado Está demostrado científicamente ¿Quién está aquí? ¿Quién es científico aquí? No hay científico aquí Bueno Todos deberíamos hacerlo Porque No se puede hacer socialismo Sin científico Al menos curioso Por la ciencia Está demostrado Que El aire acondicionado Las moléculas Del aire acondicionado Traen Cargas negativas Puede ser que hay gente Que usted ve que se puso flojo ¿A qué le pasó a este Que se puso flojo? Ah Se la pasa en aire acondicionado Mire Yo tengo en Miraflores Una choza Me gusta mucho la choza En estos días No ha ido mucho Porque estaban arreglando Un tencho Que se mete el agua Ese es un caserón viejo Ese Miraflores Caserón Y los jadecos Lo destrozaron ¿Y tú sabes Que tenían los jadecos Ahí? Brujería Brujería A mí me dejaron Una brujería ahí Yo no creo en eso Yo no creo en eso Yo no le hago caso Pero es verdad Ahí consiguieron Mira Ahí consiguieron Unos animales raros Preparados En los techos Y los consiguieron Después Uno allí Otro aquí Otro allá Bueno Bueno Y ahora están tumbando Unos techos Porque se mete el agua Por todos lados Entonces Entonces en estos días No estaba ahí Está una choza Con unos dos gallos Que los vi un día tristes Y dijeron Traigan una gallina Para esos gallos Claro Estaban los dos gallos ahí Entonces mandé a buscar Es verdad Mandé a buscar una gallina Felices los gallos Con sus gallinas Claro Esa es la naturaleza Entonces un día vino mi mamá Bendición vieja Bendición Ella la otra vez me dijo Pero es que tú me pides la bendición Y rápidamente baja la mano Tienes que dejarla así Para que me des tiempo De hacerte así Y no sé qué más Entonces yo ahora tengo que Bendición mamá Aquí me quedo Entonces Vino un día mi mamá Y entonces me dijo Y esos loros Tan tristes Y Hugo ¿Por qué no los sueltan? Porque estaban en una jaula Es verdad Los loros son de la casa Y los loros los solté Claro que hay uno Que se voló Se la encaramó arriba En una mata Y se lanzó Viva Chávez Y se fue Y se fue Se voló el loro Se voló Se voló Y entonces ahora Ahora quedaron tres loros Y hay uno que es el más manso Más mansito Mira yo Yo me siento a veces a comer ahí Ahí Y viene el loro Y le digo Suelta el loro Son tres Hay uno que yo sé Que se va directo Para arriba Para la mata Pero ese es más disciplinado Que el otro Se queda ahí en la mata Pero en lo más alto Yo no sé si es la lora Que extraña a su loro Que se fue Hay otro que se esconde Entre las matas Ese es guerrillero Ese es el loro guerrillero Él desaparece Pero hay un tercero De veces el hora Y se viene Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Primero se acercaba Y a veces me picaba Y se iba Ahora no Yo me quedo quietico Ahí viene Déjala quieta Se encarama en la silla Que es de madera Y me sube por aquí Está Baja Se para En la silla Que es de madera Ahí como un pupitre Para comer Y ahí se para A comer arroz Le gusta mucho el arroz Y el plátano Maduro Bueno Ahí está una choza ¿Está? El aire acondicionado ¡Uy! Yo soy feliz ahí En cambio en las oficinas Uno se va poniendo así como ¡Ah viejo! Se va pasmando Se va poniendo amarillo Aire acondicionado aquí Entonces dije Vamos saliendo Me recomendaron Y sea me recomendó Saludo al gobernador De Aragua Rafael Y sea Romero Al pueblo de Aragua ¿Ve? Por cierto que algunos gobernadores Parece que A pesar de la ayuda Que le hemos dado No les alcanza El dinero todavía Para pagar a Guinaldo Ahí hay un problema grave ¿Sabe qué? La burocracia ¿Ve? ¿Cuánta gente Debería trabajar En una alcaldía En una gobernación En los ministerios Y hay gente De más Cobrando a veces De más Es un problema grave Que hay que meterle el ojo Mire ayer me dijo Enrique Maestre Que yo sé que tiene problemas Es uno de los que más problemas tiene ¿Ve a Aristóbulo? ¿Ve a? Yo lo llamé ayer Porque él me pidió una ayuda Y era muy grande la cifra Le dije Oye yo no puedo No tengo ese dinero Pero yo sé que sigue habiendo problemas Ya él Además no No le han llegado todavía Los recursos Me enteré porque lo llamé ayer Porque tú no me llamas nunca Para darme novedades Tienes que llamar Tú tienes un telefonito Novedades Sí Esas son novedades Que el partido tiene que pasarme Todo Yo llamé ayer Yo llamé a Enrique Lo llamé Porque yo sé que él recibió una gobernación Tú lo sabes mejor que yo Aristóbulo Una gobernación Con el irresponsable que estaba allá El politiquero aquel Que mira Veintipico de fundaciones Perdón ¿Cuántas? Cincuenta mil personas ¿Eh? Entonces ustedes tienen que meterle el ojo Porque no se le puede pagar No se le puede seguir pagando A unos bandidos que no trabajan Si alguien aquí me dice Yo soy un revolucionario Y tengo sueldo aquí Y no trabaja Es un bandido No es ningún revolucionario Es un bandido En cambio Castro Soteldo Que recibió una gobernación De buenas manos De la negra Antonia Más bien le sobró plata ¿Dónde está Castro Sotel? Mándale lo que te sobró ahí Ah Ah Que eso se puede hacer ¿Verdad? Transferencia Y sea Recibió una gobernación también Ay Dios mío Quebrada Y bueno Gente por todos lados En listas Amigas Amigos Los partidos Cuidado El partido socialista No puede repetir Lo mismo de los partidos viejos Cuidado Cuidado No y no y no Miren Yo convengo Y ustedes me han oído decirlo Sobre todo en la dirección nacional Yo primera vez que lo voy a decir en público Creo No recuerdo haberlo dicho antes Así en público Al aire pues Yo si creo Sé que hay opiniones contrarias a esta Bueno Es válido Yo si creo Que es necesario Es necesario Que el partido Tenga Militantes Que se dediquen A tiempo completo Solo al partido Solo al partido Es decir Porque si alguien Trabaja por ejemplo Bueno Que en una ferretería Tiene que cumplir un horario En cualquier parte En un hospital Es enfermera Es médico Es maestro escuela Oye imagínate tu maestro No Que tiempo le queda Pues casi nada Y además tiene La mujer O el marido Los hijos Que tampoco Yo a nadie le pido Que vaya a dejar No Yo a mi familia La respeto mucho Y la quiero mucho Y bueno Y trato Hasta donde pueda De compartir Con los hijos Sobre todo Los nietos Ahora que tengo tres Ahora Que pasa Imagínate Tu un trabajador Pues Y la mayoría Aquí son trabajadores ¿Verdad? Trabajadoras ¿Eh? A menos que esté Pensionado Ya jubilado Tal Pero yo si creo Que el partido Pudiera Debiera tener Bueno Una persona O un grupo Personas Que se dediquen Solo al partido Ah Pero no es que Vamos a solucionarlo Metiéndonos en la lista De empleado De una alcaldía O de una gobernación O de un ministerio Para pagarle por allí Sin que trabaje Para el gobierno En una función De gobierno Eso es corrupción El partido Tiene que combatir eso No puede ser Ah Pero el partido Si puede Yo por ejemplo Reyes Yo quiero No me han llegado A mi por cierto Yo vi la campaña Que están lanzando El partido De un día ¿Cómo es? Un día de salario Un día de salario Para la Para la Revolución Para el partido Bueno Yo tengo que Dar el ejemplo En eso Y a lo mejor No doy un día Sino tres días ¿Ve? Ahora ¿Qué pasa? El partido Si debe Tener unos fondos Para asignar Un reconocimiento Para que la persona Pueda Bueno Pueda Pueda Trabajar y tener La familia Y vivir pues Dignamente No Comer 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 Pagar la luz Pagar el agua Etcétera Su familia Pero de esa manera Sería la única manera Que el partido Asuma El gasto De esas De esos militantes A tiempo completo Pero que necesitan Un ingreso Bueno Vuelvo Al centro Del tema El congreso Y el tema De la seguridad Y las propuestas Que nos trae Otolenín Parada A nombre De toda la región De occidente Eso es producto De De discusiones Allá con las patrullas ¿No? Y las Las mesas En las regiones Y luego El congreso Hay un conjunto De recomendaciones Para el gobierno Y para el pueblo Para el partido Primero Un gabinete Seguridad y defensa Por región Bien Esa es una idea Muy buena Pudiéramos Organizarla Bien Ustedes tienen que Hacerme llegar Silvia Un resumen De todas las propuestas ¿No? Ensamblarla Condensarla Porque muchas Serán parecidas Entonces hay que Ensamblar Una red de inteligencia Popular ¿Verdad? ¿Eh? Una red de inteligencia Popular Social Eso es vital Ahora hay que Organizarla La ley La ley de educación Correcto Esas son recomendaciones Estratégicas Yo pudiera agregar Algo Van a ser El 20 de diciembre La policía nacional Bolivariana Porque le pusimos Bolivariana No le habían puesto Bolivariana Y yo decía Bueno ¿Por qué no? Esto no es que sea De un partido No Es de la República Bolivariana Pues el Estado Bolivariano ¿Eh? Es la nueva Institucionalidad Bolivariana Una policía Es como la Fuerza Armada Bolivariana Aquí se acabaron Esos complejos Que los bolivarianos Es de Chávez ¿No? Los bolivarianos Es de la patria Venezolana ¿Eh? De la revolución Bolivariana Del Estado Bolivariano ¿Eh? De la República Bolivariana Bien Por ejemplo Yo le pido Al Congreso A todos Delegados Delegadas Que esta semana Le dediquen un tiempito De nuevo Al tema De la seguridad Porque Los temas Van a ir apareciendo Y no significa Pasar una página Para entrar en otro No Es que vamos a ir agregando Al primero Un segundo Pero el primero Se mantiene En la discusión En el debate En el seguimiento En las soluciones Seguridad Tenemos que Incrementar Los planes Y las acciones De seguridad En distintos Frentes De batalla El nacimiento De la Policía Nacional Yo les pido Que ustedes piensen Y le pregunten Al pueblo Y a los patrulleros Y las patrulleras Oye ¿Cómo nosotros Podemos acompañar El nacimiento El nacimiento De la Policía Nacional Acompañarlo Desde el espíritu Desde el alma Hasta lo físico Hasta lo concreto Ese va a ser un domingo 20 de diciembre Una especie Aló presidente Pero más o menos Como este Así No sé dónde será Pero nuevo Distinto pues De un formato distinto Pero tenemos ese día Que estar todos Silvia A mí se me ocurre Solo para pensarlo Que ustedes pudieran estar Allá en las regiones ¿Verdad? Un grupo aquí En una reunión Y otros por allá En las regiones Con los vicepresidentes Allá En la región En alguna ciudad En algún Y sumándose a un operativo Pero que Que no sea de un día La palabra operativo No es buena Porque los operativos Se asocian Con un día Una noche Una semana Un operativo No Una campaña permanente Una verdadera batalla Permanente Contra el crimen Jorge Rodríguez Hace poco te vi Y te iba a llamar Pero yo estaba tan atareado Con este tema De la banca Y todo esto Que estoy dedicado El 90% a eso Porque de aquí Vamos a salir Más saneado Y más fortalecido No tengo duda Más fortalecido Y más saneado Entonces Pero hace poco Yo vi a Jorge Rodríguez Que estaba ahí Parado Diciendo Y atrás Tenía unos camiones Llenos de cerveza Esos camiones ¿Dónde están ahorita? Los camiones ¿Se lo devolvieron a la empresa? No señor Retenido En la sede De la policía de Caracas Y se impuso Una multa A los propietarios Y también Estamos pensando Acciones legales Contra la empresa Porque tienen responsabilidad Sobre la venta De esa cerveza En los sectores populares Correcto Yo le digo una cosa Yo no estoy en contra De la cerveza Yo bebí cerveza Nunca me gustó el licor Pero bueno Uno iba a un lugar Y Se tomaba una cerveza Dos cervezas Un traguito Sobre todo Uno que andaba En la conspiración Una vez me dijo El coronel Trejo Hugo Trejo Mi general Trejo Lo ascendió la revolución Me dijo Porque él me enseñó Mucho a conspirar Me enseñó a ser Soldado patriota Ya yo lo era Pero él me amasó Él ayudó En amasarme Tuve la dicha De conocerlo Cuando yo era muy joven Era subteniente Hugo Trejo Lo vi una vez Me le paré firme una vez Y pasé a formar parte De su ejército Mi coronel Trejo Él me decía El otro Hugo Mi general Trejo Bueno Una vez me dijo Mira Hugo Como los militares No vas a poder evitarlo Y si lo evitara Sería sospechoso Así que Tienen que actuar Como la mayoría Fiesta Sobre todo en esa época En esa época Cada vez que había Cambio de un jefe Una parranda Whisky Música Un gasto Eso La orden Eso se acabó ¿Eh? ¿Eh? La entrega La otra entrega Mándola Dicen el pavo allá De campaña Bajo el sol Quemándonos por el sol Con la tropa al frente ¿Para qué fiesta pues? ¿Qué fiesta? ¿Qué es eso? Ah, eso son las viejas costumbres ¿Ves? Rómulo Betancur Decía que a los militares Había que tenerlos contentos Con Caña Cobre Y la otra C esa Que no No se puede nombrar ¿Ve? Y a la fuerza armada La pudrieron La pudrieron Gracias a Dios Mantuvo ciertos espacios Como la patria toda Los mantuvo Siempre ¿Eh? Sano Que fueron capaces De brotar entre el excremento Y dar la batalla Junto al pueblo Como la estamos dando Y hoy en transformación plena La fuerza armada Junto al pueblo Y la institucionalidad Bueno Entonces él decía Chávez Hugo Tú tienes que ir Campaneando Y ponle cuidado Oficial Que no beba Es sospechoso Porque se puede andar esperando Te puede andar cazando Toda esa inteligencia pues Y anda haciendo alguna tarea Y el que beba mucho Y se rasque Cuidado porque ese Si lo mete a la revolución Va a empezar a hablar Va a delatar Y además bueno Moralmente Moralmente Borracho Bueno Entonces La cerveza Yo no soy contrario A eso Yo no soy musulmán Pero para qué cerveza Pregúntense ustedes Para qué Para qué caña Para qué Para qué El que esté despechado El que esté despechado Bueno Un clavo saca otro clavo Compadre Clavo saca otro clavo No que estoy despechado Hay gente que toma eso Como excusa Y se la pasan Es despechado Estoy en guayabado No Después inventaron El doble guayabo A ese es peor Doble guayabo Imagínate tú Guayabo negro Ese es otro que llamaba Ahora Está bien Que vendan ahí Sus cosas Eso no lo vamos a prohibir No Yo lo dejo a la conciencia Todo Pero Pero en verdad Que el pueblo venezolano Es uno de los pueblos Que más consume Caña per cápita En el mundo Eso tiene que darnos vergüenza Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Ir sustituyendo eso Porque esa es una adicción Es una especie Es una droga Solo que es legal Una cerveza es una droga Solo que la legalizaron Una Un ron es una droga Legalizado Hay unas drogas legales Y otras ilegales El whisky es droga Mata gente Daña el organismo Como daña la sociedad Dígame los que agarran Y agarran un carro Con cuatro palos encima Y terminan matando Un poco de gente A veces hasta la propia familia ¿Eh? ¿Para qué? ¿Pero y para qué eso Chico en verdad? Oye Busquemos un libro Ah Esto sí Mira Tremendo libro de Jordani Lo quiero presentar aquí Jorge es muy Muy humilde Me dijo No por favor Pero Yo no sabía que le había escrito Seis libros En estos últimos años Y le dije Mándame Ayer me los mandó Y él me pidió Que no lo presentara Y yo lo estoy presentando Estoy haciendo caso Jorge Jordani La transición venezolana Al socialismo Además Desde la mirada De adentro Alguien que ha estado Por dentro de esto Lo cual le da un valor agregado Importantísimo Incalculable Incalculable A este libro Que yo no conocía Hasta ayer Que me enteré Jorge Jordani El ministro Nuestro vicepresidente Del consejo de ministros Para lo económico financiero No he comenzado No he comenzado Pero Aquí lo tengo Vamos a leer Vamos a cantar Con una guitarra Con un cuatro Vamos a Vamos a hacer cultos Culta Hacer deporte Vamos a divertirnos ¿Quién se divierte borracho, chico? No, y terminen una poniendo la cómica La cómica La cómica Poniendo la cómica Y menos aún Si es un delegado Una delegada Un revolucionario Una revolucionaria ¿Sí? Bueno Ahora Lo que ha hecho Jorge Rodríguez Lo que ha hecho el alcalde de Caracas Vamos a hacerlo todos Todo el que tenga autoridad Alcalde Aquí hay alcalde, ¿verdad? Alcaldesa Bueno Yo Mire Lo felicito por adelantado El que lo haga Háganlo Detengan esos camiones Que andan full de cerveza Pues ahí vendiendo cerveza en las calles Eso no Es una violación a las leyes La publicidad Está prohibida La publicidad de licores Eso está prohibido ¿Qué es eso que tienes tú ahí? ¿Qué es eso? ¿Me tienes ahí algo ahí? No sé No veo Desde aquí no puedo ver Ah Pero espérate Ya va Paso Perdón Fíjate 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 una cosa Estoy hablando de los camiones Los camiones que Jorge Detuvo Yo le pido A las autoridades Después del Poder Ejecutivo Todo nuestro apoyo Ahora La Fiscalía Vamos a coordinar Ahí está el Ministro Tarek El AISAMI Vamos a ver Vamos a ver Esos camiones Se pueden pintar Y se pasan a hacer Ahora ¿Qué? Camiones del Pueblo ¿Para qué? Para Para Mercal Mercal ¿Qué? Ahora Ahora Hay que llamar A los dueños de esa empresa Y sentarlo 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 ahí al frente Mire Yo soy el alcalde Por favor siéntese ¿Quiere un café? Porque cerveza no hay ¿Ve? Y entonces Hacerles Hacerles ver Que aquí hay autoridad ¿Ve? Que hay autoridad Que hay autoridad Y si ellos No quieren cumplir Con la ley Pues no pueden Seguir Cumpliendo La O sea ¿Cómo se llama? No No pueden seguir Ejerciendo La actividad comercial No pueden No pueden No pueden Se les quita pues Todo Todo permiso Porque ellos están ahí Con permiso No hay Ninguna actividad comercial Que pueda hacerse En Venezuela Así Sin un permiso No, no No puede haberla No puede haberla Puede ser una persona Que venda Que venda ¿Cómo se llama? Este Imágenes de Cristo Y de Santo Debe tener permiso Toda actividad comercial Debe ser regulada Por las leyes Para eso está el Estado Para eso está el gobierno Para eso está el pueblo Bien Eso me pareció muy bueno Ese es un factor ¿Ves? Que influye En la seguridad Vamos a llamarlo De esta manera Otro factor El Micronarcotráfico O el Microtráfico 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 de droga Pues Micronarcotráfico ¿Está bien? Microtráfico De droga Ah En los barrios Detectemos A los que venden droga Y pongámosle la mano Presos tienen que ir ¿Eh? Los que venden droga Los que trafican con droga Los que tienen una discoteca Donde Donde suministran droga Venden droga Trafican Ese es otro factor Importantísimo El narcotráfico A esos niveles Ese viene del Del otro ¿No? Pero es el impacto Directo en la población Bueno Ahora Hay otra cosa Importante Que quiero decir Como orientación A algo Que es una realidad Política Que yo espero Que algún día cambie Estoy seguro Que sí ¿Eh? Así como aquí en Aragua Se había Trincherado ¿No? Un grupo de poder Regional Pero con manifestaciones Nacionales Y sobre todo Económico ¿Eh? Económico E internacional también En la gobernación de Aragua Y hacía mucho tiempo ¡Uh! Veinte años Algo así Un grupo de poder Se atrincheró aquí ¿Eh? Se enmascaró de revolucionario Y aquí siguió También nosotros Tenemos nuestra culpa ¿Eh? Porque hemos debido Romper a tiempo No Más bien Dejamos que siguiera corriendo Aquellos supuestos Revolucionarios ¿Eh? De debilidades políticas Sobre todo De la organización política Y del liderazgo Y me incluyo Me incluyo Bien Luego el proceso Va descantando Llegó el momento De la ruptura Lo que es del cura Va para la iglesia Cuando la revolución Es verdadera Porque ellos Estaban jugando La contrarrevolución Infiltrada Jugaba y juega A que se acabe La revolución Y que todos Nos convirtamos O la mayoría al menos En contrarrevolucionarios ¿Eh? Yo por mi parte Prefiero la suerte Y esto no lleva Ningún ánimo comparativo No, no Prefiero Seguir el camino De Cristo crucificado O el de Bolívar Solitario En Santa Marta Yo prefiero eso A terminar siendo Un traidor Al pueblo ¿Eh? Lo prefiero Mil veces Y yo pido Que todos Asumamos Esa misma línea Todos y todas Sin excepción De niveles De colores De sexo De edades Etcétera Bueno Ahora bien Y aquí bueno Llegamos y ganó ISEA Ahora ISEA Tiene un compromiso Con el pueblo de Aragua Y el partido en Aragua Y los alcaldes Que ganamos aquí Todos menos uno ¿Eh? Este es un pueblo Muy bolivariano Revolucionario Pero ahora hay que Asentar aquí La revolución Verdadera La revolución Verdadera En el Táchira Ganamos Ganamos Claro Por ahí estaban Incluso A ver si me consigue Alguien Ayer alguien Me presentó Morales Estaba en un cuadrito Como fueron Los resultados De hace Once años En una foto La foto que salió Hoy aquí En el En la línea de Chávez Es que la recortamos De una foto Más grande Porque aparecía Otra gente ahí Y una Unos letreros Una cosa Si No no Yo no sé La recortaron Por el tamaño No fue por nada Personal Contra nadie No Sino que había No era el pueblo Era Estaba ahí Había otra gente ahí Y un letrero Abajo Entonces Sobre todo Por el equilibrio De la foto Se la cortaron Yo la vi completa Y después la cortaron Bien Y Allá abajo Aparece una foto Que publicó Un diario Que bueno Que es de la oligarquía Siempre ha sido Bueno No siempre ha sido En esta última era Ha sido Y Pero andaba Haciéndome carantoñas Como aquí me hicieron Carantoñas Todos los burgueses Todos Ay No se acuerdan ustedes El 7 El 7 De diciembre Un día después Del triunfo Me llevan a mí A un canal de televisión Y aparece un Un Alguien que tenía Un programa De televisión Muy conocido Y entonces apareció Una foto La única foto mía De niño Que aparece Como las verijas Al aire Y ahan Estábamos los dos ahí La única foto De niño mío De chiquitico Era bachaquito Tenía como dos años Apareció una foto Por ahí Y ellos la consiguieron Entonces la presenta El El caballero este El que salió diciendo Después Amaneció Nuevo presidente No se que Entonces dijo Ay Era bonito El presidente Ay papá Dije yo Ay papá Era bonito Bueno Entonces Me hacían Carantoña Ay que bonito Era Mira Y entonces Ellos ponen ahí Una foto mía Con lente Y dice El presidente Más joven El más joven De toda la historia Venezuela Era la jugada burguesa Para tratar Era el canto De la sirena Canto de la sirena Y además Infiltrado muy cerca Me infiltraron Pero Ahí cerquita Y compraron Gente muy cercana Bueno Ahora bien El canto De la ballena Dijo Dijo aquel Dijo aquel El filósofo En su día Que por cierto El filósofo Apareció en Estados Unidos No Me informaron Yo no Yo no le hago Mucho caso al filósofo Pero me dicen Que está en Estados Unidos Entonces uno se pregunta Bueno Si el Perú Le dio asilo ¿Ve? Y nosotros Respetamos La decisión Del gobierno peruano Aun cuando no Estamos de acuerdo Por supuesto Porque el gobierno peruano Para darle asilo A alguien Está diciendo Que está perseguido Políticamente Lo cual es falso Es un delincuente Pero ahora Apareció en Estados Unidos Y resulta que el caballero Tiene código rojo De Interpol No lo agarraron En ningún aeropuerto Él debe estar En el código rojo Seguramente Cuando se bajó allá Si es que pasó Por aduana Suponemos ¿No? Pasó por aduana O sea que Se ha llegado Saltó el muro De México Ustedes saben Que hay un muro En la frontera Con México Que está haciendo Obama Siguió haciendo Obama debería Tombar el muro No Lo mandó a poner Más alto Y más largo El muro Para que no pasen Los pobres Para allá Para Estados Unidos A lo mejor Pasado mañana Venga Y gane otra vez Esta gente Aquí en la gobernación Bueno Ahora Bueno Es lo que queremos Pero Pero pudieran volver Ya en Táchira Gobernamos Ocho años Cuatro años Y cuatro manos Bueno Blanco la cruz Que ahora Lo enviamos Embajador En Havana Pero bueno Ganaron Los Adeco Y Los Copellanos Y allá están Y ahora Bueno Todo lo que tú dices Es cierto Y más Planes para matarme Yo solo Espero Que aparezca La primera prueba Porque para Para una acción Judicial No basta El rumor O el me dijeron No Hay que tener prueba ¿Verdad? Que hay abogados Silvia es abogada ¿Ve? Pero lo he dicho Si esos dos gobernadores Porque si ellos gobernaran Como 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 debe ser Bueno Está bien Pero no Andan los dos ¿Eh? Comprometidos en el plan De los yanquis ¿Eh? En el plan de los yanquis De acabar con esta revolución Acabar con esta revolución Yo lo había dicho Ustedes se acuerdan Del mapa Y cuando yo En la campaña Mostraba La media luna La media luna Ese plan Sigue Y las siete bases Militares yanquis Tienen que ver Con eso Aquí me está mirando Ramón Rodríguez Que sabe bastante De eso De los planes yanquis ¿Eh? Ahí vienen las siete bases ¡Pum! Y ahí tenemos El gobierno del Táchira En manos de los yanquis Porque son los yanquis No es Este gobernador Es lo que es un Peón ¿Eh? Y lo mismo pasa Con el otro del Zulia ¿Ve? Entonces son realidades Muy, muy delicadas Que debemos Mirar siempre Y bueno Y adelantar Una estrategia Exitosa Y una táctica Yo por ejemplo digo Los alcaldes Del Táchira ¿Cuántos son? Alcaldes nuestros ¿Hay algunos aquí? ¿Alguno es delegado? Y además los alcaldes De la línea fronteriza Ahí ganamos Todas las alcaldías ¿Esos son los alcaldes del Táchira? ¿Y están todos aquí? ¿Quién está gobernando allá? Yo les digo algo Oye, les digo algo Con todo respeto A los gobernadores Que están aquí Y los alcaldes Que están aquí Pero si yo hubiera sido Gobernador O alcalde Yo no hubiera aceptado Ser postulado Como delegado Al Congreso Yo 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 lo hubiera dicho Yo le hubiera Yo hubiera renunciado A la postulación Nada más Ustedes están a tiempo Incluso de renunciar Catrozoteldo El Opo Usted tiene mucho trabajo Allá, Wilma Tú deberías estar ahorita Por los llanos portuguesas Buscando novedades Allá Es una cosa Mire, yo no quiero Yo no quiero Nadie se siente ofendido No, no, no Esto es una Esto es una reflexión Yo asumo La presidencia Del Congreso Pero Pero yo no voy a estar aquí Todo el tiempo En las mesas de trabajo ¿Ve? Ustedes sí Los delegados Tienen que estar ¿Ve? Yo creo que eso Hay tiempo De que algunos Creo que Tarek también Tarek El gobernador De Anzuategui Lo eligieron delegado Allá está Tarek Mira Tarek Tú tienes que estar En Anzuategui Ahorita Todos los días Yo te pido Que te vayas para allá Wilma Yo te pido Que se vayan para allá Y designen allá Les pidan al batallón Perdón A las patrullas Que nombren a alguien Aristóbulo ¿Tú no crees Que eso debe ser así? El que quedó el segundo Bueno El que quede Yo no sé Oye Esto Yo no lo estoy No estoy dando una orden Pero yo como Como jefe de gobierno Yo creo Es como los ministros ¿Qué ministro puede ser delegado? Yo no le doy permiso No le daría permiso yo Que me diga Dios dado Mira que No, estás loco chico No tiene tanto trabajo Las viviendas Las carreteras Él va a estar delegado Tú hoy Tantos cuadros Que tiene el partido ¿Eh? Para que vengan Y se dediquen de lleno a eso Bueno Entonces los alcaldes Pero miren ustedes Ese bojote de alcaldes Aquí Bojote de alcaldes Eso me preocupa A mí, ¿verdad? Me preocupa Que haya tanto alcaldes Alcaldesa ¿Eh? Es que es una realidad Pónganse ustedes a pensar Más bien Ustedes deben faltarle tiempo Para solucionar Tanto problema ¿Eh? Para solucionar Tanto problema Bueno Entonces miren Esto es como que A mí me nombraron Ahorita Este que Director de la OPEC Como yo voy a estar No puedo No puedo No puedo No puedo No podría Alí Rodríguez Lo nombraron una vez Presidente de la OPEC Y bueno Tuvo que entregar El ministerio Y se fue para allá ¿Cómo va a estar allá Allá en ¿Cómo se llama? En Viena Y aquí Como no puede No puede ¿Eh? Ahora Claro Esto es una tarea De varios meses Pero son varios meses La campaña admirable Vamos a arrancar Una campaña admirable Vienen las elecciones De diputados Son reflexiones Ustedes decidan Ustedes decidan Ahora bien Fíjense una cosa Los alcaldes Aprovechemos que hay unos alcaldes aquí Del Táchira ¿Quiénes son los alcaldes Que están ahí pegaditos A la línea fronteriza? Vamos a ver Uno de ellos Allá al fondo Hay otro Un alcalde El municipio Ahora Ahora Se sentaron todito Se sentaron todito Oye que son muchos Están todos Están todos 10 alcaldes Del Táchira Y mire Pero vean acá Pero mucho menos Del Táchira Le van a dejar la casa Allá al enemigo Bueno Vean acá ¿Dónde está el alcalde Allá de la frontera? Buenas tardes aquí Presidente Hola compadre Vete para allá de una vez Después que termines de hablar Agarra un autobús Cuídame la puerta A la casa Chico Ajá ¿Cómo te llamas tú viejo? Vicente Cañas Alcalde del municipio No Bolívar San Antonio del Táchira Mi comandante presidente Vicente Cañas Ok Miren lo que yo voy a decir Rafael Ramírez No está aquí Lamentablemente está Está enfermo Ajá Bueno Entonces Está de comisión Y estaba ayer Con una virosis Que lo tenía Pero yo lo mandé A hacer unas reuniones A revisarme Un convenio hoy Estamos revisando Los convenios Con Argentina ¿Sí? Ahora fíjate Vicente Cañas ¿No? Sí Con adelante Oye Cuando yo dije No más caña No es contigo No, no Tranquilo Ahora agarran Los adecos allá Y agarran Lo que yo dije No más caña Sí Como una vez que dije Tare No fue Tare No sé qué Y la agarraron ¿Qué fue lo que yo dije Tare? Que yo dije algo una vez Y lo agarraron Los adecos allá ¿Qué fue lo que yo dije? Que lo agarraron La voz mía Y montaron una cuña Contra ti Tare Ah El revocado Yo Mamando gallo Dije Tare El revocado Entonces La agarraron Contra Tare Con esa cancioncita Pero entonces Respondimos después Tare Gobernador Tare Gobernador Ahora bien Fíjate una cosa Fíjate una cosa Caña ¿Cuántos habitantes Tiene el municipio Bolívar de Táchira? 60.000 habitantes Presidente Y San Antonio ¿Y San Antonio de Táchira Tiene cuánto? Aproximadamente 42.000 Es una ciudad grande ¿Verdad? Si señor Bueno y es además Parte Parte más bien Epicéntrica De la frontera Más caliente De América del Sur Y bueno Esa línea fronteriza Nuestra con Colombia Ajá Cañas Tú tienes ahí Ya un año ¿no? Un año Del segundo periodo Comandante Ah Fuiste reelección Sí señor Ya tienes 5 años Correcto Ahora Cañas Del punto de vista Del Conflicto geopolítico Que los yanquis Están reavivando En América del Sur Y del punto de vista De los planes políticos De la revolución Tiene que ser Considerado Esa alcaldía Por el gobierno Tare Los vicepresidentes Del gobierno Que están aquí Por el partido Debe ser considerado Como De manera muy especial No, no es lo mismo La alcaldía De cualquier parte Del país Por allá En un pueblo De los llanos Por más bueno Que sea el pueblo Y tal Tiene otras Otras consideraciones No tiene que ver Con lo bueno Con lo malo Es una sensibilidad Estratégica Es decir Esa alcaldía Para nosotros Debería ser Como una pequeña gobernación Así deberíamos verla Y la otra Y la otra Y formar ahí Una red Una especie De franja De altos niveles De seguridad Lo cual implica Lo cual implica Planes especiales Tare 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 Del ministerio De la defensa Del ministerio interior De los ministerios De lo social ¿Eh? Me están mirando feo Los alcaldes Y los gobernadores Y las alcaldesas Me están mirando feo ¿Ah? Bueno Entonces Digo yo Cañas ¿Qué opinas tú? Es correcto Presidente Es decir Es todo Un gran esfuerzo Que se ha hecho En el Táchira Y sobre todo Esa línea fronteriza Alcaldes Alcaldesas bolivarianos Que estamos desde García Devia Todo ese corredor fronterizo En esa dinámica De que hemos luchado Hace mucho tiempo Y con el gran esfuerzo Y con el apoyo de ustedes En la integración Pero lamentablemente La instalación De las bases militares Las invasiones El paramilitarismo Pues de verdad Que resquebrajan Todo ese Ese gran Proyecto bolivariano Porque de verdad Que el proyecto Bolivariano Viene de historia De hecho La campaña mirable Pasa por San Antonio Del Táchira Ya nuestro libertador Habla de la primera villa En respirar la libertad Y de verdad Pues desde allí De este corredor fronterizo Desde Ureña Desde San Antonio Desde Delice Que me acompaña aquí El alcalde Rafael Urdeneta Desde Junín Y desde García Devia Pues queremos De verdad Hacer todo ese mayor Empeño Con nuestras bases De paz Y luchando de verdad Que en lo más profundo Por esa Nosotros llamamos La línea fronteriza Que tiene La mayor interrelación Y dinámica comercial Poblacional Histórica De la frontera De la frontera Sin menospreciar Toda la frontera Del corredor De nuestra Hermosa patria Venezuela Allá hay una gran intensidad De muchas cosas De verdad Potenciales A nuestro favor Pero que de verdad Pues se desequilibran Pues con esta situación Que tenemos Hoy en día Motivado pues A la intervención americana En la hermana República de Colombia Muy bien Gracias Vicente Vicente Caña Que fecha fue Que pasó Bolívar Por allá En la campaña Admirable Pasó El 3 de marzo De 1813 Después de la batalla De Kubuta Pasó el río Tachi Y se instaló En lo que es actualmente La plaza Miranda Hoy en San Antonio Que fue la plaza mayor En ese momento Y allá fue Donde hizo Aquella proclama El ejército De la unión Correcto Está bien enterado El alcalde Vamos a darle un aplauso De la campaña Admirable 3 de marzo 1813 Bueno Ahora Fíjense Tarek Carrizales Que debe estarme oyendo Y bueno Infórmenle Tarek Tú le informas A Carrizales Yo quiero que ustedes Me elaboren Con los alcaldes Con el partido De la región Bueno Un esquema Unos mapas Primero ¿No? Un enfoque estratégico De esas alcaldías Y un corredor Podemos hablar De un corredor De seguridad Ven y apuntalándonos En las alcaldías ¿No? Que es el poder Del estado bolivariano Allí Y más allá Está el poder popular Caña Hay que potenciar El poder popular Y las milicias Bolivarianas Y la inteligencia social La inteligencia popular Porque por ahí Anda de todo Narcotráfico Guerrilla Paramilitares Secuestradores Estuve viendo Algunas declaraciones De este joven Colombiano Que afortunadamente Salvó la vida De este secuestro Y asesinato De un grupo De jóvenes Grupo de jóvenes Ahora el gobierno Colombiano En su Infinita Insensatez Y cinismo Dice pues Dicen Hicieron un comunicado Que aquí En Venezuela Imagínate tú El gobierno de Colombia ¿No? Prácticamente Haciendo ver Que nosotros Tenemos que ver Con ese crimen Ellos son los que Tienen que ver Con ese crimen ¿Eh? Y el gobierno De Colombia Que es un gobierno Que manda A matar gente Allá está el caso De este Rodríguez Yacín De los Llamados Falsos Positivos Ah bueno Es apenas un caso De cuantas Masacres De campesinos De inocentes Colombianos Colombianas De familias Enteras Arrasadas Por el paramilitarismo Por los militares De Colombia ¿Eh? Van acá A decir que nosotros Aquí Ellos son los culpables ¿Eh? Un narco Estado Un para Para Política La parapolítica Un para Estado Tiene Colombia Esto es doloroso Pero es la verdad Y nosotros Tenemos que estar Muy conscientes De ello Bueno Ese es un tema Que De la seguridad La policía Nacional Yo por ejemplo Le dije a Tarek Porque la otra vez Me dijeron Mire que en San Cristóbal Hubo un problema Y tal No recuerdo En este momento Exactamente Que fue de tantos Que hay En el Táchira Y La policía Del estado Táchira ¿No? Que depende De la gobernación Se cruzó de brazos ¿Cuándo fue eso Tarek? Compadre Ese micrófono Está apagado ¿Para qué se lo pones Apagado al ministro? Está apagado Viejo Está apagado No se oye ¿Te aprendió? No sirve Presidente Ese fue el caso En San Antonio Del Táchira Con motivo Del lamentable Y cobarde Asesinato De los dos compañeros De la Guardia Nacional Bolivariana Que La policía Correcto No participó Y además Detectamos Que habían Paramilitares Que están actualmente Detenidos Aquí en nuestro país Repartiendo Documentos Panfletos Para tratar De amedrentar A los comerciantes De San Antonio Del Táchira Y extorsionarlo Correcto Paramilitares Colombianos En las calles De San Antonio Amenazando A los comerciantes Para cerrar Para producir Un caos Y la policía Del Táchira No hizo nada Bueno Yo de verdad Cuando me dieron El informe Dije bueno Y ¿Qué esperan Ustedes Para intervenir ¿Qué esperan Para intervenir? Yo no sé Por qué no lo hicieron Bueno Después Me mandaron El informe Y tal Que llamaron No se puede Hacer eso Es un error Es un error Que puede costar caro Porque mañana Pasado Mire Una vez Casi Me matan A mí Gracias A la inteligencia De la casa militar E inteligencia social Unos trabajadores Que vieron Algo raro Rodríguez Chacín ¿Te acuerdas De eso? En el Zulia La policía Del Zulia Tenía listo Una vez que yo Iba a inaugurar Una planta De plástico Allá en Pequibén Pero no me hubieran Pelado A 200 metros Yo fui incluso Ya Tenían hasta Una moto ahí Lista Para escapar Y era la policía Del Zulia Ah que van a esperar Ustedes para intervenir Después que Un día vaya yo Para allá Y maten a Chávez ¿Eh? Ah esos errores Se pagan caro Ya eso nada más Es una razón De intervención ¿Ve? Una razón Para intervenir La policía Como en una ocasión Nosotros Hicimos intervención Hicimos en En Caracas Y en otras partes Del país ¿Eh? Y ustedes Gobernadores Por ahí creo que está William Lara ¿No? También está aquí ¿Eh? Delegado también Ah no perdón Miembro de la dirección nacional Ya iba a llevar También de gratis Te salvó Antonia Que me peló los ojos No no Antonia Muñoz Que está comiendo ahí Que está comiendo ¿Qué es eso? Mandarina ¿Es mandarina? Ajá Bueno Yo como mandarina Todos los días ¿Sabes? Me como dos Todos los días Por eso es que estoy Haciendo kilos Fíjate Eso es bueno Para que uno No arrugase ¿Va Antonia? Ajá Entonces William Yo sé que William Recibió una policía Ay Dios mío La policía El Guarico Ya la limpiaste totalmente William Todavía Bueno Pero en eso Que no seamos Moderados en eso Nada Cortemos por lo sano Mire Si algún gobernador O alcalde Resulta que recibió La policía O se le dañó La policía A un grado tal Que sea difícil Cortar por lo sano Eliminemos la completa Pues Mejor es eliminar La completa ¿Ve? Porque uno puede ir Cortando por aquí Y cortando por allá Pero si tú te das cuenta Que eso se pudrió Completo ¿Qué vamos a hacer? Ese es uno De los factores Tareh tiene las estadísticas Dime las Tareh Dinos a todos ¿Cuántos De los delitos Que se cometen En Venezuela Son cometidos Por funcionarios Policiales? Del total De delitos Registrados A nivel nacional Entre un 15 Y un 20% De los delitos Son cometidos Por funcionarios Policiales Y sobre todo Los delitos Que comportan Más violencia Homicidio Secuestro Un día me llamó El gobernador De Varina Que estaban secuestrando Allá Secuestraron Varias personas En poco tiempo Mandamos un equipo Resulta que El equipo que mandamos Estaba secuestrando También Y además Con un modus Operandi Pero Muy desarrollado Me contó a mí Un familiar De un secuestrado Una muchacha Que la metieron En un carro De un estacionamiento De un centro comercial En plena ciudad La metieron En un carro Y le dieron Unas vueltas Y de repente El carro Se detuvo Ella dice Que si sintió Que el carro Bueno Subió como por un puente Ella pensó Que era un puente Una cosa No, no era un puente Era un trailer Camión trailer Y el carro Lo metieron En el trailer Trailer parado Ahí en un sitio En un estacionamiento Grande por allá Y ahí metieron El carro Y ahí tenían Un centro mensaje Radio Teléfono Tal y tal Crimen organizado En el cual Participan Muchas veces Policías activos O ex policía ¿Ve? Ahora Ahí no hay que tener ¿Cómo dicen? ¿Cómo es? Paz con Con nada Con nada Nada Hay que ser duro Implacable en eso Entonces La policía El Táchira Yo no sé Por qué no me intervinieron Ese fue un error Del gobierno Lo reconozco ¿Ve? Bueno Elaboren los expedientes Correspondientes Pero ¿Cómo va a ser eso Que una policía Matan a dos Compañeros de la guardia Se llevaron Los dos fusiles Y la policía Como si no estuviera Pasando nada Eso se llama Complicidad comprobada Comprobada Si hay un Asalto Un banco Y hay un policía En la esquina Y no hace nada Hay que meterlo Preso también Por cómplice Si eso se hace Con un policía O un funcionario Cualquiera Que tenga autoridad Y no la ejerza Bueno Hay que hacerlo Con un cuerpo completo Bueno Esos son problemas políticos Que hay que afrontarlos Políticamente Y con coraje Pase lo que pase Y cueste lo que cueste Porque más grave Es no actuar Más grave Es no actuar ¿Ve? Más grave No actuar Seguridad A ver Algún delegado De Oriente Que quiera Comentar sobre Lo que se discutió Sobre el tema De la seguridad En la región oriental No está de Oriente No viene Oriente ¿Tú eres de Oriente? A ver ¿Qué me dice hermano? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde? Delegado ¿De dónde? Mi nombre Glen Chaguán Delegado De Antón Suátegui Municipio de Sotillo Andante La mesa de discusión Que tuvimos Cerca de la Seguridad De las patrullas Los 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 ¿Cómo está La seguridad Por allá? Bueno, la seguridad Allá Comandante Estamos Los gobiernos Revolucionarios De Anzoate Y de Sotillo Luchando una lucha dura Contra Contra la inseguridad Contra la delincuencia Tuvimos situaciones Más que todo La situación del Tigre Pariaguán Son las situaciones Del secuestro Una de las propuestas Que hizo una patrulla En la zona De la zona alta De Puerto la Cruz Era cuando había Una situación de secuestro Más que todo En esa parte Que se soltara El ejército De una vez En los campos En los llanos Para proteger A nuestras ciudadanas Y otra Situación Comandante Propuesta Que podemos tener Una policía Almada Pero si no rescatamos Los valores De nuestra sociedad Nuestras niñas De 12, 13 años Nos están saliendo embarazadas Los niños Abandonos Tenemos que rescatar Todo eso Porque si no rescatamos Eso Seguirán apareciendo Delincuentes Y otra Y otra Situación Fue Comandante Que tenemos estructuras Viejas En la parte De la fiscalía En la parte De los jueces Que por ejemplo Se comprueba Se comprueba La complicidad O se comprueba Que un individuo Cometió un asesinato Y a los dos días Un juez Con chupancia Con un abogado Está libre Otra vez En la calle Entonces los fiscales También son otros Tenemos entonces Una estructura vieja Del capitalismo Entonces necesitamos Hacer una nueva estructura En nuestros órganos Policiales Una nueva estructura En nuestros órganos De fiscalía Y el Poder Judicial Otra cuestión es Otra propuesta Que las comunidades Quieren involucrarse En la denuncia Contra la delincuencia Y una de las propuestas Es que en cada Módulo policial En cada módulo de salud Arriba adentro En la escuela Haya casilleros Donde se puedan depositar La denuncia Y que en verdad Haga un funcionario De la policía Que recoge esa denuncia Y la procese Tú te llamas ¿Cómo me dijiste? Me llamo Glenn Chaguán ¿Eh? Glenn Chaguán Glenn Glenn Chaguán Glenn Chaguán ¿De dónde eres tú? ¿De ahí de la mesa de Guanipa? De ahí de Oriente De Caigua De Caigua De San Pedro de Limón Por allá arriba Yo conozco bastante por ahí Mesa La Tigra Y más allá está Mesa La Leona Los chaguanes Somos nativos De esa parte Bueno Gracias Glenn Bueno fíjense El tema Del ejército Hay que verlo Con mucho cuidado Porque el ejército No está Hecho Estructuralmente Para la lucha Contra ese tipo De fenómeno No No sería conveniente No Yo el ejército Lo tengo ahorita Entrenándose Para la guerra defensiva ¿Verdad? Para la guerra defensiva Para la defensa militar Y toda la fuerza armada Pues la marina La aviación La guardia nacional ¿Ve? Ahora Sobre todo La guardia Tiene una serie De otras tareas La guardia Si debe Trabajar más En este En este frente Unidades Estamos Estamos pensando Repensando De ahí salió La guardia del pueblo Que en Caracas Ha resultado En algunos lugares Muy buen Muy bueno Ha bajado El índice delictivo En algunos barrios De Caracas Claro Hay que escoger Muy bien Seleccionar Muy bien A los guardias He dado instrucciones De seleccionar Fíjense ustedes Esta instrucción La di hace muy poco Hace apenas Dos semanas Y le di esa misión Directamente Al general de división Romero Figueroa De la guardia nacional Que es viceministro De seguridad Contarec Entonces Le dije Mira Coordinate con los jefes De la guardia Elabora tú el plan Ya me dijo Antier Me dijo que lo tenía Elaborado Para seleccionar De las escuelas De guardias nacionales Esos muchachos Que están graduándose Ahorita de guardia Bueno Que Terminen su curso De guardia Y pasen directo A un curso especial Para que comiencen A cumplir funciones Siendo guardias nacionales Pero en la policía nacional Como miembro De la policía nacional Bolivariana Policía nacional Bolivariana ¿Ve? Y los respectivos Oficiales Pero que hagan Carrera policial Pues Carrera en la policía No es que nos vayan A mandar un Un operativo Y van Y pasan un día Y vuelven al cuartel No Así no funciona eso Que crear La conciencia Del guardia Del pueblo Que es un policía Del pueblo Que está allí ¿Eh? Con unos valores Nuevos Valores Bueno La prevención La integración Con la comunidad Pero no el ejército No el ejército Tampoco la Tampoco la marina Tampoco la guardia Nacional Tampoco la La aviación No Allí estamos Fortaleciéndonos Para la guerra Defensiva Y además Entrenando las milicias Entrenando las milicias ¿Eh? Luego Luego Los valores Claro Y ahí tenemos nosotros Que cumplir un papel Muy importante La protección A través de los valores Las estructuras Del estado La fiscalía Los jueces Bueno Fíjense Ahí el partido Tiene que cumplir Un papel Junto al pueblo De vigilancia Pero no No por razones Localistas O subalternas Pues sean cuales Fueren No, no De verdad Con honestidad Plena Si viene un juez Por allá En cualquier Región De Oriente Ya que estamos Hablando de Oriente Y viene la policía Y capturó A un delincuente Unos secuestradores Una cosa Y resulta que Están bien capturados Y se demostró Y resulta que viene un juez Y los pone en libertad El partido El partido Y sus mecanismos Tienen que informar A la Bueno A las autoridades A quienes competen Yo soy una De esas autoridades Porque yo además De presidente De la república Soy jefe Del estado Y aun cuando aquí Los poderes son Autónomos Sin embargo Pues yo como jefe De estado Tengo una responsabilidad Yo no puedo ser Indiferente a lo que pase En el poder judicial En el ministerio público Ni en el poder legislativo No, no Tengo mis atribuciones Como jefe de estado Por cierto Que la La presidenta Del tribunal supremo Dio unas declaraciones Muy buenas Y entonces ya la tergiversaron Y anda dando vuelta Por el mundo Mañana ella me invitó La doctora Luisa Estela A la inauguración De un congreso Internacional Sobre derechos Y sobre justicia Con motivo de los 10 años De la constitución bolivariana Bueno De nuestra constitución Que por cierto La tenía por aquí ¿Quién me la agarró? Ah no Aquí la tengo en el bolsillo Aquí la tengo en el bolsillo Aquí está Nuestra constitución ¿Ves? Yo antes la cargaba aquí Pero este bolsillo Aquí ¿Ves? Los 10 años De la constitución Y entonces Ella dio unas declaraciones Y yo me di cuenta Esta noche Que le están dando La vuelta al mundo Ella dijo algo Muy importante Dijo La división de poderes Debilita al Estado Entonces ya están Manipulando ¿No? Dijo ella Yo me puse a leer después Parte de sus declaraciones Ella dijo algo muy cierto Una cosa es la autonomía De los poderes Y otra cosa es la división De los poderes Todo lo que divide Debilita Entonces es matemático Bueno divide mil entre dos O entre uno coma uno Debilita Resulta menos de mil Está debilitando Hay divisiones que son necesarias Y que al final fortalecen ¿No? También También es cierto Hay restas que fortalecen Hay divisiones que fortalecen Pero La idea de la unidad La idea de la unidad En el marco de los valores En el marco del proyecto Bueno es el máximo La máxima posibilidad De fortaleza Para cumplir La unidad La unidad La unidad Bueno Pero volviendo al punto Si ustedes ven Los vicepresidentes del partido En contacto con el partido En la región El gobernador Si un gobernador Aquí en Aragua Por ejemplo Ve Y sea lo ha hecho En varias ocasiones Me consta A mi me informó un día Aquí hay una persona Que está liberando A no se quien Y tal Y yo lo menos que hago Es inmediatamente Epa Llamo Mándame un documento Mándame las pruebas De esto y esto y aquello Y entonces llamo A los A los A los A los encargados De los poderes Pues Bueno por favor Investigen esto Averiguen esto Porque hay mucho Mucha La mayor parte De los casos En Caracas No saben Y cuando se enteran A lo mejor ya El bandido Estaba fuera del país Y pagó no se cuanto A un juez Para que lo liberara Entonces hay que denunciarlo Jueces Fiscales Que no cumplan Con su obligación Que se corrompan O estén corrompidos Hay que denunciarlo Y van a darle la batalla Darles la batalla Y no quedarnos callados Darles la batalla La batalla La batalla Pública Incluso Denunciarlo Protestarlos Y bueno Y bueno Y recabar materiales Pruebas Y rápidamente Ustedes a mi me llaman Por un caso de eso Bueno yo Primero Tengo que mandar a averiguar Lo primero Y de inmediato Averiguamos Y bueno Y se tomen las acciones Que Que a quien corresponda A quien corresponda Más de un caso Ha llegado A mis manos Y no hay Ni un solo caso Que a mis manos Haya llegado Y que al final Se haya descubierto La razón En el denunciante O los denunciantes Que no se haya Destituido un juez ¿Bien? Porque si a mi Ustedes me dan La información De un hecho anormal O supuestamente anormal Se investiga Y se demuestra La culpabilidad De algo O de alguien Y resulta que La persona A los tres días O al mes siguiente Es liberada Por decisión De un juez O de un tribunal Y si yo Hago gestiones Como jefe de estado Ante los órganos Superiores De ese juez Y veo que no hacen Nada Y no hacen nada Y no hacen nada Yo termino Tengo que terminar Obligatoriamente Bueno En un conflicto Yo planteo el conflicto No puedo quedarme callado Bueno Solicitaré entonces Que a la asamblea nacional A los poderes A quien corresponda Acciones Superiores Yo no tengo Atribuciones Sino a las que me da La constitución Yo no puedo Ni nombrar jueces Ni destituir Ni nada Ahora la asamblea Si puede Hacer leyes especiales Incluso Leyes revolucionarias De verdad Que corten de raíz Todos estos males Que obliguen Que nos obliguen Que nos obliguen Que nos obliguen Bueno Bien Oye Que hora es ya Tres de la tarde Tres de la tarde Teníamos un pase Que ya no se pudo hacer Porque ya se vendieron Todas las cosas Hace rato Que me están diciendo Que el pase Que el pase Pero entonces ya vendieron Todo lo que estaban En la feria navideña No quedó ni una yaca Allá en el núcleo endógeno Fabricio Ojeda En Gramoven Ayer y hoy En toda Venezuela Se han estado haciendo Ferias navideñas Ve Hoy lo refleja Este otro buen periódico Vea Feria del Pernil En todo el país Hemos hecho esfuerzos Bastante grandes Para que todos En Venezuela Bueno Puedan Podamos ¿No? Disfrutar la navidad Con un platico de ayaca ¿No? Esto es pernil Pernil Ahora Tenemos que ser vigilantes De que todas estas cosas Que son producto Del esfuerzo De mucha gente No terminen En Marramuncia ¿Ves? Que no terminen En Marramuncia Sino Que lleguen De verdad Como Aquí Aquí se hacen ferias En los barrios ¿Por qué allá arriba En el barrio? Porque No es que sean malas Las grandes ferias De venta De comida Por ejemplo En los próceres No Ese es bueno Pero ¿Qué nos dimos cuenta? Que mucha gente Ahí iba Sin necesidad A comprar Y a llenar Una camionetota De alimentos Para irlo a revender En una ocasión Se consiguió Alimentos De mercal En una clínica privada ¿Ve? En restaurantes privados El partido Tiene que combatir eso No puede ser Que eso lo hagan Y nadie Nadie se dé cuenta No Hay que tener redes En todas partes Miren En los hospitales En esos restaurantes privados Yo recuerdo Que la denuncia Vino por Por vía De un mesonero Que él se dio cuenta En un restaurant Privado En Caracas Que estaban trayendo Pollo de mercal Y él dijo Dios mío Y pasó la novedad Y llegó Y después empezamos A hilar Era una red Que tenían Algunos escuálidos Parece que Que se hicieron Lavados de estómago Porque habían comido Pollo De mercal Se mandaron A hacer Lavados de estómago Lavado gástrico Parece que otros Se mandaron a purgar Porque Les habían dado desayuno Pero que venía Mercal Mercal No Me muero Decía por allá Un escuario Me dio Un ataque Ahí en el estómago Bueno Pedeval comenzó Feria del Pernil En todo el país Bueno Ahora Fíjense ustedes El otro tema Que Hemos Incorporado Al Y yo quiero Que lo Que lo tengamos Presente El de la seguridad Y Silvia Que me vayan Nos vayan llegando Tarek Tarek Bernal De manera permanente En el congreso Ahora Ustedes En el ministerio Funcionarios De la policía nacional Expositores Deben ir ahora A las regiones Los vicepresidentes Y ustedes Los delegados Organicen De repente Allá en Oriente Aristóbulo O allá en el centro Diosdado O allá en En El sur Este Tal Nicolás Rafael Ramírez Allá en Táchira Por ejemplo Hacer Una gran asamblea Con la Con las patrullas Y que vaya alguien Hacer una exposición Y además A oír A oír Bernal Te intruyo lo siguiente Y coordinas con Tarek Que está aquí Todos estos Funcionarios Que son comisionados Que se graduaron Ahora Y van a ser los directivos De la policía nacional Que vayan A cada región Por lo menos Uno por región A participar Ahora En las mesas de trabajo A oír Y que después Presente un informe Además de lo que ustedes Plantean Como recomendaciones Pero en verdad Tenemos que derrotar Ese enemigo De la revolución Que se llama El crimen En toda su faceta Desde el El raterito Como llaman O el ratero Pues Que le pega una carrera Y le arranca La cartera Una dama O que alguien Va manejando De cuidado Y real Le arrancan El reloj Desde allí Hasta Bueno Los que se organizan Mucho mejor Para atacar bancos Para secuestrar personas Para matar gente Los paramilitares Hay que organizar Equipos especiales Para cada tipo de delito Tenemos que organizarnos mejor Así como en la guerra En la guerra hay Hay una amenaza En la guerra Muy grande Que es el campo de batalla Que se llama Los francotiradores Ustedes no vieron La película El francotirador Tremenda película Eso fue Uno de los Uno de las cosas Que más influyó En la En la victoria De los rusos Allá en Stalingrado Fueron los francotiradores Y entonces recogen Esta película Pero que Agarra uno Pero eran muchos Francotiradores Y los alemanes Tenían su francotirador Entonces era guerra De francotirador Contra francotirador No hay mejor arma Contra un francotirador Que otro francotirador No hay mejor arma Contra un tanque Que otro tanque No hay mejor arma Contra un avión de caza Que otro avión de caza Ah bueno Y el que va Pinoteando Y el El hombre La moral Que mueve a uno O al otro Y al final Dice Mao El resultado de la guerra Está en el hombre No en el fusil Ni en el tanque Ni en el avión La moral Del combatiente Y eso igual es en lo político Bueno entonces La seguridad Vamos a seguir discutiendo Elaborando propuestas Incluso Propuestas Regionalizadas O sea En base a las características De cada región Como en el caso Que hemos oído En esta región Tan sensible En la frontera Hay mucho El contrabando Contrabando Allá en Margarita Por ejemplo Esa es otra área sensible Margarita Narcotráfico Contrabando El puerto libre Sicariato Secuestro La policía La policía Bueno Vamos a buscar las pruebas Vamos a buscar las pruebas Si ustedes me dicen La policía estadal Bueno No me lo sigan diciendo así Preséntenme las pruebas ¿Verdad? Preséntenme las pruebas Y aún Y eso no tiene que ver Con que el gobernador Sea de oposición No Si puede ser la gobernación De De cualquiera De Aragua Por poner que estamos aquí en Aragua Si la policía de Aragua Participa en él Y no hay forma Aunque se cambien los mandos Aunque el gobernador Haga lo que haga Y vemos que no hay forma Y sigue Hay que intervenir Eso no tiene que ver Con Si el gobierno es Bolivariano o no Es la realidad objetiva ¿Ve? Porque nadie quita Que un alcalde De oposición Tenga una buena policía Ojalá la tuvieran todos Y nosotros Y nosotros Dándonos el ejemplo ¿Verdad? Bueno Ahora el otro tema El otro tema Que Que hemos Incorporado Es el tema Eléctrico Ayer hubo una reunión Estamos iniciando Estamos iniciando Yo espero Yo espero Cilia Señores vicepresidentes Compañeros Ideas para las soluciones Y seguimiento A los problemas Miren Ustedes tienen que Estudiar mucho Mucho La situación particular Que atañe a su ámbito Geográfico Además de la situación Global Por ejemplo El ministro Ángel Rodríguez Estuvo ayer aquí ¿Verdad? Ajá Ayer me pasó Un informe Aquí estaba yo Anoche viéndolo Y lo llamé Y llamé A Carrizales Que está al frente De la comisión Este Este es el reporte Diario De los eventos Nacionales Y él me pasó Un informe Ayer De La situación En Occidente Uribante Creo que aquí Creo que yo saqué La hojita de allá Déjame ver Solé Aquí está el tema De la De los sectores Afectados Y los horarios De cada día De los cortes Que hay que hacer Obligatoriamente Porque si no se hicieran Colapsaría el sistema Sepan todo Que los cortes Que se están haciendo Eléctricos Son imprescindibles Eso no es Un capricho No Porque si no se hicieran Colapsaría el sistema Eléctrico Nacional ¿Eh? Aquí están todos Miren Carabobo Aragua No está Aragua Por aquí Carabobo ¿Cuántas horas Se está Yendo la luz Aquí en Maracay Este Y sea Al día Entre dos y tres horas Entre dos y tres horas Por sectores En cada sector Si señor Ahora Lo importante aquí El partido tiene que lograrlo Con el gobierno Es que a la gente Hay que informarle Porque ya no es que Se fue y se apagó Hay apagones Que son producidos Por un rayo Una centella Este Se fue un Breaker por allá Un transformador Que se yo No programado Ahora Todo esto es programado Ahora Esta programación Reconcilia Que la hace el ministerio Corpoelec Tiene que llegar A las gobernaciones ¿No? Tarec Está ahí A las gobernaciones A las alcaldías El partido ¿Para qué? Para informarle a la gente Las razones Miren No hay nada No hay nada No hay nada Mejor que la gente Bien informada Y la gente asume Entonces ¿Por dónde? Por radio Los delegados Del partido En la mañanita No se olviden Que hoy Aquí está Valencia Por ejemplo Sector afectado ¿No están los de Carabobo Aquí? Ah Miren Barrio 19 de abril 1 de mayo Atlas Central Don Bosco El Calvario El Candelero Escalona Eutimio Riva La Guacamaya La Libertad Los Caimitos Cañaveral Todos estos barrios Tiempo fuera de servicio Hora y media Una hora y media Ahora este es un plan B Por tanto Se debe informar Por radio Megáfono Patrullas patrullando Papelito Miren Acuérdense que la luz Se va a ir A tal hora ¿Eh? ¿Ah? Periódicos comunitarios Periódicos comunitarios Las emisoras comunitarias ¿Eh? Volantes Recordatorios Ahora Los cortes eléctricos Además se están haciendo Casi todo A la misma hora Porque eso Eso tiene que ver Con el pico de la demanda Sobre todo a esa hora Que dice el gobernador A mediodía Y luego En la tarde De 7 a 9 Y se va rotando Por sectores ¿Eh? Aquí hay una diferencia Cuando mandaban Los ricos Les cortaban la luz Completa al pueblo Esa era la solución De ellos Ahora no Ahora tiene que ser Parejo Parejo Como dicen Que es la lucha libre Un ratico para allá Un ratico para acá O el baseball Batazo también Pero después me toca a mí Un ratico para acá uno Regaíto Hay un chiste que es regaíto Pero no lo puedo echar aquí Regaíto Regaíto compadre Tú eres nuevo aquí ¿Verdad? Porque regaíto Regaíto Bueno Carabobo Aquí está Portuguesa Castro Soteldo Guanare Por ejemplo Mira Urbanización La Pastora Barrio Progreso Aeropuerto Estación Meteorológica Tiempo Fuera de servicio 1 hora 1 hora 12 minutos Este es el plan De racionamiento Eléctrico Ahora Yo estaba buscando Por aquí un documento Que me parece Que lo saqué Y lo rayé Y se lo mandé A Carrizales Con unas instrucciones A ver Tiene que ver Con la planta San Agatón Estaba parte de esto Sí San Agatón Un caso especial ¿Ve? San Agatón Está también El embalse Pero Pero En nivel crítico No llueve Ni llovió ¿Ve? Y entonces Bueno Yo aprobé un plan especial Ahí Incluso ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos buscando ahorita Tengo a Rafael Ramírez En eso En varias partes del mundo Estamos buscando Unos barcos Que son Como grandes plantas Son gabarra Son barcazas Con plantas eléctricas Para meterlas Por el lago Maracaibo Y plantarlas ahí Frente a la costa oriental Y al sur Y de ahí conectarnos Con el sistema Es inyectar por ahí O frente a las aguas De cualquier puerto Andamos buscando Barcazas Camiones En Brasil Hay unos camiones Lamentablemente Allá también Tienen problemas Entonces casi todos Los tienen Los están usando Son unos camiones Grandotes Que tú los paras Y prendes La planta Es una planta Gigantesca Rodante ¿Ve? Para solucionar Problemas Conyunturales En fin Estamos desplegados En esta batalla Ahora Digo yo Anoche yo llamaba Carrizal Y le dije Mira Me llama la atención Esto La planta Una planta X No tengo aquí el documento No está aquí en este papel Estación eléctrica Embarse Eso fue Era un informe Era un informe Separado No sé si estará por ahí Muchachos Búsquenlo a ver El de Agatón San Agatón En algunas En algunas unidades Hidroeléctricas Y termoeléctricas Que tienen Ponte tú Cuatro Cuatro unidades De generación Hay Dos dañadas Dos dañadas Tres dañadas De repente Una central Termoeléctrica Tiene capacidad Para 600 megavatios Y está generando 200 nada más Porque las otras Tres unidades Están dañadas Bueno Entonces bueno Que los repuestos Los repuestos A veces Tardan Hay que pedirlo Y vienen De Europa Vienen Bueno Anoche yo le decía Al vicepresidente Ok En tiempos Normales Bueno Hay que cumplir Lo que se cumple En tiempos Normales Nosotros estamos Aquí sentados Suponte tú Que Que se yo Ese es un mango Que está ahí El mango está ahí Para suponte tú Que ese mango Se empiece a caer Se empiece a caer Venga para acá Hay que salir corriendo O vengan unas culebras Para allá Para acá A menos que seamos Como el tipo aquel Compadre Que será bueno Para picar culebras Que fue compadre Te picó alguna No pero allá Viene una Me va a picar Ah bueno Es el colmo De la flojera El tipo Ahora buscando Ya busquen una vacuna Porque me va a picar Bueno ahora Vengan unas culebras Vienen unas culebras Y nos sale para allá O el árbol Se está cayendo el árbol Hay tiempos normales Que uno se para Y se va caminando Y saluda Hasta luego Cilia Nos vemos Chao Ah O hay tiempos extraordinarios Entonces Si no se consigue un repuesto Hay que esperar No se que Yo digo pensando Bueno estamos En una situación Bueno Que hay que afrontarla Con más rapidez Yo decía Bueno pero Se pudiera activar Nicolás Los embajadores Es decir Nosotros tenemos Gobiernos que son Aliados Aliados políticos No podemos depender Solo del comercio internacional Y bueno La empresa vendedora Y no se que más Y tal Porque casi todos Son empresas privadas Pues que fabrican Los componentes Y tal Bueno pero Uno puede llamar A un A un Yo incluso Si ustedes me dicen Mire que tiene que llamar Es bueno que llame Al presidente de tal país Porque allá hay una empresa Que fabrica Esta pieza Esto repuesto Y no está respondiendo Es muy lento Bueno yo llamo O mando una carta De un emisario especial ¿Ve? O hago algo más O el embajador Le digo a Nicolás Nicolás Muévete Vete para allá O manda alguien El vicecanciller Que vaya a Europa Y busque al embajador tal Y se reúna Y bueno Y llame a A cancillería De ese país Que busquen allá Apoyo político Pues Para apurar esto Y esto Y esto Siempre hay que estar Más allá Más allá De lo normal Para apurar Ahora el partido Tiene que estar en eso Los con los trabajadores Yo por ejemplo Estaba leyendo esta mañana ¿Dónde fue que lo leí? Por aquí está en alguna Ya va compadre Por favor Fíjate Estaba leyendo Ya te lo voy a recibir Fíjense una cosa Estaba leyendo esta mañana Ajá Unas declaraciones Que salen en un periódico aquí De Ángel Nava Ángel Nava Es el presidente del Sindicato Eléctrico Los trabajadores Se quejan Demasiado De que los ministros No los atienden Yo no voy a decir Que no los atienden Así De plano Pero si creo que hay Poca atención A los trabajadores El partido Tiene que reclamar eso El partido Tiene que decirme a mi Mire presidente Resulta que el ministro tal No atiende A nadie Si un ministro No atiende Una demanda De los trabajadores Que socialismo Puede ser A ver aquí ¿Verdad? Ah claro Hay demandas De demanda Ustedes saben Que yo No tengo Problemas De ningún tipo Para aceptar Una cosa O la otra De esta parte Y de la otra No, no Yo también le reclamo Mucho a los trabajadores Conciencia ¿Ves? Conciencia A veces públicamente Porque a veces El otro día me llegó a mi Ah precisamente De los trabajadores Corpoelec Tenían una solicitud De homologación De sueldos Y beneficios Imposible Imposible Bueno Tendría yo que No sé Vender el banco central Para pagarles eso No tienen conciencia ¿Cómo va a ser esto así? ¿Eh? Ah porque como hay Una Corpoelec Y los trabajadores De Delca Siempre han tenido Salarios superiores Los de Cadáfe Por debajo Entonces ellos Empezaron planteando Algunos de ellos Que lo primero Que había que hacer Era homologar ¿Por qué lo primero Tiene que ser? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Que poner por delante La locha chicos? Ah O es la patria O las lochas Ah Sí Entonces Bueno Una cosa son estas posiciones Que son de principio Si vamos a hablar De la unidad Nadie venga a mí A mí a decirme Que lo primero Es homologación De salario Y diría Ya eso Lo podemos ir hablando En el camino Compadre Pero no me vengan A poner contra la pared Y de una vez A pedirme Creo que eran como Cinco mil millones De dólares Que yo tenía que No ¿De dónde voy a parir plata? Decía mi mamá ¿Tú crees que yo paro plata? Muchachos ¿Ve? No Eso no puede ser lo más importante Eso es importante Pero no puede ser lo más importante No me lo pueden poner de primerito Como una condición Sinecuanón Que me aprueben esto Para yo ¿Qué es? Vale No, no, no Conmigo no Repito Yo soy el que primero Prefiere la cruz Prefiero la cruz Si es que Si es que Ese fuera mi destino Pues Pero tengo una gran esperanza De que no De que no No, no, no Yo no voy a repetir Y no lo digo por mí Porque ya yo no importo nada Lo que importa es mi país Nuestro país Pero esa frase de Bolívar Andaba revoloteando Repito por ahí Como un fantasma Esa frase es un fantasma ¿Qué puede un pobre hombre Contra el mundo? Dijo Bolívar Antes de morirse Se cansó de luchar pues Se cansó de que lo traicionaran De que lo apuñalearan Se cansó Se cansó ya Definitivamente El que lea a Bolívar Los últimos días Es que el hombre se cansó Y dijo ya Ya Matan a Sucre No, ya Ya Me muero Y pum Se murió Y dejó Para nosotros Un compromiso Mis angustias Vivirán en el futuro Dijo Colombiano Mis últimos votos Son por la felicidad De la patria Pero murió Hecho nada Bolívar murió Hecho nada Llorando Por allá le puso Un perro Un perro sarnoso Que los soldados Que los soldados cargaban Wow, wow, wow Y es un perro ¿Qué perro es eso? Andaba Andaba Ácido Dicen todos los que andaban Que andaba Bueno Hasta los insultaba Pues Quería irse Ya, ya El que se apareció El que se aparecía Lo insultaba A los más queridos Los insultaba Manuela No, no No la quería ver Al final ya Cuando vio que se iba Dijo Ven, ven, ven Pronto Y ella fue Pero no llegó En el camino Venía un caballo Un tipo de caballo Se murió Bolívar Mandó a buscar Una culebra Y se hizo morder Por una serpiente La Manuela Porque quería irse también Le sobrevivió Varios años Y al final Viejita por allá Escribía Simón, Simón, Simón Simón no era De este siglo Decía Era de un siglo Después Era de un tiempo Que viene Que no ha llegado Ella lo entendió Cristo tampoco Cristo no era De su tiempo No ha llegado Al tiempo Cristo Ojalá que sea este Amaneciendo Por eso Él dijo un día Mi reino No es de este mundo Ya No es de este mundo Esa es una realidad Dura 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 Y esa frase Bolívar Anda revoloteando Que puede Un solo hombre Contra el mundo Nada Absolutamente Nada No somos Nada Dijo el borracho Ahora yo Espero Y aspiro Que Dios Y sobre todo Ustedes Porque Dios Tiene tantas ocupaciones Que se va a estar Él ocupando De eso Directamente Ustedes Me salven A mi De esa frase Que anda revoloteando Por ahí Que puede Un pobre hombre Contra el mundo ¿Ven? Pero les digo algo No es ni a mi Que me están salvando Que importo yo Exactamente Porque con Bolívar Salvemos 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 la patria Niña Salvemos la patria Nueva De las grandes amenazas Que hay ¿Ve? Bueno Entonces Volviendo al tema Eléctrico El partido Debe estar Informado Silia Al detalle Sobre todo Estoy hablando De los delegados Del congreso Yo quiero que Cada delegado Tenga la información De su región Al detalle Vicepresidente Y usted de al frente Por ejemplo Por ejemplo Aristóbulo Si la presa Turimiquiri Empieza a bajar Bueno Empieza a cargar Tambones de agua Aristóbulo Echándole agua A la presa Tú tienes que inventar Fórmulas Inventar La conciencia Evaluar el problema Coordinar Con 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 los cubanos Y Carrizales Para que bombarden Por allá también Por ejemplo O hacer un Canalito Con una escardilla De allá Del mar Para acá Bueno No puede ser agua salada Porque se dañan las turbinas Tiene que ser agua dulce Ahora Miren Tienen que estar informados Porque en mucho En todo el país Tenemos Falla En la generación ¿Por qué? Ah porque se dañó Se dañó una planta Mira por allá Hay una planta Que inauguramos Coño No me consideran el documento Reyes El que yo vi anoche No lo trajimos El informe San Agatón ¿Qué es lo que tú tienes ahí? No pero este Este no debe ser El que yo tenga ¿Si es? No Esto es Esto es el Esto es el diagnóstico Aquí está la presa De San Agatón ¿Va a ver? Ahí es que está Una iglesia en el medio ¿No es? Mira allá Porque ahí había un pueblo Yo la vi la otra vez Mira a ver Fíjate como Se ve la punta En la iglesia Ya se ve toda Imagínate Así se ve Cuando el embalse Está En su nivel adecuado ¿No? La puntica En la iglesia Que era del pueblo San Agatón ¿Se llamaba? Potosí Potosí Pero aquí no se ve Aquí no está la foto Bueno aquí hay unos buenos Unos buenos datos Y los proyectos ¿Verdad? Ahora Fíjate Déjame esto aquí Para verlo Hay plantas Que están dañadas Vení que hay que apurar Apurar La reparación El arreglo Y todos tenemos que saber Bueno ¿Por qué la planta está dañada? Por aquí hubo una planta hidroeléctrica Que inauguramos hace poco Hace poco Y resulta que bueno Que se quemó Se quemó Un Una sala Y entonces ahora me dicen Que para marzo 2010 Que la van a arreglar Y yo digo ¿Pero por qué tanto tiempo? Bueno que los repuestos ¿Qué tal? Bueno pero vamos a apurar Vamos a apurar Si un barco dura No sé cuántos días Semanas A veces meses De Asia Para acá Porque se para aquí Y se viene trayendo cosas Bueno Está bien Eso es la vía normal Un avión Aquí tenemos un avión De carga De la fuerza aérea Y si no cabe ahí Alquilamos un avión Grande los rusos ¿Ves? Y si no le quitamos uno A mi amigo Obama De esos grandotes Los C-17 Que están llegando A Colombia ya En esos aviones de Obama Caben Como 20 tanques de guerra Con unos aviones gigantescos Bueno Entonces Para traerlo en avión Pues Una parte Un componente Que se va a reemplazar Pero no podemos Irnos por el camino normal Hay que buscar ¿Cómo llaman en inglés? El fast track La vía rápida Pero es muy importante Que el partido sepa Para estar presionando Y junto con los trabajadores Entonces Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez Oído a los trabajadores Porque oí unas declaraciones De Ángel Nava Que es un buen Un buen compañero Un buen compañero Y ahí hay un Hay unos sindicatos Buenos ahí Eléctricos Ahora ¿Quién sabe más Que los trabajadores? Nadie Entonces a veces nosotros Queremos Solucionar la cosa Con tecnócratas Y nos quedamos encerrados Con unos técnicos Que saben mucho Mucho Yo los respeto A todos Pero más saben Los trabajadores Sobre todo La cosa práctica De las soluciones Prácticas Entonces Ángel Rodríguez Recibe a Ángel Nava Mañana mismo Y reúnete Con los trabajadores Reyes, Reyes Queda responsable De ustedes Que se cumpla De ustedes Que se cumpla esta orden Mañana mismo ¿Ve? Para los trabajadores Tienen que incorporarse A todo este plan De recuperación Y fortalecimiento Del sector eléctrico Nacional Y el partido Y el partido Sobre todo Sobre todo la vanguardia Del partido Bueno Ese otro tema Muy importante Y el otro Es un tema Que surgió Bueno En la coyuntura ¿Verdad? En la coyuntura Y que nos tiene Bastante atareados Ahorita El tema De la banca Y sobre todo Este grupo De bancos Privados Que vino Cometiendo Una serie De desafueros Aquí tengo Unas notas ¿Ves? Los bancos Liquidados Banpro Y Banco Canaria Y otros más intervenidos Confederado Y Bolívar Banco Y tres más Decisión que anunciamos El viernes Y ahora estamos atendiendo Bueno El frente de batalla Completo Uno de ellos El más urgente Es la cancelación A los ahorristas De esos bancos ¿Eh? Como manda la ley Por debajo Igual o por debajo De 10 mil bolívares 10 millones De los viejos Eso está garantizado En los bancos Liquidados Porque los demás Van a ser Rehabilitados Y convertidos En bancos públicos En bancos públicos Y ayer estuve trabajando Con los ministros Giordani Vasco Orellana Y alí Una fórmula Una fórmula Una fórmula que ya voy a comentar Voy a comentar Ahora Fíjense ustedes La primera parte del problema Surge con cuatro bancos Ahora bien Hay un delito Inicial Que aquí está tipificado Y que nos obligó Y que nos obligó A intervenir Y luego vamos Descubriendo cosas Hay un señor Llamado Ricardo Fernández Ahora Quieren presentarlo En el mundo Y como un Aliado de Chávez Que entró en desgracia Porque ahora Están tratando de decir Que Chávez es el corrupto ¿Ve? Y que este Este banquero Ricardo Fernández Financió a Chávez Y que ahora Por alguna razón Chávez le está quitando El poder Y le está quitando Los bancos Y lo tiene Chávez lo tiene preso Bueno El que quiera creer eso Vaya al avance Y se partó Compadre Yo no No tengo problema No me importa No me importa nada Digan lo que digan ¿Ve? Claro Estamos obligados A decir La verdad Y toda la verdad ¿Ya? Entonces lo primero Hasta ahora Hay unos fiscales Trabajando yo Todos los días Hablo con la fiscal Luisa Ortega Está al frente de esto Creo en ella En su decisión irrevocable De batallar Contra el delito Le dije Cuídate Le dije al ministro Cuídenla A la fiscal ¿Ya? Porque esta gente Es capaz de matar A cualquiera Analiza Te está pagando mucho el sol Y a Y a Y a Jacqueline Bueno Espérate un ratico Además ya es el sol De los venados Casi Cuatro de la tarde Fíjense Entonces Vienen estos señores Este señor Fernández Y Utilizando dinero Proveniente del delito Empezó O activó Una operación De compra De bancos Compra de banco Y Con un conjunto De cómplices Que están los nombres De algunos de ellos Él está preso Y hay una diferencia Importante Anteriormente Aquí no había Banqueros presos Hay una diferencia Importante Y yo quiero Apenas a mi me llegó La información Y mandé a buscar Los primeros informes Bueno Llamé a la fiscal Y le pedí Acción rápida Porque yo no No le doy orden Ni a la fiscal Ni a la presidenta Del tribunal supremo Solo Exhorto Eso si me corresponde Exhorto A la actuación Rápida Antes de que vuelen Ah bueno Ya se habían ido Algunos Pero a este Lo capturaron Y está preso Está preso Yo no soy juez Pero tengo Bastante evidencia Para Para Afirmar Que es un Delincuente Un Delincuente Con unas Redes Y unas Mafias Organizadas Aquí hay Algunos Que están Siendo Solicitados Tienen Orden De captura Rubén Hidler Gonzalo Vázquez Juan Juan Felipe Lara Están 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 Solicitados Ayer Llamé al jefe La DICI Le dije Bueno Redoble usted Los esfuerzos Algunos se fueron Del país Y está Otro preso Otras dos personas Presas Del primer lote José Gregorio Cátegui Y Caribay Camacho De Castro Una señora Empresas De maletín Empresas De maletín Entonces viene El señor Fernández ¿Verdad? Con complicidad De esos Bancos Le pide Crédito A los Bancos Eso En este Caso Al Confederado Banpro Fíjense ustedes La trampa Yo estoy Estudiando Mucho Estudiando Mucho Para ver Cómo es que actúan Estos bandidos De aquí voy a salir Con un aprendizaje Y quiero que todos Salgamos con un aprendizaje ¿Verdad? Le piden un préstamo A un banco Préstamo grande Para una empresa Que no existe Y en ese banco Con la complicidad De funcionarios De alto nivel Le dan la plata Porque aquí está Toma tu plata Para una empresa Que se yo Cualquiera Pero que no existe Puro papel Puro maletín Estos son viejas mañas Que están vivitas Y después Con esa misma plata Yo voy Y compro el banco El que me prestó la plata Es decir Con la misma plata De los ahorristas Me la dieron Y yo compré El banco Y además Lo compré Por un precio Superior Al que realmente Valía Y luego El dinero Empiezo a moverlo En lo que llaman Centrífuga Y buena parte Del para el exterior Y el banco El banco Bueno Se quedó sin fondo Y ahora estamos Nosotros asumiendo El pago De los ahorristas Que son 700 mil y pico De ahorristas Son viejas mañas Pero que ahora Nos alertan a nosotros Así como Yo le decía a Tarek Que es un error Que una policía Como la del Tachira Haga lo que hizo A menos que no haya pruebas A menos que sea No haya Porque hay que tener pruebas Para hacer una acción de esta ¿Verdad? No puede ser porque me dijeron No Pero si eso fue así Que la policía No hizo nada Bueno yo pregunto Bueno y por qué No me intervinieron No es nada Testigos Fiscales Autoridades Militares Civiles Intervención Está en la ley Es una obligación De la misma forma Hay instituciones Del estado Que Por distintas razones No reportan A tiempo Y con la severidad Requerida Cosas que empiezan A pasar Y que ya Aun cuando no se pueda Comprongar un delito De entrada Bueno son Como detalles Significativos Que obligan Actuar rápido No podemos Esperar para mañana Es como que tú digas Mira ya se prendió Una candelita En aquel cerro Bueno vamos a apagarla No es Antonia Candelita que se prenda Candelita que se apague Necesitamos Necesitamos un estado Cada día más afilado Más afilado ¿Ve? Porque además Estos señores Son muy hábiles Y buscan la manera De irse metiendo Y creando redes En el gobierno En las instituciones No hay banquero Que no busque Redes en las instituciones No hay Ni los grandotes Ni los pequeños ¿Ve? No hay En el mundo En el mundo No es que el banquero El banquero Trabaja con dinero Público Y dinero privado Los depósitos De eso depende El banco El banquero Anoche me estaba estudiando Yo un informe De cómo nació Cómo fue que nació La banca Estoy estudiando Hasta la historia Ah bueno Cuando la gente Tenía oro Entonces Alguien inventó Una casa de depósito Que era Unos sitios Muy custodiados Yo llevaba allá Esta piedra de oro Y entonces La casa de depósito Me daba Un papelito Que equivalía A un gramo A lo mejor esto pesa ¿Cuánto? 50 gramos Ponte tú 20 gramos De oro Toma Unos papelitos Que se podían Intercambiar Yo se los podía Dar a Cilia A lo mejor Por una casa Y entonces Ella iba allá A reclamar el oro ¿Ves? Un día Un día Un jefe De Casa de depósito Vivo Avispado Avispado Se dio cuenta Que él tenía Oro Oro Más oro Guardado Y que bueno 30 gramos De gramos de oro Y entonces Tú puedes Irlo cambiando Por ahí Igualito Como si tuvieras oro Pero no tiene No tiene nada Y eso se fue Multiplicando Y nacieron los bancos Y los bancos Funcionan así Son creación De dinero Artificial Entonces Dependen De que la gente Deposite ahí El ahorrista pequeño O mediano O los grandes depositantes Uno de los grandes depositantes Es el Estado O las masas de dinero Que el Estado maneja Pues Por eso los banqueros Siempre tratan De tener sus redes Y sus contactos Dentro de los gobiernos Los ministerios De ahí que los ministerios Deben tener mucho cuidado Los gobiernos regionales Deben tener mucho cuidado Bueno En esos bancos Que están Liquidados Quedó Quedaron depósitos De algunos entes Del Estado Ahí estaban Igualito Aquí el trato Igualito Ahora Claro Yo estoy investigando Desde cuando estaban Esos depósitos ahí Quien es el responsable De haberlo colocado No necesariamente Hay que decir De entrada Que estamos Condenando a nadie No, no, no Se parte De la presunción De inocencia Porque en todos Los bancos privados Yo creo que En ningún banco privado O creo Que no hay banco privado Que no tenga depósito Público Del todo Si no es de una gobernación Es de una alcaldía Es de un ministerio Es de un ente público Cualquiera De un fondo Que se yo Y andan buscando Y ofreciendo intereses Y plata por debajo De la mesa Para que les depositen Corrompiendo funcionarios Había unas mujeres Por ahí muy bonitas Que jugaban dominó Invitaban ministros A jugar dominó Ajá Y en el juego De dominó Venía la conversadera Y una vez Llamé a todos los ministros Y mire Tengan cuidado Con una señora Que juega en dominó Respeto a toda la señora Y a toda la que juega en dominó En este caso eran dos Eran cantos de sirena Utilizan cualquier argucia Para Ven acá Vamos a hablar Mira y que tal Entonces por eso Hay que tener mucho cuidado A quien nombran ustedes Los ministros De administradores De administradores Quien maneja la chequera pues Ojo Hay que poner gente Bueno Que no oiga el canto De la sirena Postulado por el partido ¿Qué? Postulado por el partido Entonces No, hasta allá No debe llegar eso No 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 es la idea tampoco No es la idea Que sea postulado Por el partido No No, no, no Porque entonces Si no el partido Se va a meter también En la No, no, no No se trata De que sea postulado Se trata de que Se tenga el buen ojo Y el buen criterio De ser Que sea gente sana Ah Cuadros Por allá Cuadros políticos De verdad Cuadros políticos Intachables ¿Eh? Cuadros políticos Cuadros políticos Y no alguien Porque conozca No Que es el que El que sabe Bueno Hay un dicho de Bolívar El talento Sin probidad Es un azote Es un azote Entonces Entonces No podemos tampoco Caer en lo que La oposición anda Que Chávez Es el que tenía Toda esta trama montada Y que todos los ministros Son culpables Y que es la red De los ministros No No Solo hay que investigar Yo digo Si hay alguien En el gobierno Al que se le demuestre Culpabilidad Hay que actuar Con más contundencia Todavía ¿Eh? Con más contundencia Pero El delito El delito Está allí Concentrado En los bancos En esos banqueros Que Te repito Recibieron unos depósitos El 90% Y más Son depósitos De ahorristas individuales Pues Como esto Que le estamos pagando Un señor Los ahorros De toda su vida ¿Eh? El banco este De Canarias Por ejemplo Que es otro Del segundo Lote Muchos canarios Que viven aquí en Venezuela La comunidad canaria Bueno Porque es un banco Con el nombre canario Y tal Y fundado Creo que por canario Entonces por costumbre Ellos tenían ahí La mayoría Sus depósitos Sus pensiones El dinero Que le mandaban De España De Canarias Etcétera Bueno Ellos serán tratados Igual Según la ley Aquí no se discrimina A nadie Bueno Entonces Esta gente Compró Con la misma plata De esos bancos Terminó comprando Los bancos Y bancos Quebrados Estoy hablando De estos dos Primero El Banpro Y el Confederado Que están Liquidados Ahora Canarias 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 Perdón Canarias Canarias Luego viene La segunda ronda La segunda ronda Aquí tengo otros detalles Otros detalles ¿Ves? Ah bueno Después viene El bandolero este Ricardo Fernández Y con el Con el banco Con uno de los bancos Que ya había comprado El Banpro Que debe ser un banco Para dar crédito Hipotecario Porque para eso Lo fundaron Viene con las cuentas De Banpro El dinero Que la gente Tenía allí Compra El Canarias Y sigue Ahí es cuando Se prenden las alarmas En su máxima Intensidad Y cuando me llegan Los informes A mi Inmediatamente Actuamos Inmediatamente Actuamos Como estamos Actuando En todo el frente El Banco Canarias Por ejemplo Dicen haberlo Vendido Por 5 mil Millones De bolívares Ahora El que lo Compró Perdón El que lo vendió Dice que solo Recibió 575 millones De bolívares Y la operación La operación Está hecha Por 5 mil 50 millones De bolívares ¿Ve? Bueno 10 veces 10 veces por encima Pues 10 veces por encima Entonces el delito Que está en la ley De banco Dice Apropiación De recursos Financieros De los ahorristas Ahí está tipificado Y le salen Según esa ley Prisión Prisión De 8 a 10 años Bueno Yo espero Que sea así Y estemos pendientes Todos los implicados En esto Deben ser llevados A prisión Y deben ser Condenados Y además Todos sus bienes Incautados Todos sus bienes Incautados Ahora bien Ahora bien Nosotros estamos Haciendo Atendiendo Repito Toda la situación Aquí tengo mi carpeta Carpeta con todos los Los puntos que hemos estado Los cálculos Y todas las Digamos Los diagnósticos Y los instrumentos Para las decisiones Ve Aquí hay unas cifras De los grupos bancarios Unas propuestas Aquí está Esta hojita La que yo Andaba buscando El Banco Confederado Y el Banco El Bolívar Banco Están intervenidos Y en rehabilitación Y ayer estuve Dando instrucciones Para apurar Más La intervención Rehabilitación Y estos bancos Van a ser abiertos Aun cuando están En el proceso Van surgiendo Nuevas informaciones Que pudieran Pudieran hacer Ajustar Una decisión ¿Ve? Pero la decisión Que hemos tomado Es que el confederado Y el Bolívar Banco Cuando abran Sus puertas Y eso debe ser Antes del 24 de este mes Ya sean Bancos Públicos No van a volver A ser privados El Provivienda Y el Canaria En cambio Están liquidados Y ahora viene Un segundo grupo Que fue intervenido El viernes De tres nuevos bancos El Baninves Banco Inversión Es un banco De inversión Ya lo dice el nombre Con apenas 214 Depositantes 200 Perdón 280 290 Depositantes En un banco Un banco Pequeñito De inversión ¿Ve? Que No No lo No lo Queremos Pues No lo necesitamos Como banco Del estado No El banco Real Un banco De desarrollo Está preso Su presidente Por cierto Lamento yo mucho Que sea el hermano De un ministro De Jesse Chacón Pero eso Aquí estamos Demostrando Que aquí No hay Intocable No hay Intocable Y Yo respeto Yo respeto Y quiero mucho A Jesse Pero Él entiende Él es el primero Que debe entender Yo sé que lo entiende Yo hablé con él ayer Cuando Cuando me enteré Bueno que Que habían dictado Orden de captura Y llamé Inmediato al jefe Y le voy a decir El primero Que quiero que me agarren Es a Arne Chacón Bueno el primero Que aparezca Pero ese es el primero ¿Ve? Y Esta mañana hablé Con el vicepresidente Carrizales Sobre el caso Porque él es El vicepresidente Ejecutivo Y le pedí su opinión Habló él Con el ministro Chacón Esta mañana Yo venía a salir Y Voy a hablar esta tarde Al salir con Jesse Como me lo informa Carrizales Y ayer me lo dijo Jesse Chacón Que si lo mejor Para El gobierno Era que él Pusiera su cargo A la orden Que él lo ponía A la orden Y yo creo Que sí Que él va a tener Que salir del gobierno Va a tener Que salir del gobierno Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Y con eso Él está El ministro El ministro Jesse Chacón A quien yo estimo mucho A quien respeto mucho Y de quien no tengo Una sola queja Bueno Fallas ahí En el trabajo Y soy uno yo De los que estoy latiguiendo Y sobre todo Estos jóvenes Estos muchachos Yo lo llamo así Como él Que vienen desde el ejército Con nosotros Fue uno de los jóvenes Tenientes De la rebelión Del 27 de noviembre De 1992 A mí me duele mucho Me duele mucho Pero Creo que La decisión Que él Ha tomado De poner su cargo A la orden Es lo mejor Con eso Le está dando También una lección Una lección Jesse Chacón Una lección Para todos nosotros Y yo lo lamento mucho Por muchas razones Por él Y de aquí Le hago llegar Mi saludo Solidario Mi reconocimiento Mi sentimiento Porque debe ser Bueno doloroso ¿Verdad? Para la familia ¿No? Para la familia Ahora Es un ejemplo Que él Que él está dando Y es un Factor Bien importante Para nosotros Comparar con el pasado Comparar con el pasado Y yo lo ratifico Ni Jesse Chacón Metió Ni va a meter la mano Por su hermano Pero despojándose De su cargo De su cargo de ministro Él Bueno Facilita todo eso No es que facilita En verdad Porque la La investigación Con Chacón Jesse Chacón Como ministro O no Va a seguir su rumbo Igualmente Igualmente Pero para librar De toda sospecha A él Como ministro Y hermano De este señor Que aparece Como presidente Del Banco Real Ahora Yo no voy a condenar A Mechacón No Yo una vez Lo vi Yo nunca lo conocí Porque él era militar De la Marina Creo Yo conozco a Jesse De que era cadete A su hermano No Yo Supe que estuvo Apoyando En la rebelión Y la única vez Que lo vi Creo que Creo que discutimos Unas cosas Él andaba con unas ideas raras Más nunca lo vi Ahora me llamó la atención Hace poco Que por aquí Por Aragua No está el día En la Medida de recuperación De tierra Que van a seguir adelante Sin compasión De nada Por allá hay un alcalde Ese alcalde es nuestro El de Ortiz Es bolivariano Bueno, bueno Él debe dar el ejemplo En el valle De Tiznado ¿Ya dio el ejemplo? Ah bueno Me alegro Porque el alcalde El alcalde Tiene tierras Pues Parece que hace mucho tiempo Antes de ser alcalde Me imagino ¿Verdad? Entonces bueno Ahí llegó la ley Al valle De Tiznado Una inversión Multimillonaria Que no va a ser Para favorecer A los terratenientes A los que más tierras tienen Entonces Estamos aplicando La ley de tierra Aplicando el patrón De asentamiento Él tenía una tierra Ahí de Como Mil hectáreas La familia La familia Y él Y entonces Ahora tiene que Ajustarse al patrón Que es de 80 80 hectáreas Compadre El resto Es para el pueblo Para los demás Para las unidades productivas Felicito al gobernador William Lara William Lara Lo felicito Y le agradezco Que ayudó mucho en esto Y el gobernador de Huarico El partido en Huarico ¿Ves? Entonces Y al alcalde Le reconozco Que al fin Él se puso al frente De la familia Y dijo Bueno Vamos a hacerlo Y entregaron Sin conflicto Se van a quedar con 80 Pero ahora Le van a sacar más provecho A 80 Que a mil Porque van a tener agua Todo el año Y carretera Y servicio eléctrico El patrón de asentamiento La justicia Bueno Ahora Aquí en Aragua Una vez me llamó Elías Y me dijo Bueno Aquí estamos interviniendo Y El gobernador Y sea Un Ara por aquí Un Ara Y entonces me dicen Bueno El dueño es Jesse Chacón Es más rápido Métasele Arnés Chacón Perdón Arnés Arnés Chacón Es el dueño Más rápido Eso fue hace poco Hace como 6 meses Y ahí está recuperado Y ya estamos convirtiéndolo En unidad productiva Ahora Yo no me explico Cómo Arnés Chacón Que viene de la Marina De ser un pata en el suelo Como nosotros Ahora aparece El presidente de un banco Son las cosas que uno dice Ya va Cómo Cómo es eso Cómo es eso Entonces Si algo Está fallando Aquí entre nosotros Son los radares Los radares Por eso yo decía ahora Si un pata en el suelo De aquí de nosotros De repente Siendo funcionario O no Cambió De un día para otro De estilo de vida Y de un bol bajito Aparece con tremenda camioneta Y compró un Ara Y ahora tiene un banco Y ya va ¿Qué está pasando aquí? ¿Ve? Esas cosas hay que averiguarlas Y no esperar Que reviente después No, no, no Que averiguarlas Entonces ahí Cuando tenemos que darnos Con esto aquí ¿Ve? Aquí Y en los dientes No es Ya que le digan aquí ¿Ve? ¿Ve? Que no podemos nosotros Hacernos la vista gorda Tenemos que prender Todos los radares Del partido Del gobierno Del pueblo Y denunciar esas cosas Y no Permitir que sigan pasando Pues ¿Ve? No permitir Que sigan pasando Van en total Me dicen aquí Estaré Ocho detenidos Hasta ahora Y faltan algunos Tres del banco El caso Canarias Y cinco detenidos De este último caso Y en este último caso Fíjense ustedes En el caso Del grupo Que llaman Banco Real De un señor Llamado Torres Siliberto Que se quedó Por allá En Miami Se fue Y entonces Fíjense Dejó aquí Al pendejo Perdóname Al pendejo Al pendejo Encargado De hacer gestiones ¿Sí? Pero el gran chivo Está allá afuera El Torres Siliberto ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa? Ah no Ellos mandaron Una propuesta Yo le dije Al ministro Bueno Atiéndalos A ver Cuando ya Antes de tomar la decisión Estábamos tomando La decisión Ese día Ese día Y yo mandé Bueno vayan a ver Que es la propuesta Y la propuesta era Que querían venderle Todo este grupo El Baninbe El Banco Real El Central Banco Con el Seguro La previsora Y todo eso Todo eso En un Bolívar No que esta es la propuesta De vender por un Bolívar Bolívar Eso es como que tú Vengas a venderle a mí Una casa Mira Te vendo esta casa Por un Bolívar Una quinta Y yo te digo Bueno ¿A quién se la robaste? O sea Ellos pretendían Que yo Aprobara Una operación De venta De todo esto Por un Bolívar Que el gobierno Pagara un Bolívar Están los que están Es locos Le dije Apuren la decisión Y van y los buscan Y los agarran ¿Sí? Es lo que hay que hacer No es nada No es nada Ahora 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 Eh ¿Dónde está? Fíjense una cosa Yo mandé a hacer Ayer una cuenta Morales Que la mandé a redactar Yo mismo la redacté Ahí Que me la pasaran Que me llegó De los ministros De la economía Y yo la corregí A ver si me la consiguen Y me la trajeron Ok Estamos actuando Vamos a salir Fortalecidos de esto Independientemente De lo que diga La canalla Ahora Claro Ellos echan la El plomo viene para acá Porque ellos quieren Acabar con Chávez A ellos no les importa nada Este ni el otro No es Chávez Porque ellos están claros El enemigo está clarito Está clarito Está clarito Créanme que Si fuera por mí Si fuera por mí Yo no tendría problema De De irme De recuperar mi libertad Pues Para pararme en una esquina Maracay A comerme un helado ¿Eh? Ahora No, no Así como ellos están claros Hablo por mí Yo estoy claro Yo estoy claro Fidel es uno de los que me ha hecho ver Y no que le esté echando la culpa a él Pero es uno de los que más me ha hablado de eso En todos estos años Y ahora últimamente Siete horas que le dije Fidel anda descansa Yo voy a descansar también Le dije Siete horas No, no, no Siéntate un ratito más Un ratito más De dos horas más Un ratito más Dale café me dio Dame café por cierto Fidel está Dios mío más Y yo digo Bueno Y además es que lo razona Lo razona Así Asado Saca papeles Una hora Y la otra hora Y la otra hora Me dice Chávez tú no tienes escapatoria Como yo no la tuve Me dice Tú no creas que yo más de una vez Hubiera querido ¿Ya? Hubiera querido Irme Ya cumplí Me voy No No tenía escapatoria Y tú tampoco la tienes ¿Ves? Y por esto Y por esto Y por esto Fidel Afirma hoy Más que ayer Que si Hugo Chávez Desaparece Esto suena Suena duro Suena así Como muy Como si yo fuera muy grande No yo no Yo soy yo Nada más así Chiquitico Pero hay una serie de consideraciones Que él expone Y yo he terminado compartiéndolas Que a mí me obligan Hasta aquí Yo no sé por cuánto tiempo más No sé No sé por cuánto tiempo más Lo sabrá Dios Y lo sabrá Y lo dirá el pueblo ¿Verdad? Ahora Ahora Miren Fidel Fidel Que ve al enemigo Batallando Sin descanso Las siete bases militares El ataque De los paramilitares Aquí dentro Los temas Que nos afectan A la inseguridad Estos temas Eléctricos El tema del agua Etcétera Entonces él dice Chávez La guerra tuya Es muy distinta A la mía Aquí Mis enemigos Más acérrimos Se fueron Están en Miami Allá tú los tienes En tus narices Allá Tu Miami Está allá Chávez ¿Eh? Hace rato Me dice que yo puse distancia Con el enemigo Tengo una distancia Tú no Tú lo tienes ahí Al lado Convive Durmiendo con el enemigo Dice una película Creo que ¿Verdad? ¿Eh? Está ahí Entonces Es una guerra Muy distinta Me dice Una guerra Yo no sé Cómo hubiera hecho yo Si me hubiera tocado La tuya Aquí hicimos La nuestra Y la hacemos Y tal Pero la tuya Es más difícil Por eso Por esa razón Ahora Me dijo también lo siguiente Me dijo Dile Es bueno que le digas A tus cuadros Al partido Algo que Como tú me invitaste para allá Y yo no No puedo ir Físicamente Yo le dije No, no te vengo a pedir eso Sabemos que no Es verdad Nosotros lo invitamos Pero para que esté con nosotros Todos los días Y nos mande reflexiones Como ya nos empezó a mandar Y fue la primera esa Me dijo Dile al Congreso Chávez una cosa Por si no se han dado cuenta Sobre todo algunos Que pudieran Dejarse llevar Por ideas Y tal Dile lo siguiente Algo que yo aprecio De aquí Y ya la historia Lo demuestra Me dijo Mira el caso De Pinochet El caso de Pinochet Ahí no perdonaron A nadie A nadie Me dijo Mira Si es que La contrarrevolución Logra Arrebatarte a ti Sacarte a ti De ahí Y arrebatarle Al pueblo El poder La persecución Y el arrase Será general Ahí no van a perdonar A nadie A nadie Eso es así como Le dije yo Le comenté el caso De Bobbe Bobbe iba de aquí De Aragua Carabobo, Aragua Rumbo a Caracas Y Bolívar Que estaba en Caracas Con lo poco Que quedaba el ejército Tomó la decisión De irse a Oriente Como ustedes saben ¿Verdad? Lo sabemos Y entonces Él organiza Todo en la familia Las carretas Las mulas Los caballos Todo lo que Todo Provisiones Para Oriente Y María Antonia Bolívar Que era realista Pero era la hermana Bolívar Su hermana Mayor además No quería Ella le dijo Que no Que ya no se iba Ella estaba en contra De Simón El loco este Decía Y ella escondía Enemigos de Bolívar Allá en una hacienda Que tenían los Bolívar Por allá en ¿Cómo se llama? Allá en el Hacia el oeste Macarao Gracias Aristóbulo Macarao La hacienda Macarao Entonces María Antonia Dijo No yo no me voy Bolívar le dijo Esto ha escrito Esto ha escrito Le mandó a decir pues A lo mejor no se veían Escribían Que tenía que irse Porque la iban a matar Ella dijo No yo Yo soy realista Me alegro más bien Que te vayas tú Y ese poco loco Que cargé ahí Vaya Aquí vienen los realistas Seremos felices Que se yo Y Bolívar Que estaba claro Le dijo No Tú eres Bolívar Tú eres mi hermana Te van a matar Y sabe lo que hizo Simón Al final La quería tanto Que mandó un oficial Y como dice soldado Agarrarla Y la agarraron Y la agarraron A la fuerza La metieron En una carreta De esa que había Entonces Y para la guayra La montaron En un barco Que salió Para Cuba Allá vivió Hace años Protegida De los españoles Ella era realista Al final Se reencontraron Fue bonito eso Al final Se reencontraron Los hermanos Bolívar Cuando Bolívar Regresó El año 27 Por última vez Estaba María Antonia En Caracas Le hizo fiesta María Antonia Bolívar Le hizo fiesta Ella murió realista Claro Pero su hermano Era su hermano Simonsito el loco Decía ella Simonsito ese es loco Bueno Entonces Algunos mantuanos Así como ella No se quería ir Algunos se quedaron En Caracas No, no Viene Bojobe Aquí nos entenderemos Y salieron A recibirlo De 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 Liqui Liqui Blanco De Paltoy No se que más A la puerta de Caracas Donde está el peaje Por ahí De De Tazón Ahí estaba La puerta de Caracas La puerta de aquí para allá Salió un grupo De Jalamecate Una comisión de recepción De gala A esperar Al triunfador Viva Bobe El salvador de la patria Los mandó a matar en el acto Ahí quedaron Algo así Peor pasaría aquí Sépanlo Los chavistas sin chave Los chavistas lai Los que no sé cuál Sépanlo 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 El pueblo unido Jamás será vencido 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 Yo sin embargo Yo le pido Yo le pido a Dios Que me dé una ñapa Bueno miren Ahora Fíjense una cosa Señores del Congreso Yo les pido que Ustedes también Esta semana Le dediquen un tiempo allá A informarle Pero Claro Silvia Necesitamos Darle información A los delegados Y a las delegadas ¿Eh? La ponencia Se le va a entregar A todos los delegados Y delegadas En los correos Que ya ellos tienen Que es un mecanismo De comunicación Para que lo reproduzcan Y lleven la información A las patrullas Ok Ahora Claro Estamos hablando Del segundo tema O el tercer tema Es el tema Financiero este Entonces tenemos Que enviar la información A ellos Sí Este Ese tema Y el tema De los bancos Que también hay una comisión De economía Que está trabajando Ese caso Y en el análisis De la coyuntura Ayer también Se trató este tema Y también Ese será motivo De debate Ok Correcto Entonces Este caso De los bancos Intervenidos Liquidados Rehabilitados Nadie quiso que pasara La oposición Nunca se pone de acuerdo Como ellos Como ellos Están más divididos Que nunca Y como locos Algunos Entonces dicen Que todo esto Lo planifique yo Para quitarle los bancos A este señor Que fue gran amigo mío No recuerdo haberlo visto nunca A lo mejor lo vi por ahí Que yo lo planifique todo pues Dicen algunos Eh No No teníamos eso En los planes Por supuesto Pero lo cierto Es que estamos actuando En función De los intereses del país Y la construcción Del socialismo Estos bancos Quedan liquidados Todas las empresas Que tienen Van a pasar A ser empresas Del estado Y van a Vamos a transformar La Elías Por ejemplo Hay empresas por ahí De agroindustria Ya ustedes han mandado A investigar Eh Tienen Tienen importante capacidad Instalada De procesar maíz Por ejemplo Y arroz Vamos Yo he designado Al general Mota Mota Domínguez No General Mota Domínguez De la Guardia Nacional Como coordinador De los equipos De ocupación física De las empresas Porque he pedido Celeridad A todos los Los cuerpos relacionados Los tribunales Eh La fiscalía Para que ordenen Como dice la ley La ocupación No podemos esperar un día ¿Por qué? Porque se empiezan a llevar Las cosas Eh No se puede perder un día Entonces hay que publicar La lista de las empresas Y empezar a ocuparlas Y el pueblo Mire A vigilar Vigilante Todas esas empresas vienen ¿Ve? Bueno Por ahí está por ejemplo Seguro la previsora Seguro la previsora Bien bueno Para transformarla En la empresa En la empresa De seguros Bolivariano Empresa de seguros ¿Ve? O bueno Toda esta Toda esta agencia Que tienen estos bancos Vamos Eso lo vamos a utilizar Nosotros Ahora Como bancos Bancos del pueblo Bancos del estado Y del pueblo Fíjense Entonces Yo les decía Que El banco de inversión Es un banco Muy pequeño Banco de inversión Nada más Pero el banco real Es un banco más grande Y el más grandote Es el central banco Central banco universal Bueno Bueno Esos bancos Están intervenidos Y repito En rehabilitación ¿Cuál es la decisión Que tomamos ayer Después de varias horas De trabajo Y que la voy a anunciar Aquí En el congreso Del partido socialista Para pedirle a ustedes También opiniones Sobre todo Para la operacionalización Y mejoramiento De la decisión Quiero crear Así como tenemos El banco de Venezuela Que ahora va a seguir Creciendo ¿Ve? Por ahí tengo La El parte Del día de hoy De cómo va El proceso El Banco de Venezuela Ahora está Cancelando Registrando Y reconociendo Bueno Los recursos Que mucha gente tenía En aquellos bancos Provivienda Banpro Y Canarias Liquidados Y va bien el proceso Yo quiero felicitar Al presidente Del Banco de Venezuela El ministro Vaquio Orellana Y a todo el Banco de Venezuela A sus trabajadores Todos Están asumiendo El pago El registro Con mucha eficiencia Gracias Que Banco del Estado Ahora Tenemos el Banco de Venezuela Como un banco grande Que está Nacionalizado Y además En proceso De transformación Para que sea Un banco Realmente Al servicio Del desarrollo Socialista Del país Luego Vamos a crear Otro banco grande De los llamados Bancos universales Otro banco grande Que va a ser el resultado De la fusión De un conjunto De componentes El primero De ellos Primero estos bancos De los intervenidos Que están siendo rehabilitados El confederado Por ahí tengo una tabla Consíganmela Donde están La cantidad De agencias Y todo De cada banco De estos El banco Confederado El central banco Son los dos más grandes Y el banco real Más Banfo Andes Como base Estructural Esos cuatro Componentes Van a conformar Un nuevo banco Que se va a llamar Así Se me ocurrió Banco Bicentenario En honor al Bicentenario Que viene De la independencia Va a ser un banco Que va a arrancar Con estos bancos saneados La rehabilitación Es sanearlo Como cuando alguien Se parte un brazo Esa rehabilitación Tiene varias etapas La primera Es esta semana La otra que viene Y luego abrirlo Abrirlo Pero ya al abrirlo Van a empezar A conformarse Como un nuevo banco universal ¿Ve? Banco universal Es muy importante Por ejemplo Que el partido El partido Haga un Un diagnóstico De los recursos Que tiene el partido De personas Con experiencia Financiera Experiencia verdadera Financiera Que sean cuadros Políticos Y técnicos Y mucha honestidad Por supuesto ¿Para qué? Porque estos bancos Van a crecer Necesitamos cuadros políticos Que nos Que nos garanticen Que nos garanticen La transformación Y no que sigan iguales Porque le cambiamos El nombre O le cambiamos El colorcito O la consigna No, no, no Es la transformación Por dentro La banca Tiene que existir Para impulsar El desarrollo Nacional Y sobre todo El proyecto socialista ¿Ve? Y garantizar La sana Administración Bueno De los ahorros Del público De los ahorros Del pueblo Bien sea privado Individuales Familiares O ahorros Del estado Que tiene que ahorrar O guardar la plata En alguna parte En los bancos Pero sobre todo En los bancos públicos Bueno De la misma forma Aquí tengo Las decisiones Que ayer Estábamos tomando Mantener Esto es para Para darle Para darle Una mayor dimensión A la banca pública Al sistema financiero público Que estamos organizando Y la corporación De la banca pública El banco de desarrollo Lo vamos a mantener Y a fortalecer Como un banco De segundo piso ¿Eh? Banco de segundo piso Son esos bancos Que no Que no Que no tienen ¿Cómo se llama? Este Oficina No captan Depósitos Del público Sino que son Bancos De un segundo piso Y en este caso Para el desarrollo Del país El Bande El banco de Venezuela Vamos a fortalecerlo Ampliarlo A continuar Transformándolo Y vamos a crear Otro banco universal Ya lo dije Que se va a llamar Banco Bicentenario Luego El banco del tesoro Lo vamos a fortalecer Y orientarlo Hacia Su transformación En un agente Exclusivamente Fiduciario Ese es un banco nuevo El del tesoro Luego El banco agrícola Que lo tienen ustedes Allá ¿Verdad? Y el banco de comercio exterior Son esos bancos Llamados Especializados Los vamos a mantener Especializados Para apoyar Solo la agricultura Especializados Solo para el comercio exterior Y luego El banco industrial Que viene con problemas Desde siempre Vamos a continuar Redimensionándolo Para disminuir Su tamaño operativo ¿Ve? Porque es un banco Que creció mucho En condiciones De mucha vulnerabilidad Y mucha debilidad Bueno Quería informar esto Y al final Al final La creación del banco Bicentenario Como un nuevo banco Universal público A partir de Banfoande Y los bancos privados Que van a ser Nacionalizados Confederados Bolívar Banco Y Central Banco Esto lo firmo más tarde Tengo que leerlo bien Bueno Ahora Silvia Es importante Insisto En que se mantenga Se le dé información De estos temas De la situación De los bancos Lo que se está planteando Al partido Yo por ejemplo El partido Pudiera ayudar mucho En coordinación Con los bancos El banco de Venezuela En este caso Que está Asumiendo La responsabilidad Para Informar Hasta al detalle Hasta donde se pueda llegar En detalle Les quiero explicar bien El tema De la garantía De los depósitos Al pueblo Porque seguramente En todos los municipios O en la mayoría Hay personas Que en este momento Digo yo Por ejemplo El arañero Es Sabaneta Resulta que tenía Mil bolívares De la venta De araña Y el depósito Capital de trabajo Y lo tenía depositado Vamos a suponer En un banco De estos Vamos a suponer Que lo tenía depositado En el banco Canaria ¿Qué hago yo ahora? Ah bueno Si lo tenía En el banco Canaria Ya hay un plan Que está en marcha Porque es un banco Liquidado A mí me va a pagar Ahora Fogade El gobierno Pues el que va a pagar Eso A través de Que institución El banco De Venezuela Y ahora Se han sumado Los bancos privados Yo ordené Ayer Antier Le dije al ministro Al vicepresidente Giordani Mira Llámate a los banqueros Privados De los bancos grandes Que no tienen problema A ver Quien quiere ayudar Para apurar Sobre todo El pago Porque un solo banco El de Venezuela Yo me di cuenta Ese día que fuimos A hacer el acto Cuando pregunté El ritmo diario De registro Y vi el monto De 700 mil O la cantidad De 700 mil ahorristas El banco Provivienda Por ejemplo Tiene 183 mil Depositantes Y el Canaria 107 mil Total 290 mil Depositantes Al ritmo Que íbamos Bueno Con mucho trabajo Hasta los domingos En las noches Íbamos a ocupar Todo el mes de diciembre Para poder atender A toda esta gente Entonces dije No Ya va Eso se puede acortar Porque no llamamos A los bancos privados Grandes Que no tienen problema En ningún tipo Y nos ayuden Pues Entonces Me da mucho gusto Que todos Acudieron al llamado Es posible Es posible Que ellos Hayan acudido Asustados Es posible Yo le dije A Jordani Mira Tenga ahí Una Una pastillita De esa ¿Cómo es? ¿Ah? Valeriana Valeriana Porque yo lo dije Y lo vuelvo a decir Aun cuando Muchas veces Lo que yo digo Es manipulado No importa A mi no me van a hacer callar ¿Sabes? Porque esa es una estrategia Que tiene La burguesía Manipulan Cuando yo dije Por ejemplo Si quieres la paz Prepárate para la guerra Bueno Le dio la vuelta al mundo Que Chávez Está llamando a la guerra Contra Colombia No me importa No porque si no Entonces no hablo Mejor Ando asustado Digan lo que digan Yo te quiero Dijo aquel Antonia Digan lo que digan Yo te quiero Entonces Entonces fíjate Se pusieron celosas No se pongan celosas ¿Ah? Bueno Tú sabes que mi querencia Es con todas Y con todos también Es una querencia Mira, mira, mira Mira, mira, mira No me distraigas Entonces fíjate No me desconcentres Ajá Si quieres la paz Prepárate para la guerra Bueno Eso lo inventó No sé quién Pero eso tiene miles de años Un viejo adagio Los romanos Eso viene de los romanos Porque la frase original Es En En el antiguo idioma Romano Bueno Entonces Le dio la vuelta al mundo Y le digo Bueno, y en el mundo Mucha gente cree que sí Que yo ando aquí Llamando a la guerra Y que estoy haciendo planes Para invadir Colombia Y uno de los que se encarga De pregonar eso Es el imperio Y los peones Como Uribe Y los que lo rodean Y casi todos los periódicos Y televisoras de Colombia Que son Bueno, los cañones Con los que Esa burguesía Este Sin Que no tiene clemencia De nada La colombiana Dispara sus cañones Dispara sus cañones A diario Contra el pueblo colombiano Atropellado Permanentemente Y también contra nosotros Y contra el mundo Bueno Entonces Yo lo dije Y lo vuelvo a decir Y sobre todo Ahora Ahora Yo Estoy estudiando bien Por ejemplo Y hablé mucho con El superintendente De los bancos ¿Eh? Porque yo le dije A él Y le dije Todos los que trabajan ahí Tienen que Actuar más rápido En muchos casos No esperar O darle un chance O darle un chance Y no, no, no Ahora tenemos que Actuar es rápido Como el caso Hace la policía Que te dije Tare ¿Por qué? Porque la realidad Nos indica Bueno Que hay que actuar rápido No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy ¿Verdad? Lo que puedes hacer hoy Entonces Hay medidas Que a veces A veces tenemos Cidia Leyes Que son muy Muy Termisivas Pues Que todavía Están contaminadas Del estado Burgués No ve que esa burguesía Hizo las leyes Para su beneficio ¿Eh? Entonces todavía Esa contaminación También está En leyes También en la constitución Nuestra Ustedes saben Que quedó ahí Con contaminación Adentro Tratamos de hacer Los cambios No pudimos Por ahora Pero los sistemas legales Todavía Bueno El código de comercio Venezolano ¿Cuándo lo vamos a cambiar? Es del año Yo tenía dos años Cuando el código de comercio Lo aprobaron Cuando Pérez Jiménez Todavía tenemos El código de comercio Bueno Ahora Con deudas Que tenemos Metarle rapidez A eso Vamos a eliminar Todas esas leyes Capitalistas Y a crear Y a crear De verdad Leyes verdaderamente Socialistas ¿Vale? Socialistas Ahora Fíjate Entonces Hay que actuar Con más severidad Ante el primer destello Hay que hacerlo La experiencia nos enseña La experiencia nos enseña Entonces Sudevan Tenemos que también afinarla Afinar La capacidad Sancionatoria Tiene que sancionar Es como Conatel Conatel No puede permitir Que de un canal De televisión Sigan atropellando Bueno La dignidad De una persona De la otra ¿Qué es? Yo por ejemplo Oía a Mario Silva Él a veces Se le pasa la mano En algunas cosas Pero es Mario Silva Mario Silva Ya lo sabemos Es un batallador ¿Quién lo duda? Sí La verdad No tiene pelo En la lengua No tiene pelo En la lengua Entonces Mario Silva Hace poco dijo Conatel Conatel Porque parece ser Que cuando reventó Estel Y yo Yo no veo eso Yo no veo eso Yo televisión Veo el 8 Las noticias Estoy pendiente De algunas entrevistas Tomo notas A veces llamo Y me meto ahí Saboteo A los que están hablando Este Veo Telesur Veo CNN A ver qué están pasando Por ahí Bueno Y de vez en cuando Una peliculita En la madrugada Pero yo Esos canales Envenenados Muy raro A veces A veces me llaman Alguien A veces me llaman Mire Es bueno que vea esto O grabaciones Un resumen Pero Mario Silva Estaba diciendo hace poco Que en un programa Ahí en un canal Bien conocido Que no lo voy a nombrar Este Dijeron que yo era un mafioso Ahora Vamos a seguir permitiendo eso Yo no lo digo por mí No lo digo por mí Es que yo soy el presidente De la República ¿Verdad? Presidente de la República Ustedes han hecho algo Diosdado Yo no tengo ningún informe Estoy esperando Estoy esperando el informe Algo que diga Mire Algo que diga Mire hay que hacer esto Hay que hacer esto Hay que hacer esto Entonces Ahora Conatel Hay instituciones Miren Por ahí hay un pensamiento Bolívar En una carta Que dice En más de una ocasión El grito No me sé de memoria Pero la frase es esta En más de una ocasión El grito Desesperado De un ciudadano Ha salvado La vida De una República Algo así es Bueno Son los sentinelas Pues Ahora Si los sentinelas Se duermen Porque Es como un ejército Aquí estamos Ahora Anda tú allá Reyes Monta guardia Allá arriba Y está pendiente De allá De aquel valle Anda tú Este Herías Móntate allá En aquel árbol Allá Está pendiente De aquel camino Anda tú Silvia Pendiente De allá Bueno Y aquí estamos nosotros Conversando Planificando Ahora Si ellos se duermen Ah no Nos matan a sombrerazo Entonces Si los radares Aquí tenemos Un sistema De radares Que son radares Políticos Radares Sociales Radares De seguridad Estratégica En la inteligencia Estratégica Por ejemplo Yo por ejemplo La DICIP Ahí puse a Rodríguez Torres Y le dije Vamos a convertir La DICIP Y le cambiamos Ya el nombre Pero no se trata Además de cambiar El nombre Le di la orden De mudarse El helicoide Ese sitio Está empabado Está empabado Ahí Ese helicoide No Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Y aquelín Faría Y bueno Y todo Vamos a transformar El helicoide En un centro social Ahí bien bonito Vamos a transformar En centro De salud De sport Escuela Talleres De construcción Que se yo Un centro socialista Productivo Social Bien Ok Eso es grandísimo El helicoide Ahí montaron La DICIP Después del 4 de febrero Y pusieron Hasta cañones Antiaérea Antitanque Para cuidarse De nosotros Los militares Patriotas Que éramos muchos Y hoy somos más ¿Eh? Éramos muchos Y somos más Creo que de ahí Fue Reyes No fue de ahí Creo que de ahí Fue que le dieron A un avión Que cayó en la Carlota A un bronco Claro Porque ellos Estaban ahí Sabían Sabían que venía Otra rebelión Porque el 4 de febrero Fue como el primer inning Claro Los 5 primeros innings Después venían Los otros 4 innings 27 de noviembre Y por eso yo Le dije a Reyes Le dije a Castro Sotelo Y al comandante De la fuerza aérea A los generales Le dije Mire El 10 de diciembre ¿Por qué es día La fuerza aérea? Me puse a pensar Porque estaba viendo La agenda El 10 Dios mío Tengo que estar en Santinés Y después venir Al desfile aéreo Va a ser duro Y venir de allá De Buenos Aires Y al otro día Está en La Habana Bueno Vamos Vamos a darle Pero hay que calcular Bien los tiempos ¿No? El desfile aéreo Tiene que ser Vamos a hacerlo en Maracay ¿Verdad? Vamos a hacerlo aquí En Maracay El 10 Ahora bien ¿Por qué el 10 de diciembre Día la fuerza aérea? Los puse a investigar Porque nadie sabía bien Ah, porque fue el primer desfile De unos avioncitos Que trajo Gómez Unos aviones Que le mandó Estados Unidos Para cuidar los intereses Yankee aquí Es la verdad Estados Unidos Apoyó mucho a Gómez Y por eso Venezuela Tuvo una de las primeras Fuerzas aéreas De Sudamérica Lo apoyaron bastante Fusiles Equipamientos Ametralladoras Que estaban apareciendo Las ametralladoras Antes de la primera guerra mundial Bueno Había terminado De cuando nació La fuerza aérea Fue en 1920 ¿No? 1920 Estaba Maízanta Todavía ya A caballo En Apure Y ya estaban aquí Los aviones ¿Cómo le ganaban eso? A caballo contra aviones Puede ser el último hombre a caballo Hay que buscar aviones ahora Y tanques Como ahora tenemos ¿Verdad? Bueno Entonces Yo me puse a ver ¿Cuándo aquí hubo batalla aérea? En verdad Y esto honra A los patriotas En Venezuela La única batalla aérea Real, verdadera Que aquí Ha ocurrido en nuestro país Fue el 27 de noviembre De 1992 No hay otro Y ahí está uno Ahí está uno El comandante Reyes Uno de los pilotos Que participó en esa batalla Allá está otro Castrozoteldo Ya se fue Ya se fue Ya se fue para Para portugués Salió corriendo Para portugués Ya está llegando Ya está llegando Ya estará llegando Ah Ya llegó allá Se fue Sí Sí Que se vaya para allá ¿Verdad? Que va así aquí Tiene que estar allá En el estado Es lo mejor Tarell ¿Ya te fuiste? Tarell se fue también No, allá está Allá está Bueno Entonces No, pero ellos pueden ser asesores Vamos a nombrar los asesores Y los alcaldes Pueden ser asesores La alcaldesa Asesora Pero yo les pido Que se vayan para allá Me da Es el frente de batalla No lo descuiden No lo descuiden Bueno Ahora fíjense Entonces Entonces El 10 de diciembre La fuerza aérea La inteligencia De allá del helicoide Tenían un cañón antiaéreo Y LAN le dieron a un avión bronco Le pegaron Entonces la DICIP Ese es un radar Un radar Que tiene que funcionar Mucho mejor Que nos alerte a tiempo No después Que tengamos la cosa encima Ya ¿Verdad? O al día siguiente No ¿Eh? Y tiene que ser Inteligencia integral El SEBIN Así se llama El nuevo servicio de inteligencia Ya no es la DICIP Servicio Bueno que ustedes lo sepan Anoten ahí Infórmenle al pueblo Todo esto ¿Eh? Servicio Bolivariano De inteligencia nacional SEBIN Ahora Tiene que ser un verdadero servicio Bolivariano Revolucionario Para la revolución Pues Y de inteligencia verdadera Y de contrainteligencia Y de contrainteligencia también La DICIP Ese es un radar El DIN Dirección de inteligencia militar Es otro radar Se tiene que reportar Se tiene que reportar Se tiene que reportar información valiosa A tiempo A tiempo ¿Eh? SUDEBAN Es otro radar Otro radar Que tiene que estar pendiente De los movimientos de los capitales En los bancos Si por ejemplo Yo le decía a la DICIP Mira yo quiero que SUDEBAN Todos los días Esté pendiente Porque es la superintendencia De los bancos Suponte tú Que ISEA Me pida plata Como me la pasa Se la pasa pidiéndome Ahí está la señora de ISEA Rosana Tiene seis meses de barriga Vamos a felicitarla Rosana Mira la barrigota que tiene Felicidades Felicidades Rosana La primera dama Del estado de Aragua Es varón o hembra Hembra mejor todavía Hembra Manden en este mundo Manden el mundo Manden el mundo Ajá Por allá había María otra vez Ajá Entonces Fíjate una cosa Fíjate una cosa Yo le dije a donde Suponte tú Que yo Yo le dije a ISEA Porque él siempre me estaba Mandando mensajitos Que hay gobernadores Me dijo ayer Antier Que todavía tienen problemas Para pagar a Guinaldo Oye pero como va a ser posible eso Bueno recógeme tú Entonces Llámalos a todos ¿Ve? Llámalos a todos Que yo le agradezco mucho Eso no es tarea de él Eso es tarea más bien De mi equipo más cercano ¿Verdad? Yo siempre le digo A Reyes Tarek Al vicepresidente Carrizales Que llamen todos los días Por lo menos a un gobernador Llamen No mire gobernador Lo llamo de parte del presidente Un saludo Que se le ofrece Y unos 10 alcaldes Todos los días Divídense la tarea Pues 5 llamas tú 5 llamas tú Para tener Contacto Recibir Y después me pasan un resumen Mire el alcalde tal Dice esto y esto y esto Lo bueno Lo malo Lo positivo No sé qué más Comunicación Muchas cosas ocurren Por falta de Comunicación A tiempo Yo no me cansaré Nunca de insistir en esto Nunca Bueno Ahora Entonces Iseas Tú me recogiste la tabla Tú la tienes Bueno Entonces Yo voy a ayudar Hasta donde pueda Uno de los casos más graves Como que es el de Sucre Si Uno de los más graves Apure también Bueno Pero yo les pido Que ustedes tengan cuidado Con las nóminas Las nóminas Eh Las nóminas abultadas Tengan cuidado con eso Que a veces ustedes Recibieron unas cosas Y no se han metido a fondo Y sigue Y sigue ahí eso contaminado ¿Eh? Yo voy a ayudar Hasta donde pueda Tengo por ahí Una reservita Que yo siempre la guardo Para final de año Y sobre todo Para diciembre Que yo sé Que siempre vienen Esto y aquello A ver Hasta donde alcanza eso Ahora fíjate ¿Ya hoy es qué? ¿Cuánto? Veinte Veinte ¿Hoy es veinte ya? No Seis Bueno Entonces fíjense Seis de diciembre Nos faltan Nos faltan todavía Veinticuatro días Yo siempre salto la cuenta Por los días que me quedan Las probabilidades y tal Para administrar eso hasta allá Ahora bien Ahora bien Si por ejemplo Yo le mando a ISEA O a cualquier gobernador Mañana Firma una cuenta Que diga Bueno Vamos a suponer Este Un bolívar Para la gobernación de Aragua Creo que eso es lo que te falta ¿No? Un bolívar Y azucre Dos bolívares O dos millones O veinte millones Lo que sea Pero Suponte tú Que sea una cifra Más o menos grande A veces yo firmo Unas cuentas Que son Mil millonarias Mil millonarias Para pagar No sé cuántas cosas Deudas Etcétera Obras de De desarrollo Y suponte que de repente Sudeván vea Que De una gobernación Están moviendo Así en pocos días Un poco de recurso De una cuenta esta La otra cuenta esta Para un solo banco Ya eso es sospechoso Eso es como que uno vea Y tengo un binóculo Mirando un territorio En una batalla Y de repente vea Oiga Yo que Estudié Las comunicaciones Militares Hay una cosa Que llaman radio Escucha Uno tiene la frecuencia El enemigo Eso hay que tenerlo El enemigo habla Por una frecuencia Bien Vamos a oír Vamos a oír Se supone Que el enemigo Habla en clave Uno no entiende Normalmente lo que ellos dicen Porque hablan en clave Código Pero el solo hecho De que la frecuencia De comunicaciones Se incremente En un periodo tal Ponte tú Oye las últimas Tres horas Estos han hablado Diez veces más De lo que hablan Todos los días Algo va a pasar Algo está pasando Porque están hablando demasiado Entonces uno tiene que Prender alerta Epa muélanse Mire vean que A lo mejor están preparando Un ataque Y están coordinando mucho Algo está pasando Que están hablando Tres veces más De lo que hablaron Todos los días anteriores O el promedio histórico Pues Todo eso es científico ¿Ve? O uno ve Mucha actividad Prendieron los tanques Antes del amanecer Oye cuidado Están los tanques prendidos Mira siempre los prenden A las nueve de la mañana Para probarlos Y están prendidos A las cuatro de la mañana Ay compadre A ver Ahora si yo veo Como una vez Un nuevo Que era un bobo Era un bobo Entonces Al nuevo Estábamos en una maniobra Y el alfere le dice Mire nuevo Póngase allá en ese cerrito Para que cuide Porque había enemigos Enemigos simulados En la zona Que eran cadetes también Pero que atacaban Sobre todo Con gas lacrimógeno Y entonces buscaban Agarrarlo a uno Y le quitaban el fusil Las botas Y uno también lo hacía A mí me gustaba mucho Ser enemigo Uno gozaba mucho De enemigo Porque uno capturaba En cambio uno El otro no podía Capturar al enemigo Uno tenía que ir Por una ruta El enemigo estaba libre Yo era amigo Estaba ese enemigo Para montar operaciones Nocturnas Emboscadas y tal Entonces El nuevo Bobo Lo ponen allá arriba Era un bobo Y entonces Íbamos a comer Bueno aquí En una quebradita Vamos a la mano La cabeza El patrón La base de la cara Ah Descansaba un ratico No se aflojaba La bota de campaña Veníamos en una marcha Era por ahí Era por oriente Por la mesa La tigra Un calorón Incendio Había por eso Entonces Nosotros estamos Abriendo la ración De combate Y vamos a almorzar La sardinita La atún La cosa Y de repente Nos rodean Y nos caen A gas lacrimógeno Y nos quitan todo Casi que nos capturan Y Corrimos Y corrimos Y corrimos Y paramos por allá En una palmera Por allá me acuerdo Y entonces Ah Estamos completos Y el nuevo Venía por allá El bobo Y entonces El alberio Lo quería matar Mira Nuevo Y todo No te dije Porque tú Entonces el nuevo Dice No Es que yo vi Pero Yo pensé que era humo Del incendio Y era gas lacrimógeno Que no estaban El bobo Creyó Que era Y era gas O sea porque el gas Lo lanzaron Y venía allá para acá Y él creyó Que era humo Y resulta que Lo agarraron Como un bobo Después lo soltaron Si andaba descalzo Un nuevo bobo Entonces Si aquí tenemos Unos nuevos bobos Que creen esto Y aquello Y ven algo Acá chicos Si tú ves Que De un ministerio O de un banco Del estado O de una gobernación Empiezan a mover dinero Para un solo banco En cantidades Además grandes Decían Aquí hay algo raro Presidente Tengo esta novedad Yo estoy 24 horas Aquí saben 24 horas Estoy yo Nadie va a poder decir Después que no Que yo no Alértenme Y a los entes respectivos Pero sobre todo Yo pido Que me alerten Al ministro Al otro En este caso A su deván Se lo dije ayer Al capitán Hernández Beren Alértenme Cualquier movimiento Raro que usted vea De capitales Bien sea Del sector público Al privado O entre los privados Que ahí es que Empiezan ellos A inventar Creando casas de bolsa Como lo explicaba Alí Rodríguez Estos bancos fueron Y Jordani Que estaba con una entrevista Con Muy buena Por cierto Con Con Mareza Entonces Intervienen Algunos de estos bancos Y resulta que La tesorería del banco Estaba fuera Del banco No estaba En el banco Sino por fuera En unas casas de bolsa Todas unas mafias Bien 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 Organizadas Para Para que Para estafar Al pueblo Para estafar Al pueblo Para estafar A la nación Su deván Hay otra Otro ente Que tiene que Trabajar Mucho más Y mucho mejor ¿Eh? Que se llama La comisión Nacional de valores Comisión Nacional de valores Yo hice una pregunta O varias preguntas Y estoy esperando los informes Claro Deben llegarme Mañana antes de irme De viaje ¿No? Sobre algunos retardos Que yo veo En tal fecha Pasó tal cosa Y pasaron tantos días Bueno ¿Y por qué no informaron? O a lo mejor me dirán Bueno Informamos a tal ente Y este pasó A veces A veces ocurre mucho eso La información Va y se detiene Va y se detiene Por eso digo ¿No? Ahora Yo voy a abrir una línea directa Y vamos a hacer Un monitoreo Mucho mejor Otro Esto en el tema financiero Sudaban El mismo Banco Central De Venezuela Debe tener unos radares Muchos mejores Porque no ve que el enemigo Está en casa Como dice Fidel Chávez Tú no tienes Miami allá Lo tienes allá en casa Y el enemigo hace de todo Hace trampas Hace planes El enemigo La contrarrevolución Está en estos momentos Tratando de que Este problema Que no es ninguna crisis No Lo estamos manejando Y vamos a salir Fortalecidos Ustedes lo van a ver De este problema Fortalecidos ¿Ves? Pero Ellos están tratando La contrarrevolución Está tratando De generar Una corría bancaria Una verdadera crisis De generar temor Por eso me parece importante Que los banqueros privados Hayan acudido Aun cuando algunos Parece que iban con la tensión El pulso un poco alto Ta 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 Sin embargo Tomaron agua Se sentaron Porque ellos pensaban Seguramente Que iban a ser ya Nacionalizados Inmediatamente Nacionalizados Y tal No Yo lo que he dicho es El que se resbale Pierde Banquero No me importa si Es el más grandote No me importa nada Y por eso pido ayuda A su deván Eh Y a todos A la inteligencia política A todos ustedes Banco Que haga algo así Y se salga de la ley Será intervenido Inmediatamente Tiene que serlo No me importa el tamaño Del banco Ni nada Ni nada Pero Pero Ojo 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 Cuidado con las redes Y los contactos De los mafiosos Y las mafias Que se acercan Al aparato del gobierno Al aparato del estado Para taparse Para buscar a ver Como Confunden Engañan O distorsionan Bien Ojo Hay que tener mucho ojo Con eso Por ejemplo Hace poco yo dije una cosa Esto no haría falta Que yo lo dijera Pero yo lo digo De todos modos No haría falta Que yo lo dijera Porque Aquí lo que viola una ley Bueno Hay que atacarlo Sin que el presidente Tenga que estar diciéndolo Ni nadie Está en la ley Y más nada Aquí hay una cosa Que llaman en Venezuela Los casinos ilegales ¿Verdad? O no O no Ajá Y hasta cuando vamos a permitir Nosotros Que existan los casinos ilegales Por ejemplo Está Morejón El ministro De turismo Es presidente De la comisión De casinos ¿Verdad? Bueno Entonces Bueno ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que nos da miedo ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué? Nos da miedo ¿Por qué no actuamos Con contundencia Contra los casinos ilegales Por ejemplo Nada más Nada más que un caso Nada más que un caso Y no sólo eso Sino que Hace poco Hace pocos Pocos meses Año Un año Dos años Se cerraron unos casinos Yo sé dónde están Se cerraron Y yo fui uno de los que presioné Y al poco tiempo A los pocos meses Estaban abiertos otra vez ¿Ve? Abiertos otra vez Bueno He ordenado de nuevo Que se vuelva a abrir No, porque No, que les dieron permiso Ah, porque entonces Empiezan las redes a moverse Bueno No, si lo cerraron Por tres meses Pero luego ellos Presentaron los papeles Y les dieron el permiso Se legalizaron pues Ahora Este es un país de casino Ese es parte del proyecto socialista Para que Para que Para que Para que alguno de nosotros Sea del gobierno Del partido Del nivel que sea Esté gestionando Bien sea gobernador Alcalde O diputado O ministro Porque Empiezan a salir diputados Empiezan a salir a veces Funcionarios del gobierno Empiezan a mover Redes y contactos A que le den el permiso, y resulta que le dieron el permiso. Y resulta que Chávez mandó a cerrar un casino. Y después lo abren. ¿Ve? A nadie se da cuenta, nadie sabe. Ahí es cuando la frase de Bolívar me revolotea duro. Me pasa cerquita. Cuando yo me entero de esas cosas, siento como la ráfaga. Y a veces, ¿verdad que me va a tocar el mismo confeo de Bolívar? ¿Qué puede un hombre, un pobre hombre, contra el mundo? Ah, nadie sabe, nadie se da cuenta. Ustedes no saben nada de eso. Ah, y entonces, si yo no me entero y ordeno y doy una orden o recontraorden, tal, ahí siguen los casinos funcionando. ¿Y qué pasa con ese poco de discoteca donde venden droga? ¿Qué pasa? Nadie, nadie, nadie va a actuar, nadie va a cerrar eso. Nadie va a meter presos a los vendedores de droga en discotecas y antros que están acabando con la juventud, con parte de la juventud. Eso hay que cerrarlo. Pero es que hay que cerrarlo. Y hay que llevar presos a los dueños de eso, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Ahora, ¿pero qué? ¿Voy ahí yo mismo? Voy ahí yo mismo a... ¡Justicia! 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 Voy ahí yo mismo a llanar y a meterme en la... Y a agarrar al tipo y ponerle las esposas. Yo mismo tengo que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Bueno... 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 Correcto, ahora... Correcto. Lo que... ¿Qué dices tú? A ver, responde, me negra. ¿Cómo es que te llamas tú? Bueno... ¿Tú te llamas? ¿Sí? ¿Tú qué estás respondiendo ahí? Ok, mi comandante... Sí, nosotros... Ayúdame para yo coger aire, porque la garganta a veces... Bueno, estamos esperando órdenes... Y este... Específicamente, bueno, el ente encargado que le corresponde tiene que tomar las medidas directas. Si no, bueno, nosotros desde la base del partido, entonces, ejecutaremos y participaremos y ordenamos y resolvemos. Tomaremos acciones correspondientes, mi comandante. Así que el ente encargado que le compete Entonces, tiene que responder. ¿Tú te llamas cómo, negra? Carmen, Carmen de Estado Bolívar. Estado Bolívar. Carmen Urrieta, municipio Caroni. Entonces, mire, yo quiero... Yo necesito un partido. No como decía Jóvito, bueno... Mi partido y yo, yo y mi partido. Bueno, un partido que sea capaz, como producto de la crítica interna, de dirigirme una carta, por ejemplo. Señor presidente, Hugo Chávez. Hugo, como ustedes quieran llamarme. Ya va, espérate. Hugo. Hugo, dos puntos. Hugo, dos puntos. Si quieren colocar ahí apreciado Hugo, si no, Hugo. Tribilín, entre paréntesis. Dos puntos. Nosotros, tal y tal y tal. Delegados del Estado, tal y tal y tal. Una vez hecho, pero eso por supuesto, no es que van a estar en el Estado Lara, que si los de Henry, este, firmando contra Reyes, o los de Reyes, firmando contra... Como dicen, yo no digo que sean así. Dicen. Pongo el ejemplo ese, ¿verdad? Porque yo aspiro que, que haya unidad de verdad. O los de la alcaldesa Amalia, y tal y el gobernador. Porque Reyes está conmigo aquí en Caracas. Y yo sé que él no se mete para nada en eso, pero dicen los rumores que lanzan a correr que Reyes desde Miraflores tiene un plan para acabar con Falcón. Eso lo dice el enemigo. Y hay gente aquí que puede creerlo. Reyes es incapaz de eso. Yo lo conozco. No tiene alma. El alma de él no le da para eso. Es un hombre de alma buena. Luis Reyes es un hombre bueno, de alma buena. Yo lo conozco. Ahora, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo estoy seguro que, que no van a estar, ¿cómo se llama? Contaminando esto con esas cosas regionales. O que si yo estoy, yo no quiero al gobernador aquí, yo tenía otro candidato. No. Despongamos todas esas cosas. Yo estoy, yo quiero un partido, una vanguardia verdadera, madura, política. ¿Sí? Entonces, un partido que sea capaz, pues, que sea capaz, un partido que sea capaz de evaluar la situación, bueno, y, bueno, y asumirla. si, por ejemplo, un compañero que esté al frente de un ministerio, ¿eh? Porque aquí hay cargos electos y cargos, bueno, designados, ¿verdad? Bien sea, cargo designado o cargo electo. si es electo, bueno, la cosa es, tiene otro nivel. Porque lo eligió el pueblo, nosotros, pues, y solo el pueblo puede sacarlo de ahí. Pero bueno, si ustedes me dicen, por ejemplo, que en tal estado hay un gobernador o un grupo de alcaldes que está haciendo esto y esto y esto, díganme, pero de verdad, comprueba que yo me encargo, yo tendré, yo como líder tengo que cumplir una tarea, llamarlo, primero que nada yo lo llamaría, ven acá, mira, aquí tengo esta cosa, ¿qué es esto? Explícame esto. Y si hubiera que tomar una decisión, más allá, uno puede llamar a la reflexión, uno puede, etcétera, pero más allá, hay acciones que habría que tomar, política o jurídica, depende del caso, pero no podemos nosotros taparnos los ojos o convertir todo en un rumor, un chismorroteo, es lo peor a lo que podemos llegar, o tomar como arma los errores de alguien, o las fallas de alguien, o los defectos de alguien, para utilizarlo para apuñalear, o utilizar eso como arma en la lucha por algo interno, no, 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 es la unidad, lo que vale, lo que más vale, entonces, que un partido que sea capaz, como tú dices, Carmen, bueno, si hay casino por todos lados, y en vez de, 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 de que la cosa se vaya arreglando, resulta que siguen surgiendo casinos, bueno, hay responsables, hay responsables, el partido, el partido tiene que señalar, no, señalar los problemas y exigir a los responsables que cumplan, y si no cumplen porque no pueden o no quieren, bueno, pues tenemos nosotros que removerlo y poner ahí cuadros, que hagan el trabajo, que hagan de verdad el trabajo, yo por ejemplo, ejemplo digo, si en Conatel es que no, la gente que está ahí no se atreve porque pueden tener miedo, estamos enfrentando, yo recuerdo ¿por qué mataron a Danilo? porque era el único, casi el único, para no decir el único, pero al menos públicamente, era el único, el único que públicamente salía audaz a enfrentar a la serpiente, a toda la serpiente, miren que un día estaba Danilo hablando en televisión y yo lo vi, se lo juro, y yo tuve la visión, una visión, una cosa, ¿cómo llaman eso? una premonición, yo veo a Danilo hablando ahí en una rueda de prensa y dije, lo van a dar, y mandé por él, esa mañana no apareció, no, que no lo conseguimos, que no sé qué más, y yo me tuve que ir de viaje, dejé las instrucciones, llámenlo, búsquenlo, que se cuide, el ministro, hay que cuidarlo, ya yo había hablado con él, yo nunca conocía a Danilo antes, pero un día me enteré que le echaron unos tiros por ahí donde él vivía, en Katia, por allá, ahí lo mandé a llamar y hablé con él un rato, una noche larga, hablamos, y le dije, Danilo, yo sé que tú no te quieres mudar de ahí, porque, bueno, él se crió ahí, era un tipo, en la Vega era, en la Vega, Aristóbulo, gracias, en la Vega, él no se quería mudar de ahí, porque era tan honesto, tan honesto, que él quería seguir viviendo en el mismo lugar, no tenía chofer, miren que lo volaron a él manejando la camioneta, ¿ves? teniendo todos los casos más grandes que, él mismo los asumía, deme a mí, deme a mí, nadie quería agarrar un caso, yo lo agarro, ¿ves? Danilo Anderson, rindo tributo a su memoria, valiente, valiente, honor y victoria, honor y victoria, a todos los caritos, a todos los caritos, a todos los caritos, Bueno, honor y gloria a los que se fueron físicamente. Ahora, que son un ejemplo para nosotros, porque aquí deberíamos ser todos como Danilo Anderson. Todos deberíamos ser como Danilo. Seamos como el Che, dicen los pioneros en Cuba. Seamos como Danilo. Incorruptible. A Danilo trataron de matarlo dos veces. La burguesía que lo mandó a matar, trataron después de crear hechos de corrupción, etc. Era incorruptible. Bueno, ese día yo hablé con él, le dije, cuídate, múdate. Y después lo convencimos que se mudara y algunas medidas de seguridad, pero no le gustaba. No le gustaba. Como a mí no me gustaba. Bueno, no me gustaba, no. No me gusta. Pero yo me asomo un sitio, ahí están. Bueno, y tengo que calármelo, ¿no? García Bravo. ¿Verdad? Tengo que calármelo. El general de la casa militar, porque, ¿cómo me dejan solo? No me... Como, no pueden. No pueden. Yo no puedo salir en una bicicleta por ahí. Y si salgo ahí, cien bicicletas más por ahí. Como Fidel un día, yo lo invito manejando y le dije, vamos a salir por aquí. Y me dijo, no se te ocurra porque es capaz que estos ametrallen a cualquiera que pase por ahí. La seguridad, pues. Bromeando, ¿no? Bromeando, ¿no? Por supuesto. Era en Jamaica. Era un carrito... Era un carrito de esos de turistas que son de eléctrico. En Jamaica veníamos de la cumbre de Petrocaribe. Veníamos caminando por una callecita hacia las habitaciones de un hotel. Y yo veo un carrito de esos parado ahí. Y le digo, Fidel, vamos a pasear por ahí. Vamos. Se montó yo manejando y él al lado. Dimos una vuelta y tal. Y de repente, yo no me doy cuenta y salgo para la calle. Y viene el tráfico. Me dijo, Chávez, creo que es bueno que retrocedamos. No vaya de aquí un choque, una tragedia aquí. Por la seguridad. Bueno. Pero, uno termina aceptándolo, ¿no? Danilo le costaba. Y fíjense cómo lo mataron. Solo. Una camioneta y él solo. Y como él dejó la camioneta sola, le pusieron la bomba. Él llegó a clase. Estaba haciendo un posgrado porque estudiaba, se metía en todo. Era deportista, atleta. ¿Sí? Fiscal, estudioso. Dejó la camioneta. Y en menos de dos horas, tres horas, mientras él veía clase, le pusieron el explosivo. Y después lo venían siguiendo y lo activaron con un control remoto. ¡Pum! Se lo pusieron debajo del asiento. ¿Eh? Entonces después trataron de enlodarlo, su memoria. Pero todos debemos ser como Danilo, ¿vale? Incorruptible. Y no tener miedo, sobre todo los que tenemos más responsabilidad. Ahora, el que por alguna razón tenga temores, que le impidan tomar decisiones, no debería, no. Tiene que replegarse, hermano. Yo voy para atrás. No puedo hasta aquí. No puedo. ¿Eh? Puedo. Es como, mire, yo recuerdo cuando fui perdiendo el brazo, Luis. Uno se fue dando cuenta. Yo tenía buen brazo. Pichaba, jugaba. Leffield me gustaba a mí jugar. Leffield. No. Pero después me pasaron para el Reifield. Ya el brazo no daba esos tiros largos. Batazo entre dos, que uno iba a buscar la bola allá en la pared. Y tenía que largar para tercera. No, ya no llegaba. Y después me pasaron para el Reifield. Y después terminé en primera base. Ya. Ya el brazo no daba más. Es que uno va a ponerse a pichar si le duele el brazo. Uno mismo tiene que saber, sáqueme. Yo no puedo. Pongo en riesgo el equipo. Y ahora en el banco. Ahora estoy en el banco. No me dan batazo. Bueno, entonces. Vamos, ahora. Se trata de, mire, de que uno tiene que ir fortaleciéndose, ¿vale? Fortaleciendo. Y tomando medidas. Uno, incluso en lo personal. Bueno, para cuidar la revolución. Para cuidar la revolución. La familia. Yo, por ejemplo, a mi familia siempre le he hablado claro. Clarito. Clarito. Mi papá fue gobernador. Como ustedes saben. Un hermano mío eres gobernador. A ver, yo le digo a Adán, Adán, cuídate. Adán, tú tienes que tener mucho cuidado. Con lo que haga, las decisiones que tome. ¿Ve? Porque eres un blanco privilegiado, pues, para el enemigo. Para dañar al objetivo que soy yo. ¿Ve? Por ahí está otro hermano mío que lo nombré, que es delegado. No sé si vino. Allá está Nacho. Eh, yo lo quiero mucho, Nacho. ¿Cómo no lo voy a creer yo? Lo quiero mucho. Nacho es el tercero de nosotros. Así que nos quedamos así cerquitos. Aplausos. 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 Muchas gracias. Son emboscadas del alma, ¿verdad? Yo los nombré ahorita de repente. Nacho está aquí. A. le decíamos el churro a Nacho el churro era flaquito porque Nacho nació y era asmático era asmático y tuvo muchos problemas de niño y yo era el segundo Adán el primero así que yo quiero mucho a Nacho y siempre le digo porque Nacho perdóname que hable de ti hermano así Nacho Nacho nunca estuvo en política y éramos tan amigos somos ahora es que casi ni lo veo y de ahí mi sentimiento porque yo lo cargo aquí a Nacho ahora me preocupa mucho y le digo atrás lo vi allá un ratico Nacho como estas están en la mujer ya han tenido no se cuantas mujeres y niños ¿cuántos niños tiene ya Nacho? como siete tiene más que yo ajá mi nieto parece que ya va a tener entonces Nacho y yo las travesuras de niños y tal y él nunca nunca se metió en política pero siempre interesado y siempre ajá conmigo cerquita ¿no? Barina ya Nacho venía de Estados Unidos porque él estudió allá se fue a hacer un curso de perito agropecuario porque él era asmático enfermo jovencito y bueno sacó bachillerato y después se fue a estudiar para allá y entonces me traía el magallanero como yo magallanero una vez una vez entonces el que venía a Estados Unidos siempre me traía cosas una vez ya yo era subteniente una vez me trajo un casco de los robos de Cincinnati después una vez llegó un muchacho en Comaná me acuerdo que estudiaba en Estados Unidos yo trabajaba en Comaná y el muchacho vino de vacaciones y Nacho me mandó un regalo el muchacho llegó a buscarme yo no lo conocía y yo salgo ajá soy el subteniente Chávez ajá que su hermano Nacho que estaba en Estados Unidos estamos allá yo estudio con él becados ¿no? este le mandó un regalo aquí está un bate un bate adhirondag de madera que yo con ese bate empecé a dar honró yo no sé cuántos honró le di con ese bate era un buen bate bueno pero Nacho nunca estuvo en política pero él sabía en el fondo que yo andaba en algo pues no va a saber ¿no? bueno el 4 de febrero la prisión y entonces Nacho se metió en eso pues se incorporó y iba para la cárcel y llevaba cosas los hijos míos él estaba pendiente de los niños ¿eh? bueno entonces ahí está el delegado yo sé que él está por Barinita vive en Barinita ahora ¿no? por el municipio de Bolívar delegado ahora Nacho Nacho está condenado él no puede oye el canto de la sirena no puede no puede ahora mira con todo lo que yo quiero a Nacho que lo quiero mano si Nacho oyera el canto de la sirena que Dios te cuide hermano y termina siendo un ricachón o haciendo negocios raros y a mí me llega la información yo soy el primero que llorando digo háganlo vayan por él vayan por él y metan los pesos y quítenle todo lo que tiene yo lo haría llorando lo haría entonces cada uno de nosotros tiene que irse ir tomando y hablando con la familia pues y hablando y tomando sus medidas propias ¿no? para evitar para evitar bueno situaciones como esa y con los que trabajan con uno mire yo estos muchachos que están aquí yo les digo una vez me enteré que había un oficial que trabajaba allá en Miraflores alguien me dijo mira tú sabes esto no mande a averiguar ciertamente no yo me probé no me probó nada no probamos nada malo lo único malo que para mí es muy malo éticamente es que siendo edecán del presidente o cercano del equipo pues de trabajo ahí andaba por allá haciendo negocio pidiendo un crédito para comprar unos camiones para una empresa yo lo llamé y le dije mira sáquelo de aquí y le dije debería pedir la baja porque un soldado no vino aquí para hacer negocio ni para tener camiones vaya conviértase en empresario pues si quiere y mucho menos si está al lado mío ¿qué es esto? ¿ves? todos todos los que están al lado mío lo saben lo saben y mientras más cerca más responsabilidad mientras más alto en los cargos más responsabilidad para que nosotros en verdad cumplamos nuestro juramento créanme que yo yo estoy jurado y lo lo que te juro desde mi corazón haré todo lo humanamente posible y yo sé que puedo hacerlo hacer más más y estoy dispuesto a hacer más a rendir más ¿eh? ¿para qué? para que para que sigamos transitando el camino este que Jordani Pinta aquí ve refleja en su en este libro que hoy comenzaré a leerlo la transición venezolana al socialismo en verdad la responsabilidad de nosotros es muy grande muy grande asumámosla pongámonos a la altura del compromiso no seamos como PAE seamos como Bolívar bueno si todos somos como Bolívar si todos somos o fuéramos como Bolívar está asegurada la patria ahora si la mayoría termina siendo como PAE y una minoría termina siendo como Bolívar la patria está perdida no podríamos vean lo que la Unión Soviética ¿cuántos años? ¿cuántos murieron? salvando la Unión Soviética cuidándola millones y al final y al final se acabó se acabó ellos mismos ellos mismos lo acabaron desde dentro no fue el Imperio Yankee que la invadió en una guerra no, no más bien la Unión Soviética salvó salvó a Europa o a buena parte del mundo del fascismo de Hitler el sacrificio del pueblo soviético fue el más grande de todos los que batallaron en la Segunda Guerra Mundial ¿eh? y cuántos aportes hizo la Unión Soviética pero al final se acabó se acabó ¿eh? por eso el valor de Cuba es se pierde de vista ahí está la Revolución Cubana y ahí está Fidel y ahí está Raúl y ahí está Cuba Cuba revolucionaria ¿eh? Cuba entonces el Congreso del Partido tiene por eso yo oye yo les pido Silvia señores compañeros vicepresidentes delegados todo todo no permitamos que el Congreso del Partido sea una reunión más un evento más un evento más el cuya sola instalación ya es muy importante pero ahora estamos en pleno desarrollo pensemos articulemos por eso yo estoy insistiendo en esto de los temas de incorporar los temas del momento los temas del momento hay un tema que yo creo Silvia que la próxima semana el Congreso ya yo no estaría aquí porque debo estar en Cuba ustedes saben ¿eh? pudiera un grupo de delegados acompañarnos a la cumbre del Alba yo quiero que un grupo de delegados del Congreso vaya a la cumbre del Alba ¿no? no mucho no mucho no mucho no mucho eres bueno porque para que el partido y allá hagan una agenda y visiten la sede del Partido Comunista Cubano la escuela de cuadro ¿eh? aprovechen y vayan a la cumbre para que vean allá debe estar Evo Rafael Correa Daniel Ortega el Alba el Alba Evo la llamada con Evo no cayó no cayó no debemos ganar pero hay que hacer el último pero no hay información allá no hay llamada no hay contacto no es fácil el contacto a veces con Bolivia bueno esta noche lo llamaré para felicitarlo seguramente Dios mediante ahora bien y nos veremos en Cuba en pocos días yo creo que este fin de semana próximo ahora mira hay que hacer un esfuerzo mayor por preparar documentos previos al al debate ¿verdad? documentos exposiciones por eso el tema financiero vamos a pedirle Silvia a Jordani y a todo a Lía a Vasque Orellana que elaboren unos documentos para distribuirlos ¿eh? para distribuirlos sobre estas decisiones por ejemplo el que era un segundo banco sobre las decisiones que se están tomando con la liquidación de los bancos para que se informe al pueblo todo lo que hemos dicho ok ahora bien sobre lo que debe ser la banca hay que estudiar ¿por qué los bancos? ¿por qué los bancos? la banca privada puede existir ¿sí? siempre y cuando esté subordinada a la constitución y a las leyes y al proyecto en este caso socialista porque ellos están en Venezuela no están en no están en otro país allá en Estados Unidos están aquí ¿sí? entonces a la banca hay que apretarle más las tuercas apretarle más las tuercas y el que no cumpla pues intervenirlo pues intervenirlo ahora ahí tenemos responsabilidad todos no solo Ali Rodríguez tú también como ministro interior la inteligencia pues el partido también nombre una una comisión de seguimiento a la banca el partido la asamblea nacional tiene responsabilidad la comisión una comisión pero que funcione y no se deje contaminar por los que mandan a buscar a jugar dominó o a un viajecito no sepa donde o una reunión no sepa donde con whisky y un yate el canto de la sirena mire y si ustedes si alguien se entera esto no se trata de que yo soy sapo o yo soy un jalamecata de Chávez no vale pero si por ejemplo alguien se entera que por allá en un yate en la isla de Margarita llegó un ministro o un gobernador ¿eh? y se fue con una gente rara ahí y a beber whisky y todo yo tengo que enterarme yo tengo que enterarme de eso si es gobernador bolivariano o alcalde o ministro o lo que sea chico o lo que sea o que en Caracas en un lugar público llegó un funcionario un alto funcionario con unos banqueros y se entraron a palo ahí yo tengo que saber si alguien ve y sabe y puede informarme y no lo hace es cómplice también es cómplice también es cómplice es cómplice es cómplice pues que hace un que hace un funcionario de Chávez o un alto compañero de Chávez con unos banqueros echándose palo eso está como una vez que yo fui por allá por el llano y entonces doy un discurso hace varios años el latifundio no sé qué más y tal y entonces en la noche yo me fui a descansar a un sitio y dije bueno llamen al gobernador y llegó el gobernador y el alcalde no resulta que estaban en una fiesta esa misma noche echándose palo en una ternera con los latifundistas y yo en guerra y el alcalde en fiesta con los latifundistas eso fue en Huaricos y el gobernador igual entonces conmigo o sea ahí es cuando uno dice bueno entonces yo solo soy afortunadamente yo siento y sé que no que no estoy solo pero como el enemigo tiene muchas armas muchas y juega duro juega duro yo sé que hay una operación pero pero muy intensa para ir derribando como las columnas un edificio pues como contra mi directamente ven que no pueden yo no oigo la sirena entonces pa claro pa hasta que bueno esté solo hasta que Chávez esté solo y solo no significa que uno esté íngrimo en una llanura solito ya aquel es Chávez no solo espiritualmente solo moralmente solo solo que uno no tenga alguien a quien llamar un teléfono y decirle mira ayúdame en esto hazme esto y uno sepa que va a actuar pero hasta el final de las consecuencias que no se va a parar en el camino porque lo llamó otro o mira no este y empiecen a enredar la cosa y ven y ha pasado un informito nada más así para medio cumplir con este no no el enemigo está buscando eso está buscando eso crear redes que vayan enredando a todo el mundo yo lo sé lo sé estoy al tanto estoy al tanto y ahora debo prender más alarmas y el partido debe ser una de esas alarmas ustedes el congreso debe ser una de esas alarmas alarmas bueno entonces yo creo que el tema el año el próximo año el próximo fin de semana bueno ya casi el próximo año el tema el próximo año el próximo año es probable que nosotros vayamos ¿verdad Nicolás? todavía no es seguro pero es probable hay una reunión allá sobre todo si uno siente que hay algo que hablar si es para perder tiempo mejor en hoy si todo está cocinado por los grandes ya y uno va ahí a qué a nada bueno entonces este estamos evaluando si vale la pena ir allá pero vayamos o no vayamos nosotros el tema es de la mayor importancia el cambio climático por ahí comenzamos hace rato a hablar ¿no? el cambio climático cómo afecta al mundo el cambio climático ese es un tema que creo que hay que irlo y no porque esté la cumbre bueno en ocasión de la cumbre y en ocasión del congreso pero yo tenemos nosotros que tomar acciones aquí en el partido estudiar qué podemos hacer independientemente de lo que se decida en la cumbre de Copenhague qué podemos hacer nosotros para ayudar hasta donde podamos a disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero que no sólo son los gases provenientes del petróleo de los hidrocarburos no hay otros gases más dañinos mucho más dañinos que el gas o los gases o las emisiones de ¿cómo se llama? de carbono provenientes del petróleo todos estos gases ¿cómo se llaman? de refrigerante de fluro de fluro carbonado por cada millón de árboles se reduce en tantas toneladas la presencia en el oxígeno del carbono ¿por qué? porque ustedes saben que las hojas absorben el anidrio carbónico y qué maravilla las plantas producen oxígeno es al revés que nosotros nosotros en cambio somos contaminantes cada vez que respiramos oxígeno y cuando lo botamos botamos de manera permanente donde quiera anden con una bolsa llena de arbolitos hay una mata que llaman ¿cómo es? la trinitaria que se da hasta en las piedras bueno a lo mejor ahí en esos bosques sembramos trinitaria por ahí está y sea con un árbol que tiene la I que tiene no sé cuántos años 100 años 200 años bueno por otra parte bueno reducir las emisiones aquí de carbono y de otro fluro carbonado reducir esas emisiones eso se puede hacer el consumo de gasolina aquí por ejemplo es muy alto aun cuando nosotros ya tenemos la gasolina verde así llamada hemos sustituido el tetraetilo de plomo por el etanol y tenemos gasolina que no es altamente contaminante no es que no contamina es menos contaminante ah pero entonces hay que ir por el transporte público en vez de abundar con el transporte el carrito cada que un carro ese es el capitalismo y eso es contaminante hay que apurar los ferrocarriles el transporte público etc el gas el uso del gas en los vehículos eso va demasiado lento demasiado lento tenemos años y años en eso y los resultados para mi son frustrantes y bueno me la paso latigueando a los que están encargados de ese proyecto nos hemos conseguido con trabas por aquí por allá que si la tecnología en Argentina que si la de Bielorrusia que si la de la de Europa etc pero a veces se retardan las decisiones mucho tiempo ese es un proyecto estratégico ahí va avanzando ahí va pero lento hay que acelerarlo bueno entonces ese es un tema nuevo pero claro Silvia fíjate se van sumando temas ¿verdad? se van sumando temas entonces tenemos ya además del discurso de Chávez pero bueno ya ustedes terminarían eso ¿verdad? bueno algunos están está bien ok siguen pues pero van sumando el tema de la seguridad y yo sobre todo quiero recomendaciones para las soluciones de los problemas reflexiones teóricas y recomendaciones prácticas y cómo el partido se va a sumar a la batalla no ser un observador de brazos cruzados nada más ¿ve? no ¿cómo se va a sumar? ¿ve? la seguridad el tema eléctrico y ahora el tema de los bancos de los bancos el financiamiento y ahora el ecológico ahora el ecológico el ecológico ustedes pueden ir designando comisiones para cada tema para que ¿no? les den continuidad y luego vayan produciendo materiales ¿eh? para ir sumando temas porque al mismo tiempo hay unos unos objetivos propios del congreso los que son los estatutos eso es el programa ¿no? ¿cuál es el estatuto reglamento la organización del partido eso 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 no ha comenzado a debatirse eso será para enero diciembre ahora en diciembre correcto son temas muy importantes es muy importante cómo es que vamos a organizar el partido recordemos que vienen las elecciones legislativas tenemos que ganar esas elecciones dos tercios el congreso la asamblea perdón la asamblea nacional tenemos que ganarla y la campaña admirable 2010 y después viene el revocatorio que van a tratar de lanzarlo van a tratar de lanzarlo hay unas encuestas diciendo que Chávez está por el suelo bueno está bien yo hasta desde el suelo batallo yo no tengo problemas allá ellos allá ellos que si se lo creen mejor si se lo creen mejor yo no ahora por supuesto hay que solucionar muchos problemas que están afectando al pueblo y que el enemigo los utiliza y bien porque tienen muchos cañones radio televisión prensa rumores telefonito por ejemplo al pueblo repito hay que explicarle y explicarle bien el partido los gobernantes los medios comunicación del pueblo por qué se va la luz por qué se está yendo la luz por qué es necesario que se vaya la luz dos horas al día y dos horas más a lo mejor en la noche y llamar a que ahorremos por qué hay que cortar el agua pero avisarle a tiempo mire se avisa que mañana a las seis de la mañana se ve el agua bueno uno puede agarrar agua en la noche el que madruga coge ahora que corten el agua y no le avisen a nadie bueno eso molesta mucho y si es todos los días imagínate tú igual la luz pues se va la luz entonces uno puede desenchufar la nevera ¿verdad? a lo mejor uno agarra una carne que tenga en la nevera la mete en una cava con hielo se prepara pues apaga si tiene aire acondicionado prendió lo apaga ¿qué otra cosa? puede tener alguien una computadora desenchufa y le mete la batería ¿verdad? cargó la batería y la pone todo tiene solución si es de noche bueno uno busca tenga la linterna aquí porque se ve una lamparita de esa todo tiene solución pero hay que informar ¿por qué? explicar razonar y más bien eso produce que en la gente el sentimiento de agradecer porque me están informando y ahora yo sé más estoy estoy más informado tengo más conocimiento de la importancia de la energía eléctrica de la importancia del agua ¿por qué llega agua? ¿por qué no llega? ¿por qué llega la luz? ¿por qué no llegó? ¿por qué la tienen que apagar? porque si no se va se va por todos lados ¿eh? o como cuando uno va manejando y bueno voy a llegar tarde a tal pero bueno tengo que pararme aquí está lloviendo muy fuerte ¿cómo voy yo a seguir? allá entenderán no llegaré mañana etcétera uno la gente razona Fidel lo dice por ahí no hay nada más convincente que una verdad razonada verdades razonadas el partido tiene que ser portador de la verdad pero portador de las razones que sustentan la verdad con eso se pulveriza la mentira y el enemigo nuestro es pura mentira hay que pulverizarlo porque ellos están hechos de mentira ellos viven de la mentira viven de la mentira ya se puso oscuro ya apagaron la luz ellos y se puso oscuro oye que ya son las son las 6 son las 6 de la tarde bueno miren entonces yo pido que el congreso funcione por comisiones pero pero comisiones en vez de comisiones grupo de trabajo ese nombre de comisiones a mi no me gusta mucho mesas grupo de trabajo grupo de trabajo la mesa es una cosa como estática grupo el grupo se mueve va para allá va para acá grupo de trabajo puede ser o mesa que ustedes quieran ahora yo lo que quiero es darle al congreso la máxima utilidad política estratégica el congreso debe tener autoridad y debe asumirla yo lo dije el gobierno se pone a la orden del congreso y si lea los diputados revolucionarios y deben estar a la orden del congreso para venir a explicar a entregar documentos a que el congreso tenga como actuar es un congreso extraordinario ojalá decía yo congreso admirable que sea como el motor de arranque de la campaña admirable de la campaña admirable el motor de arranque de la campaña admirable que va a arrancar va a arrancar el 10 de enero porque ese día se cumplirán 150 años del asesinato de la muerte en combate asesinado por los traidores fíjense ese es otro ejemplo Zamora Zamora lo mandaron a matar de su propia fila y lo mataron lo mataron donde mataron a Zamora donde cayó Zamora era imposible que llegara una bala enemiga y menos en el ojo pa no estaba muy lejos los fusiles de entonces no daban pa tanto andaron a matar y todos los compañeritos de Zamora llegaron a presidente de su estado mayor todo y ninguno hizo el más pequeño intento por hacer pero nada nada de revolución nada Guzmán Blanco Falcón Linares Alcántara me falta uno Joaquín Crespo Joaquín Crespo el que murió en la Mata Carmelera todos terminaron aburguesados el peor ejemplo fue Guzmán Blanco que se la pasaba en París y quiso convertir a Caracas en una pequeña París ustedes ven ahí el arco de la Federación que se va asimilando al arco del Triunfo una parodia y luego la iglesia paguita que tiene las púas tipo las iglesias de París que bordean el Sena porque se la pasaba en París y buen vino y buen queso francés y hablando francés ¿ves? y no hicieron nada por el pueblo y así terminó el siglo XIX de traición en traición y llegó Tiriano Castro y pum lo tumba Gómez también lo traicionó también ¿ves como venimos nosotros? de traición en traición ¿ves? así que yo formo parte de la legión histórica de los traicionados ¿ves? yo formo parte de esa legión de una columna pongan adelante a Bolívar Huaycaipuro es el primero a Huaycaipuro lo matan porque lo traicionó un indio y le dijo a los españoles de donde estaba y llegaron allá quemaron la choza le mataron la mujer le mataron los hijos chiquitos una hija y sal ah ah bueno Cristo se va delante de nosotros ¿está bien? Cristo perdóname tú claro yo estaba hablando de Venezuela pero la legión es larga Cristo y si metemos al mundo imagínate tú Cristo va delante de esa legión los traicionados de la tierra como para escribir un libro yo Dios me libre no por mí repito por la patria ¿eh? entonces es una de las batallas que tenemos y que tenemos que dar duro duro para que esa legión yo incluso creo que la victoria nuestra se regresará así me lo imagino en este momento tú que nombraste a Cristo ahí va adelante y más atrás van mucho y va Bolívar y va Zamora y va Cipriano Castro y van mucho y van los los de Cantaura que estaban infiltrados y traicionados y los mataron allá toditos y los de Yumares ¿eh? pero los traicionados los que fueron vendidos pues por su propia gente no por el enemigo a Cristo lo vendió a su propia gente ¿eh? entonces ¿sí? debemos serlo sólida ahora digo yo que nuestra victoria y pido a Dios que así sea será la reivindicación de los traicionados serán victoriosos serán la victoria pues de todos ellos sobre todo los venezolanos y como Cristo es de todas partes también Cristo es venezolano porque es de todas partes Bolívar cuando nosotros triunfemos pero de verdad triunfemos Bolívar se reivindicará de su soledad de su dolor de su laberinto y Zamora brotará de nuevo como humildemente te lo digo yo en un poema que es como premonitorio unos versos que le escribí a mi abuela Rosa Inés cuando murió y llorándola escribí algún día mi vieja querida quizás algún día entonces me voy imaginando cosas si llega ese día el día de la victoria definitiva entonces yo digo y entonces y entonces la sonrisa alegre de tu rostro ausente llenará de luz este llano caliente y un gran cabalgar saldrá de repente y vendrán los federales con Zamora al frente y las tropas de Maizanta con toda su gente por ahí va los versos ¿no? ahora al final pero fíjate al final eso sí si ocurre la victoria si no al final entonces yo digo me salió del alma digo o quizás nunca mi vieja llegue tanta dicha por este lugar y entonces solamente entonces ya al final de mi vida yo vendría a buscarte mamá rosa mía llegaría a tu tumba y la regaría con sudor y sangre y hallaría consuelo en tu amor de madre y me llevarías por otros lugares a cantar canciones y a lanzar un grito que nunca se apague eso es en el otro caso pues ¿eh? en el otro caso en el otro caso ahora yo tengo mucha fe y fortaleza en que nosotros vamos a vencer estamos venciendo y venceremos pero lo que quiero decir es que tenemos que afilar la espada de la moral afilar la vista agudizar los radares del alma y del entendimiento ¿eh? y fortalecernos mucho más mucho más mucho más tener eso disciplina cada uno cada una y en colectivo por eso el congreso es eso extraordinario y yo quiero quiero que sea admirable no me atrevo a declararlo admirable como Bolívar lo declaró antes de que ocurriera claro entiendo era su última carta congreso admirable pero al final no fue ni admirable ni fue nada lo acabaron los santanderistas y algunos errores que cometió su propia gente la de Bolívar que al final casi todos terminaron aliados con los asesinos de Bolívar es verdad porque uno da dolor ver a un Carlos Zublet que vio morir a Bolívar y a los pocos años era presidente aquí y andaba con Páez pero al final se sumaron pues casi todos no todos porque muchos se alzaron como Francisco Farfán Santiago Mariño ¿eh? alzaron contra Páez tuvieron el coraje de alzarse contra el Centauro que no era cualquier cosa era un verdadero caudillo militar y popular tenía mucho prestigio Bolívar lo dijo en el diario de Bucaramanga Páez es la amenaza más grande que tiene la patria ¿por qué? porque tiene mucho prestigio entre los llaneros y entre los soldados que son nuestros ¿cómo es? nuestros cosacos son nuestros cosacos y además es muy ambicioso no tiene límite su ambición Páez cuidado y ahí está no se peló Bolívar ¿de? entonces seamos como Bolívar no como Páez y habrá patria seamos como Cristo como el Che ¿de? seamos como Danilo como Fidel carajo ¡viva Fidel! bueno vamos a terminar vamos a terminar debe ganar Evo Morales desde ahora decimos ¡viva Evo! ¡viva Bolivia! ¡viva Bolívar! bueno mira vamos a cantar el himno pues el himno del partido pon el himno del partido ahí ¡adalante! ¡Fuente! con la emoción del poder popular en acción y tan que es la hora del pueblo tomamos la grinta de nuestra nación ¡viva! es el honor el valor que nos quiere en el sur al que sube que es pueblo glorioso y el ron que es la arena de la esclavitud el que sube unido con pasión de todo el sueño de libertad y de la gana la chacubrita va construyendo la patria socialista son dos millones una sola un pueblo libre de ser de la evolución y amor y gente y el gran mañana vamos formando la patria que es la soberana triunfo es unión socialismo la liberación solidario es el tiempo de vida amor la semilla de un mundo mejor es la verdad una solta que enciende la paz al que sube lo encarga el destino de alumbrar caminos por la dignidad el que sube unido con pasión que toma el sueño del libertador y lo encarna hasta su vista está construyendo la patria socialista con tres raíces como espira son flores del árbol de la situación son nuestros héroes que a la docía y con Bolivia y Zambora y Bolívar unir a América en una nación en su reto del libertador alerte el mundo que ya camina que hace justicia la espada de Bolívar somos millones nubias solados un pueblo libre es revolución somos pretentes llegan mañana estamos formando la patria soberana y e y y y y y ¡Suscríbete al canal!